Muy buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a los domingos, pero hoy no va a ser un vuelo, va a ser tarde de control aéreo y una tarde muy especial porque os tenemos preparados desde la división española de IBAO un pedazo de evento de los que hacía mucho tiempo que no se veía por Madrid. Ya sabéis que normalmente cada X tiempo se suelen hacer en Madrid, de hecho la última vez fue en aeronáuticos donde yo estudiaba los RFOs, los Real Flight Operations, donde nos juntábamos todos para dar control aéreo presencialmente, dando servicio a casi todas las dependencias de Madrid-Barajas. ¿Qué pasa? Que bueno, pues por el tema de COVID pues esta vez no se ha podido hacer presencial, pero lo mejor de todo es que vamos a estar, pues he contado 15 dependencias abiertas para dar servicio a lo que es el penúltimo evento del IBAO 7M de los 7 de los 7 millones de horas de IBAO España. Así que esperemos que os guste, como digo es un puente aéreo Madrid-Barcelona. En este canal vais a poder ver el... bueno pues todo lo que es la parte de Madrid-Barajas porque yo estaré controlando en dos de las dependencias que vamos a abrir. La primera parte del evento vamos a dar servicio desde mi canal a Torre de Salidas, la Torre Norte de Madrid-Barajas, y en la segunda parte del directo pues estaremos en la plataforma sur dando servicio de rodaje a la T1, a la T2, a la T3, a la terminal de aviación de carga y a la terminal de aviación ejecutiva. Así que ese es un poco el plan de hoy. Antes de empezar el evento que comenzará aproximadamente sobre las 4 de la tarde, hora local en España, tenemos un pequeño briefing con todos los controladores que vamos a dar servicio en Madrid-Barajas, ahora en la división española de Discord de IBAO. Es ahora a y media y bueno pues lo he decidido streamear porque también me parece interesante que veáis un poco cómo son esas reuniones, esos briefings que se llaman previos a la sesión de control donde pues vamos a hablar todo, preguntar dudas y demás. Entonces bueno como digo empezará el evento a las 4, hora y media nos vamos a ir a hacer el briefing y bueno pues la verdad es que va a ser una tarde muy interesante. Como digo Madrid-Barajas posiblemente suba a los aeropuertos más con más afluencia de tráfico en el mundo de IBAO. En mi canal vais a poder ver que eso es lo que mola todo el tema de lo que es el aeropuerto en sí. Tengo conectado el Microsoft Flight Simulator con el Aurora a través de la herramienta de IBAO que se llama Artifice, como hicimos en el último directo de control aéreo. Yo ahora mismo tengo aquí pues todo lo que es la torre de control, tres pantallas, o sea yo ahora mismo veo todo lo que es la zona de la T4 satélite, las 36 izquierda y derecha y tengo aquí un joystick a mi lado. A ver un segundito que se me ha quedado aquí pillado el cable. Vale, yo tengo aquí un joystick para poder mover la cámara de la torre como si fuese una especie de cámara de estas virtuales y demás. También tengo aquí abajo el radar que no sé si se ve, quizás ahí se ve un poquito. Ahí tengo el radar preparado y bueno pues al final vamos a intentar como digo replicar lo mejor que podamos las operaciones de Madrid Barajas. Y para todos los que habéis venido a esta primera parte del directo tengo una sorpresa para vosotros y es que ya lo ha anunciado por mi Discord, también por Twitter, pero bueno entiendo que no todo el mundo le puede interesar. Gracias a Jorge, de hecho es validador de tapas en IBAO España, nos ha cedido una clave, una key para poder desbloquear el ciclo AIRAC 21.04 que es el actual en Simbrief. Y ya si alguno se pregunta qué es un ciclo AIRAC, el ciclo AIRAC es un conjunto de datos de navegación que te permiten pues tener toda la información actualizada para crear planes de vuelo y demás. Entonces todo esto se inyecta al programa Simbrief o mejor dicho a la página web Simbrief, que es un una página que te replica un poco, por así decirlo, la documentación que te emite el que te despacha el plan de vuelo. Pues toda la ruta, los perfiles, el peso, el mass and balance, el combustible necesario. Es muy importante que en este tipo de páginas pues tengáis actualizado el ciclo AIRAC a la última versión para que bueno pues las rutas que sigáis sean las más actualizadas posibles. Entonces hoy vamos a sortear, de hecho ahora mismo en dos minutos antes de que vayamos al briefing, esa clave. Y nada, pues saludaros a todos en el chat, bienvenidos a todos. Veo muchas caras conocidas. Nibai Polar, Javi, muchas gracias por estar por aquí. Lucas, Escri, bienvenidos. También Íñigo. ¿Quién más tenemos por aquí? Molplay, Pablo también, Limer Legacy, Jesús Arenas, muy buenas tardes. Rick, ¿qué tal? Jonan, Oscar, muy buenas chicos, bienvenidos. ¿Quién más, quién más, quién más? Vale, creo que no me sorteo. Vamos a hacer el sorteo antes de que llegue, que de que sea la media. Tenemos cuatro minutos. Os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Vamos a ir al Tolkien Banner. Vamos a ir a GIFAWAY. Vamos a activar que los moderadores también se puedan llevar el premio. Vamos a poner que sea con una palabra. La palabra que tenéis que poner en el chat va a ser AIRAC, ¿vale? AIRAC en mayúscula. AIRAC en mayúscula. Esa va a ser la palabra. Ya la tenéis activa. Según vayáis poniendo AIRAC en el chat, iréis apareciendo aquí a la izquierda como posibles ganadores de esa palabra. Rick ya la ha puesto. Jesús, no sé por qué no has salido. Ahí estás. Vale, ya vais apareciendo. Muchísimas gracias, Francesco, por ese follow. Muchas, muchas, muchas gracias. AIRAC en el chat, chicos. Si os queréis llevar esta... Aircrack. Si os queréis llevar esta aquí, ¿vale? Luego el ganador que me contacte por Discord, ¿vale? Que me mande un mensajito por Discord y os la mando, ¿vale? ¡Ojo! Alfa Fasecas con S Prime. Muchísimas gracias. Bienvenido a bordo. Bienvenida a la tripulación. Gracias, chicos. Mientras que estáis poniendo AIRAC, os voy a enseñar qué es realmente esto, ¿vale? Cuando vosotros os metéis a Simbrief y os creáis un plan de vuelo, ¿vale? Y antes de que os lo despachen, justamente aquí tenéis AIRAC Cycle, ¿vale? Aquí tendréis el 1801, el 1802, que es el que dan gratuitamente del año 2018. Y bueno, pues si queréis desbloquear el nuevo, el actual, del año 2021, el ciclo 4, pues aquí tenéis esto. Entonces esto os permite que las rutas que os genere el plan de vuelo, pues será bastante bien. Y luego, pues os genera unos planes de vuelo muy chulos, como por ejemplo, este que voy a enseñar. Chicos, AIRAC en el chat, AIRAC en el chat, que no tenemos mucho tiempo, que si no los de Discord me van a matar. Voy a enseñar un poco, mira, os voy a enseñar un poco qué es esto. Si le damos a Generate OFP, ¿vale? Esto es Simbrief, para quien no lo conozca. ¡Toma ya! Limber Legacy. Cinco besazos ya. ¡Qué grande! ¡Tremendo! ¡Que tengas un buen control! ¡Luego vuelo yo desde LBL! ¡Llegares sobre las 5 de la tarde UTC! ¡Perfecto, tío! Cinco UTC son siete, me pillarás en rodadura. Entonces si te vas para la T1, T2 y T3, te daré control. Chicos, esto es Simbrief, esto es lo que te genera Simbrief. Es un plan de vuelo operacional con todo el combustible. De hecho, bajamos para acá y tenemos la ruta, los mapas y demás. Así que bueno, si queréis desbloquear el último ciclo, el 21.04, ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es a Irak en el chat. Le vamos a dar ya. Dejo un minuto en cuanto sean y 29 y 15 segundos le doy. Edward no está participando, Microgris no está participando, Stream Elements tampoco, el resto yo creo que sí, ¿verdad? Lo bueno es que una vez que desbloqueéis el 21.04 lo tenéis para siempre. Es decir, no lo vais a perder. Entonces no empezaréis desde el 18.02, podréis empezar a usar desde el 21.04, aunque no compréis uno nuevo. Esto, la gente que tiene Navigraf, pues lo bueno que tiene es que lo tiene siempre, ¿no? Pero bueno. Javi, muchísimas gracias por ese host. Muchas, muchas, muchas gracias. Rápido, chicos. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. 30 segundos para que empiece el briefing. Go, go, go. Doy 10 segundos, doy 10 segundos. 10, 9, 8, hay Irak en el chat, 5, bueno, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ojo que Edward ha entrado, ¿eh? Ojo que Edward ha entrado. Microgris que no quiere porque ya tiene Navigraf. Así que le doy ya. Muy buena suerte a todos. Y el ganador es Startup Ibao. Pues Startup Ibao, tienes que escribir algo en el chat para, bueno, saber que estás por aquí. Tienes un minuto si no le volvemos a dar. Así que Startup Ibao. Tienes que escribir algo en el chat para llevarte esa clave. Tienes un minuto, 40 segundos si no se vuelve a resortear. De momento no escribe nada. Ojo que se puede resortear, ¿eh? Ojo que se puede resortear. Por aquí estoy. Vale, perfecto. Pues Startup Ibao, háblame por Discord. Ponme que eres tú. Y nada, pues te llevas la clave del ciclo Irak. El Discord te lo están dejando por ahí los moderadores. Entras y aparte a la derecha del todo está mi usuario. Me mandas un privado y por ahí te mando la clave después del directo. Así que nada, enhorabuena Startup Ibao. Y ahora sí, nos vamos ya para hacer el briefing, chicos. Moderadores, si me volvéis volver a cambiar la categoría a Microsoft Flight Simulator, que nos vamos ya para el simulador. Ya tengo por aquí preparado todo lo que es el setup. Vale, y vamos a contactar ya con los compañeros que estarán a punto de empezar ese briefing, como digo, en la división española. Vamos a buscar el chat donde estén reunidos. Aquí está. Vamos para adentro. Buenas tardes. Chicos, ¿lo escucháis en el directo a los de Discord? Se les escucha, ¿verdad? A ver, para el primer turno, Torre Norte, eso ya se está. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, vamos a hacer el briefing y a ver qué tal va. A ver qué tal va. Oye, por cierto, chicos, todos los que estéis en el directo, ¿me hacéis un favor? Sí, gracias a Dios. ¿Me podéis hacer un favor, por favor? ¿Le podéis meter un retweet y un favorito a este tweet? A ver si conseguimos que controladores, la cuenta de controladores de España lo vea. Sería tremendo. ¿Os acordáis cuando conseguimos que Twitch España me respondiese? A ver si conseguimos que controladores haga un retweet, chicos. Vale, pues voy a ir empezando. Let's go, chicos. Apoyar ese tweet, por fin. Go, go, go. A ver si responde controladores España. Sería buenísimo. Seguramente, como hemos visto en los últimos eventos, Aurora se cae bastante. Sobre todo cuando se hace cambio de controlador. Entonces, si no necesitáis alguna pregunta de Aurora, recomendable IVA. Yo personalmente voy a estar con IVA. Bueno, señor. Hola. Hola. Bueno, rápidamente, ConfigNorte, Íñigo y recomendamos IVA, si no te hace falta Aurora. Luego, vamos a ser muchos en los canales de Discord, ¿vale? Así que mantengamos, si es posible, bastante silencio, porque vamos a ser bastante, sobre todo en el de Ground y Torre. Luego, empezando con Torre, GMC y Deliveries, vamos a intentar conectarnos un poco antes. Los slots empiezan a las 14 Zulu, así que si podemos estar 15 minutitos antes ya conectándonos por lo menos las principales, así podríamos arrancar antes, ¿vale? Una cosa que casi siempre hay fallo es los... Estoy ahora callado, ¿vale? Chicos, estamos escuchando a Álvaro. ...torre inferior son Barajas, no Madrid. Luego, también os vamos a compartir, cuando venga Alex, os vamos a compartir la tabla de... Hoy me va a ser complicado el chat, ¿vale? Lo siento. ¿Sigues teniendo la chuleta de fraseología? Sí, Edward, háblame por Discord, háblame por Discord, por privado, luego te la paso. Y Delivery, los dos Delivery. ¿Una pregunta, Álvaro? Dime. ¿Tenéis los stands en la tabla de los slots? Los stands de llegada, no. Vale. No están en... Los slots son principalmente salida de llegada de llegada de llegada. Gracias a Javiation, muchas, muchas gracias. No lo explico, pero la idea principal es que la torre en llegada, es que creo que es Borja, le pregunte mínimo la terminal. Tampoco vamos a ir diciendo que stand, porque eso nos volvemos locos. Terminal y ya está. Y entonces, eso que lo pregunte Borja, y entonces ya Center Ground no tiene que preguntar nada y no se colapsa. Y luego, la posición Planner. Esta es una posición nueva, ¿vale? Principalmente le importa a los que están de Delivery, ¿vale? Pero, básicamente, si alguien no tiene su slot o pierde su slot, estilo, si está en la T1, T2 y T3, y le quedan 5 minutos para despegue, no llega ni de broma. Entonces, ahí es cuando se le pasa el plan. Y esta persona, básicamente, es la que se encarga de re-assignar esos slots, ¿vale? Delivery, no está, pero bueno, así lo vamos haciendo todos un poco. Niveles de vuelo hacia Barcelona, todos par, ¿vale? Todos. GMC, Ground. Los retrocesos, intentamos hacerlos en orden y sin bombardear a Center Ground, que es una posición bastante frágil, ¿vale? Y vamos a intentar no colapsarlos. Luego, más, estilo, una hora dentro del evento, tendremos dos Follow Me, probablemente. Luego, les asignaremos una plataforma a la que estarán, pero me imagino que T4 y 1, 2 y 3. Serán las más probables en tener un Follow Me. Si luego viene alguien más y se apunta, pues tendremos un tercero. ¿Alguien necesita que explique las zonas y las diferentes excepciones y cosas así de GMC? Vino, lo hace falta. Esto sí, Álvaro, te voy a pedir un favor. ¿Me puedes pasar el color ship de Madrid o Barajas? No sé si lo tienes. ¿Color ship de Barajas? Sí, aún no... Perdón, el sector de Madrid. ¿Divac? ¿Divac o de Aurora? El Divac, Divac. Vale, sí. Oye, chicos, ¿alguno en el chat sabe cómo mantener el Discord en Always on Top? En plan, que siempre se queda abierto. ¿Hay alguna forma de hacerlo? ¿Hay alguna forma de hacerlo, chicos? Que bien habla Álvaro, ¿eh, Rick? Desde la T1, 2 y 3, desde la T4, desde la T4 Satellite. Si vais al canal de eventos, se puso esta mañana más o menos cuánto tiempo se necesita. Obviamente, no hay que llevarlo súper estricto, pero si alguien... Ah, qué chulo, chicos. 15 minutos tarde, a no ser que Delivery te lo haya pasado recientemente, que eso quiere decir que ha tenido nueva reasignación de slot, pero si llevan tu frecuencia a 15 minutos, pues a lo mejor no necesitas reasignarse. Las salidas hacia la... Hay una chincheta arriba a la derecha. 2,5 minutos. No, pero esa es para mensaje fijados. Entre estos nos va a dar tiempo a sacar uno hacia otro destino, ¿vale? Otro espacio dentro de destino y otro punto, ¿vale? Los que nos hagan por pinar los podemos intercalar por en medio, ¿vale? Y después la 3-6 izquierda, indiferente, ¿vale? La 3-6 izquierda se puede sacar paralelos. ¿Cómo? Repite eso, repito eso, Álvaro, por favor, que eso me afecta a mí. La torre de salidas, 2,5 minutos entre salidas hacia pinar, hacia Barcelona, ¿vale? 2,5, no ponía en la tabla que eran 2. 2,5. Vamos a dejar 2,5. Vale, vale. Intentaremos intercalar, y esto también te lo haré a Center Grau, intentar intercalar las salidas hacia otros puntos. Vale, ¿y lo que decías de pinar? Salidas hacia pinar, estilo no únicamente a Barcelona, pero a pinar. Todo lo que salga hacia pinar, para que no le afecte a ruta, tienen que ir con 2,5 minutos. Vale, y el resto entiendo que según cómo te habla, ¿no? Sí, chicos, es el Latin VFR. Incluso, malo. Estilo soltando bastante rápido. Vale, y el tema de las salidas paralelas, que me dijiste ayer que podía haber alguna excepción o algo. Si salen todos por RNAF estándar, si salen todos por RNAF estándar, pueden salir paralelas. Vale. Y si no entiendo, que con el espaciamiento de 3 millas diagonales, ¿no? En cuanto el otro salga de la star, estilo las star de la... digo, las sids de la 3-6 derecha te sacan por la derecha. Si alguien va a salir por la 3-6 izquierda por un túnel, que no debería, si uno no debería darse el caso, dejas un tiempo de más. Pero más en general, paralelas está permitido. Vale. Luego, la torre de... ¿Alguien va a preguntar algo? Te puedes poner en segundo plano. Sí, sí. Está muy rápida de esto. Por aclararlo un poco mejor, para que esté más tranquilo, Santi. O sea, las únicas que no se pueden sacar en paralelo son lo que decías, las que de la izquierda se cruzan luego hacia la derecha, que van como hacia el norte, ¿sabes? Vale, entendido. Salidas esas raras. Y en caso de que suceda así, tú lo que puedes hacer es considerar como si fuera una única pista. Vale. Generalmente suelen ser aviones heavies, los que usan esas sids. Entonces... Lo suyo sería aplicar dos minutos. No sería de aplicación, estela turbulenta como tal, pero te puede servir de referencia. Vale, de acuerdo. Luego, torre de llegadas. Las M-Rod, mínimo un rowo y opción así, times. Cuando un avión aterriza, antes de que el libre pista tiene que transferirse ya a rodadura y se le instruye, si sale por la 3-2 izquierda, que es el más problemático, al far sur corto es la siguiente puerta. Y entonces ya no es que la siguiente salida libre. Vale. Las velocidades no se tocan, ya se encarga al final, y es para transferencia a tardía. Digo que eso sea aquí un problema. Vale. Los documentos chicos de falsología los tenéis en el rol de Discord de ATC, ¿vale? En el ATC llevan documentos. Está ahí subiendo las chuletas. Habías dicho, preguntamos la terminal ya, según este. Efectivamente. Cuando están llegando, preguntáis la terminal o si no os ha dado, y lo ponéis en la etiqueta, si no os ha dado tiempo a preguntar la terminal antes de que aterricen, le decís, llame en centro, llame en rodadura, llame en rodadura y reporte en terminal en cuanto al final. Vale. Sí. Y entonces ya en rodadura, centro no tiene que ver y no colapsar. Vale. Aproximaciones. Vamos a seguir regla estándar. 3-2 derecha, los que vengan al este, 3-2 izquierda, los que vengan al este, como regla general. Luego la izquierda va a estar como para descongestionar. Si director o whisky ven que la derecha pues ya está bastante llenita y que director ya tiene una presecuencia montada y vienen dos demás, podemos empezar a desdoblar hacia la izquierda un vector 2-7-0 por el sur. Lo vamos haciendo por ahí para. Mucha gente no va a seguir los clearance limit ni las velocidades. Vamos a asumir que no lo van a seguir. Entonces, los clearance limit, si queremos que entreguen una espera, si lo vamos a notificar, no vamos a asumir que lo sepa. Y las velocidades, cuando estén en el clearance limit o en el IAF, ya 2-2-0 y si vamos a... Eso es Captain Guerrero, 3-2 derecha si vienes por el este. Lo digo por si quieres ir preparándola. Si ves que alguien te queda muy separado, pues bueno, ya sabéis vosotros cómo se hace. Lo voy a enseñaros a controlar. Y vamos a intentar evitar las... las... secuencias paralelas. Estiro llevar dos tráficos paralelos separados porque eso en Madrid para la cremallera le crea final un marrón bastante gorda. Entonces, lo mejor en abanico hacia el IAF, unos 6.000 pies, unos 5.000 pies. Luego, director transferir a final como solo indicativo, ya solo como recordatorio y si queréis incluso que Whisky le transfiera a director con solo indicativo. No sé... Íñigo y Josu si preferís eso. Hombre, Whisky no creo que importa mucho. Director... Bueno. Director, director. De Whisky a director con solo indicativo. A mí me da igual. Bueno, lo habláis en el momento si no... Una pregunta. ¿Se puede repetir lo de las pistas, por favor? Que no está muy atento. Las pistas. Vamos a trabajar en general de estándar. Todo lo que venga por el este. Los típicos de la 3-2 derecha, 3-2 derecha, los de la 3-2 izquierda, por la 3-2 izquierda. Y luego, la 3-2 izquierda, ¿vale? Es la que probablemente esté menos usada. Entonces, si necesitamos descongestionar, hay alguno que nos viene por texto o hay alguno que tampoco es en su caso, va muy lento, tal, lo matamos por la izquierda. Álvaro ya más mentalizado. Sí, bueno, escuchad, no creo que estéis haciendo micro yorso y ningún plan malévolo, ¿no, cabrones? Ven que es necesario descongestionar, pues un vector por el sur. Yo, Lander, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Pero en general, todo por la derecha y así de, y sobre la izquierda para descongestionar. Deberían de venir. Ojo, mirando ni ya cómo sabe fraseología, ojo ya, tremendo, tremendo. Final, que no está Rodrigo, pero, y tampoco está con el proceso de supliego. No, y no mañana. Si alguien la está liando mucho en final, que cabrón es que soy estilo. Rumbo 2-7-0 y que no debería de generar conflicto porque los que van para la derecha siempre van más altos. Y para director, que le cambio la pista para la izquierda y se le presecuencia de nuevo. No vamos a intentar darle vueltas por la zona de final porque entonces se monta ahí un batiburrillo que nos volvemos locos. ¿Vale? Y CTR, cuando das autorización para la star, ¿vale? Menciona los clearance limit. En teoría no es necesario, pero... Vale, copiado. Pues ya estaría. Tengo una duda, Álvaro. Dime. Alex, el otro día, cuando me dijiste si me atrevía con alfa whisky, pero he visto el cuadrante y estoy en... Sí, sí, sí. Ah, vale. Pensé en error. Vale. Es que... No, no. Es que... Desde entonces hubo vueltas. Vale, vale. Perfecto. Nada, nada. Entonces, bueno, te hemos puesto al final en eso, pero sí. Vale, vale. Green Reminder. Bueno, perdona, Javier. Dale, dale. En la parte de plataforma de la satélite, la parte de november, por november 10, eso es parte de central, ¿verdad? Noember y Bravo es centro, sí, pero ahí se puede desdoblar un poco si queréis. Si... Si central en ese momento está de acuerdo con desdoblarle Noember y Bravo al faico, se le puede... se le puede dar, porque yo creo que en general vamos a mandar todo por Mike. Ok. estilo a veces mandan por Bravo en la vida real, pero sí, sí, Dudo que nosotros hagamos eso, porque además si no luego la gente se oscura. Vale, lo que quería, lo que quería decir, es algo bastante obvio, pero habiendo mucho tráfico en el Discord, el push to top, ¿vale? porque si no es una faena. Y bueno, como cosa adicional, en mi caso tengo el Artifice montado, estoy en directo y bueno, pues si queréis ver un poco cómo se ve la primera parte, la T4 satélite y toda la zona de salidas y luego la T1, tenéis por ahí el directo ya activo. Muy guay, gracias. Pues... Pues ya está. ¿Alguna duda más? ¿Necesitáis algo más? Yo, si fuera posible, me gustaría coordinar un minutito con Borja, que creo que es el que está en rodadura dentro de las primeras horas, ¿verdad? Sí, así es, dime. Vale, voy contigo, voy con vosotros porque soy alfaico también. Sí, ir distribuyéndoos por los canales, ¿vale? Las plataformas, sobre todo, si queréis ir abriendo, alfaico todavía no te va a dejar por el Nota, pero las demás rodaduras si queréis ir abriendo, aunque bueno, creo que Gabriel no está así que no podrá todavía abrir por el video. Rodaura, ¿nos vamos a Ruta 1 Tower más grande? No, ir a Ruta 2 Tower más grande. Debería de haber de haber... A la Ruta 2. Perdón, la costumbre de Bilbao. Vale, pues, perfecto. Pero entonces, la diferencia entre Ruta 1 y Ruta 2 para las torres, ¿cuál va a ser? Nada, nada, todos a Ruta 2. Estilo, los GMC y las torres, todos a Ruta 2, ese va a estar bastante llenito, pero tiene que estar juntos. Y después Ruta 2 a PP y a PP. Ok. Este canal que debería quedar libre, si queda libre y veis que dos os tenéis que subir a coordinar, lo tenéis aquí. Estaba pensando, Álvaro, lo que has comentado antes de las salidas sucesivas, de los dos minutos y medio. Sí. Realmente, lo de los dos minutos y medio son los slots, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. No, quiero decir que igual hay un momento en que al principio no sale nadie o hay una, lo que sea, hay un valle y hay muchos, o sea, no salen, no sale nadie y luego de repente se arma mucho lío en los puntos de espera y se saturan mucho los puntos de espera. En esos casos se puede sacar con coordinación con Departures, se puede sacar cada menos en barajas prácticamente puede salir uno cada minuto redondeando. Lo que va, exacto, lo que va hacia Barcelona y Pinar es lo que tiene que estar más regulador, lo demás puede sacar de debajo. Sí, sí, pero vamos, me refiero que incluso los que van hacia Barcelona que no hace falta que salgan estrictamente cada dos minutos y medio si hay un poco de saturación en el punto de espera y antes no ha salido Andoni, triple dos, continúe, aproximación, tráfico, corta, final, espera de autorización tardía. Entonces, para que si vemos el que esté en torres salidas que se está manteniendo de aquí a piloto nada, ¿eh? Hasta que no va a haber control, hasta las ocho de la noche, hasta las ocho de la noche, chicos. No voy a intercalar nada, pues que no pasa nada porque salga cada minuto y medio durante un ratito, ¿vale? Que luego ya eso en el aire se separa, no hay problema. Digo, también para que no se nos saturen demasiado los puntos de espera. Vale, o sea, que en teoría dos minutos, dos minutos y medio en caso de que vaya a Barcelona y si vemos que se congestiona lo sacamos cada minuto y medio. Sí. Y si ves que tienes alguna salida Nando o alguna salida Robledillo, lo puedo guardar un punto antes. Vale, otra cosa, ¿está por aquí salidas? Cristian, creo que salidas. Vale, Cristian, ¿vas a querer que coordinemos vía baili los sueltos y los sujetos o todos en principio sueltos? En principio todos los sueltos, ¿no? ¿Tú eres torre? Torre salida, sí. Vale. Te lo digo porque a mí no me cuesta nada mandarte por baili los tráficos si me los quieres sujetar a un inicial diferente como tú veas. A mí me da igual. Sí, me da igual, como a ti más como lo que sea. Vale, pues abro baili y te los voy pidiendo suelta por baili, ¿vale? ¿Estamos todos entonces ya listos por aquí? Yo, por mi parte, sí. Un minuto con rodadura centro y preguntarte dónde está la tabla de los slots. Sí, espérate. Andoni, triple dos, viento, 2, 0, 0, 4 nudos, pista, 3, 2, derecha, corrección, 3, 2, izquierda, autorizado aterrizar. Sí, le tenéis que mandar a... Buenas tardes, el jameco. Una cosa, ¿dónde se puede... es para que os... ¿Cómo, cómo? ¿Dónde se puede ver dónde va a haber control? Barcelona, Barcelona, Madrid, Uruguay. ¿Habéis probado los planner? Sí, los probado, por favor. Sí, pero ahora digo. No, pero hasta dentro de X minuto. No, es que lo he puesto todavía no estoy conectado, chicos, todavía no estoy conectado, ahí va, vale, no estoy conectado, ahí va, por eso no sale nada. Pero que lo pruebe porque luego yo no voy a estar muy católico. Tengo que conectar primero a Aurora y luego el... Mandar con las frases. El artifice. Yo voy a testarlo yo ahora y ya... Vale, gracias. Sí, está funcionando. Vale, perfecto. ¡Toma ya, Andoni! Gracias, tremendo, muchísimas gracias. Seis mesazos. ¡Ojo! ¡Has desbloqueado la diamante! ¡Has desbloqueado la diamante, ¿no? Vale, igual mientras viene voy a poder hablar con... ¡Has desbloqueado ya la diamante! ir bajando, ir bajando, ir distribuyendo hasta abajo. Aquí podéis ir abriendo y todo. ¡Ostras, qué bueno! Vale, chicos, pues vamos a ir bajando a ya controlar. Nada, chicos. Eh, Andoni, muchísimas, muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Ricky, muchísimas gracias, bienvenido. Yo tardaré cinco minutos porque tengo que conectar primero el Artifis y hasta que abra, pero os aviso antes, ¿vale? Estoy en ello yo también. Vale, perfecto. Una cosa, echo la medallita del miedo y ya. Hostias, esa va a ser buena. A mí me suele pasar a las dos horas, o sea, a ver cómo lo hacemos. Por eso lo hago antes. Ya, pero es que ahora mismo no tengo ganas, tío. Yo voy sin ganas. A las malas, a las malas, le digo a Rodadura que le se meta un poquito de delay en el tacto y ya está. Vale, chicos, a ver, voy a minimizar ya el Discord. Esto por aquí. Yo también ya estoy por aquí. ¿Qué iba a hacer yo? Nada, Andoni, tremendo, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. En general, con Rodaduras y Torres que más o menos estamos aquí, es posible que, por saturación en radio de frecuencia o lo que sea, no podamos atender muchas veces a coordinación. Entonces, pues, mandáis por texto, que es igual un poco más fácil de ver. Si veis que por coordinación de voz no funciona. Vale, de acuerdo. Vamos, pero de todas maneras, cuando empiece el evento, yo haría, vamos, lo justo y menos. Lo justo y necesario es que tampoco a veces se puede coordinar por lo mínimo necesario. Pero es que... Ya, ya, ya. Vale, vale, sin problema. Nos falta atender, ¿no? Sí. Jorge, que está bien. Vale. Borja, perdón, sí. Vale, chicos, pues, los que estáis ya en Twitch, vamos a empezar. El evento comienza en menos de 10 minutos. Vamos a empezar en Torre Norte. Estamos ya conectados a lo que es el simulador. Y, bueno, a ver qué tal. Voy a bajar un poquito la voz a los compañeros de Discord. Pelín. No, me va bien. Se sigue abriendo el artículo. Ah, sí. Vale, perfecto. Voy a subir ya el volumen del juego. Os lo voy a activar ya para que se escuche bien a los aviones. Y vamos a ir haciendo ya las conexiones, ¿vale? No hay tanto control ni en la vida real. Sí, sí, en la vida real hay muchos controladores. Te voy siguiendo mientras estoy con el GNAF. Perfecto, Jotaval. ¿Té la tablet preparada? Sí, sí, la tengo preparada, chicos. Vale, pues vamos a hacer las conexiones. Vamos a hacer ya las conexiones. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos en el Aurora. Torre Norte. Hay cortos de la puerta 4 y ahí te los transfiero. Si están libres de tráfico te los transfiero antes y por Michael Norte pues si están libres de tráfico sobre todo de la puerta 2 y puerta 3. Muchas gracias, si alguien quiere escuchar por voz vía observador estaré en el servidor 6, ¿vale? Por cierto, ahora cuando conecte la Aurora es posible que la tarjeta de sonido se vaya, ¿vale? Porque no sé muy bien por qué cuando te conectas a Aurora se buguea el audio, ¿vale? Entonces, si veis que se queda sin sonido me avisáis y esperáis un momentito. Voy a intentar hacer la mirada del miedo como dice el compañero y empezamos en nada, ¿vale? Voy a aprovechar y vengo en un minuto. Cuando vayan abriendo plataformas abro yo porque si no me saturan y va a ser nada cosa, vamos. T4 abierto. Toros, también. Dios de ney. Este que acaba de liberar una matemática. Sí, no molesta. Creo que va por aquí. En cuanto esté Alex por aquí también os pasarán... Un segundo. Vale, pues voy abriendo. Voy a abrir plataforma sur. Vale. Ojo, espera que tengo la contracción correcta. Sí. 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 Vale, pues ya estamos listos. Ya estamos listos. Por cierto, tengo aquí, que no lo he enseñado antes, no lo he enseñado antes, un cronómetro, ¿vale? para tener en cuenta los tiempos de la salida y demás. También tengo otro en el reloj, por si fuera necesario tener dos paralelos. Vale, pues vamos allá. Vamos allá. Echamos un poquito de agua. Echamos un poquito de agua. Discord, Discord, Discord. Ibao, España. Aquí está. Vale. Perfecto. Listo. Ok. Ok, pues vamos allá. Vamos a hacer la conexión primero en Aurora. Vamos a hacer primero la conexión en Aurora. A ver si funciona el chimílulo este. Vale. A ver, esto ya está conectado. El canal, yo creo que lo ha debido conectar. Vamos a comprobar aquí el Artifice. Vale. ATC Message. Perfecto. ¿Habéis escuchado ese ATC Message, chicos? ¿Habéis escuchado eso? Vale, perfecto. Vale, ya te hemos conectado a la Aurora. Vamos a conectar ahora el Altitude. Madrid, observador 1, conector. Vale. 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 ya me deberíais de escuchar. Sí, ese fallo lo hace siempre al conectarse. No sabemos muy bien por qué, pero bueno. Y ahora lo que tengo que reiniciar es este programa. Un segundín, me vas a dejar de escuchar. Un segundo. Un segundito que reinicio esto. Ese error ya es conocido, ya es conocido. Un segundín. Os he avisado antes, más que nada porque ya me lo olía. Vale. Y ahora me falta poner la música. Ahora, ¿no? ¿Ya se escucha la música? ¿Ya está todo listo, no, chicos? Ya has dicho que esto es que era de conocer. Vale, perfecto. Sí, sí, está controlado, está controlado. Vale, pues ya tenemos, tenemos todo listo. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenido. Vale, pues vamos a empezar a controlar. Ya tenemos el altitude listo. Esto lo vamos a cerrar ya por aquí. El Artifice funciona. Muchísimas gracias, CG Aliaga. Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a ir abriendo cosas. Este de la TC también. Vale. ¿Qué más necesitamos tener abierto? Ping. Vale. Esto está abierto. Vamos a mandar el ATIS. Esto es Madrid. North Tower. Salidas 36 izquierda, 36 derecha. Llegadas 32 izquierda, 32 derecha. Nivel de transición. Tenemos un QNH 1016, por lo tanto es 1, 4, 0, 13, 1000 pies. Vale, vamos a poner las remarks. Live on Twitch. Vale. Vale. Y yo creo que las velocidades no, porque eso es de aproximación. Y quizás el NOTAM, ¿vale? El NOTAM sí que lo vamos a poner. Vale. Vale. Live on Twitch. Traffic via test. Speed delay. Vale. Sí. Vale, pues estamos, estamos ready. Estamos ready ya. Vamos a poner aquí online. Chicos, Madrid, Torre Norte, listo para operar. Lo que no les escucho es a ellos. ¿El que repite Álvaro que se me haya buggeado el Discord? Álvaro, ¿puedes repetir que se me haya buggeado el Discord y no he escuchado nada? ¿Me escucháis? ¿Algasta la princesa los slots? ¿Me escuchan? No. ¿Chicos, ¿me escucháis? Sí. Sí. Ahora. Vale, joder, ha costado. Que se me haya buggeado el Discord. Que ya estoy listo en Torre Norte Salidas. Y Álvaro, ¿puedes repetir que no te había escuchado? Que no recibía nada. ¿Puedes repetir el qué? No sé, ¿ha oído algo de mandar un correo o algo así? Sí, mandarle vuestro correo electrónico a Álex, ¿vale? Y os añade a la tabla de slots. Álex 6051-96. O sea, el que está aquí, ¿no? Sí, yo, yo. Vale, te lo mando por privado. Vale, pues, bueno, no creo que me sirva demasiado, pero te lo mando a ti también. Yo, bueno, yo tengo rodadura sur, luego por la segunda parte, o sea, que lo mismo sí me sirve, ¿no? Es básicamente para que te cercieres que el que te pide retrocesor ya lo tenga aprobado por delivery por si hay algún espabilado que se va a esa frecuencia. Copiado. Vale, chicos, en este momento ya que hemos empezado el evento va a ser complejo todo el tema de leeros por... de leeros. Oye, ¿por qué me está pidiendo planner delivery ping? Oye, una pregunta, ¿por qué está planner delivery mandando mensajes de ping? Es que... Sí, es... no sabemos por qué. Ayer en Ibiza también nos pasaba. Ah, vale, pensaba que lo estaba haciendo apuesta y le he respondido con pong, ¿sabes? En plan ping pong, pero no sé. Pensaba que estaba haciendo la broma y digo, pues no sé, se la voy a seguir. No, no. No sé por qué. Vale, vale. Antes de que no nos puedas atender por el chat, te queremos piloto buen servicio. Gracias, microeos. A ver, os voy a intentar leer, ¿vale? Y si no respondo, os leo, ¿vale? O sea, yo intento leerlo siempre, aunque no responda. Siempre he hecho una miradilla al chat, que lo tengo aquí en la izquierda. Entonces, si veis que yo miro para allá, es que eso estoy leyendo, ¿vale? Aunque no responda. A ver cómo se ve Microsoft Flight Simulator. Tiene el 519, voy. Al final sacó el IVACU, no me quedó tan a gusto. 519, tú eres el... Tú eres este de Euro Europa, ¿no? A ver. Te pones el TS... Debería ser este de aquí. Sí, eso, así no te bloquea. No, este, a ver, aquí. Tú deberías ser este, ¿no? Vamos a dejar la coordinación breve. Este eres tú, ¿no? Javiation. Ese es el 519. Bueno, según radar, sí, es el 519, ese debe ser tú. Europa 7-7 Sierra Ous, ¿no? Nice, nice. Oye, ¿qué os parece, chicos, lo del poder ver el... Lo de poder ver esto? O sea, yo creo que es una maravilla, la verdad. Poder ver todo el tema de la rodadura es una pasada. Ya tenemos por aquí la primera salida, es el Tor 955. Voy a comprobar que se me escucha en frecuencia. Y yo creo que no. A ver, settings. Voy a fechar radio, altavoces. Ah, mira, aquí no se podía. Voice chat. Menos mal que no me ha entrado nadie. A ver ahora. ¿Escucháis el...? Álvaro o Alex. Vamos en chat, me haces. Se escucha, ¿no? Sí, eso es. Vale. Vale, genial, chicos. Pues vamos a ver si hay suerte y si se escucha bien. Alucinante lo de Artifis. Nada, es una pasada, chicos. Pues nada, ese es el primer vuelo. Voy a abrir el plan de vuelo que no lo tenía abierto. Vosotros no lo vais a ver el tema del plan de vuelo, pero bueno. ¿Por Discord o por...? Da igual. Por Discord o WhatsApp donde quedas. ¿No tienes el Discord entonces? A ver. Este sale por pinar. Este sale por pinar. De momento no hay ninguna llegada. No, 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 no. Sí, ya. Ok. ¿El qué? Pues debería llegar un correo con el link. Ok. Ya lo tengo. Tenemos ya la primera salida, me parece. No, pero por Robledillo no podemos sacar, ¿no? No, Robledillo con Slop tiene que ser más o menos. Vale, pues primero tráfico, chicos. A ver si se escucha, ¿vale? El primero vamos a comprobarlo. Buenas tardes, Cisco. Mira. ¿Se escucha? Tor 955, buenas tardes. Pinar 2, Romeo, viento 2, 0, 0, grados 4, nudos, pista 3, 6, derecha. Autorizado despegar. Autorizado despegar por la 3, 6, derecha. Tor 955, gracias. Se escucha bien, ¿no? Se le escucha bien. ¿Alguna vez Ibao ha estado así? Sí, sí, ha estado muchas veces. Este es el tráfico que va a despegar, chicos. Este es el tráfico que va a despegar. Este es el Tor. Qué majos estos del FIR de Madrid. Piloto, ¿tienes algún tutorial de cómo empezar en este tema? Oscar, sí. Y, por favor, ponerme exclamación redes. Métete en mi canal de YouTube y hay una playlist entera con un curso de control aéreo de completo, tanto teóricas como prácticas. Así que aprovechar. Voy a cambiar la salida de los tráficos en vez de que salga por el mismo componente que el de Discord, lo voy a cambiar al al Wavelink System y en teoría debería de escuchárseles mejor, ¿vale? A los tráficos que a los compañeros de Ibao para que no se escuche mejor. Vale, vamos a seguir con la cámara al tráfico. Primera salida de este evento, chicos. Primera salida de este evento. Por cierto, aquí le tengo que pasar los tráficos. A salidas, ¿no? A ver, aeropuertos... Bueno, en la hoja de cálculo solo la tocamos los deliveries, ¿vale? Los groundos tenéis que cerciorar que cuando alguien nos pide retroceso tenga marcada la casilla de startup. Por si algún listo se cambia de frecuencia si no lo ha transferido el delivery. Salidas es 124,23. El A es que tenéis ya... que tienen ya la aprobación, ¿verdad? Tor 955 identificado en salida. Ya me madrid. Salidas, frecuencia 124,23. Hasta luego. Voy a revisar el disco un momento. Tor 955 identificado en salida. Llame a madrid. Salidas, frecuencia 124,23. Hasta luego. Con madrid. Salida 124,23. Tor 955. ¿Te lo has escuchado, no, chicos? Yo voy con 20 minutos de adelanto. Pues nada, a tope, a tope, a tope. Por lo que veo soy el único representante de Air Europa. Bueno, aparentemente por aquí... Sí. Oye, por cierto, no he puesto el timer. Bueno, cuando quiera llegar otro tráfico ya habrá salido. Vale, pues en principio con el controlador que tenemos que mandarles es madrid. Salidas 124,23. ¿Vale? Me lo voy a apuntar por aquí. Me hace una mini chuletilla. Me hace una mini chuletilla. 124,23. Vale. Buenas, Euk Aviation. Para Jastorre, buenas tardes. Air Canada 5220, punto espera, Yankee, 136 derecha. Air Canada 220, muy buenas. Entra y mantenga, 36 derecha. Entra y mantener, 36 derecha. Air Canada 5220. Voy a activar la bail list para el compañero poder hacer las coordinaciones. Voy a poder hacer las coordinaciones. Vale, pues ya estoy haciendo las coordinaciones mediante bail list. Esto no lo veis en pantalla. Es básicamente, bueno, pues poder coordinar con el de salida. La 3-6 derecha que no voy a hacer a Pinar sin eslog. A no ser que empieza a ser muy log. Bien, y si no, pues la sacamos por uno estándar por la izquierda y ya que le metan a Pinar cuando puedan. Bueno, hacia Robledio y no han... Yo sacaría derecha y sin eslog. Y ya está. ¿Entra? Air Canada 2-2-0, Pinar 2-Romeo, Viento 2-0-0 grados, 4 nudos, pista 36 derecha, autorizado despegar. Está mal. Autorizado despegar, pista 36 derecha, Air Canada 5-2-0. ¿Tienes la versión antigua? Pero es que, tío, desconectarme es... Me ha pasado a mí, me ha tocado cambiarme, Iva. Ya estoy en el aire, genial, Capitán Guerrero. No, no, es que no le pueden llamar según me dicen. Sí, es que lo estás llamando. Qué hombre. Alex, me lo puedes mandar de los esloches de otro correo que te mando, que está teniendo un salón. Sí, te lo pasa. Yo lo debo ya estar. Eh, sí, la hora estimada para usted para la puesta en marcha son las 14.32, caballón. El Canadá 2-2-0 identificado en salida. Llame a Madrid, salidas, frecuencia 1-2-4, decimal 2-3. Hasta luego. Con Madrid salidas 1-2-4-2-3, el Canadá 5-2-0. Gracias Santi, ahora te sigo viendo. Chao. Hasta luego, buen vuelo. Perdón, lo había dicho por aquí. Qué grandes. Entiendo que solo doy la puesta en marcha en la hora, en la target, ¿verdad? Más o menos 5. Vale. Si no hay mucho tráfico todavía, sí que les puedes desolaborar 5 minutos para que vayan seguidos. Vamos a trazar los 5 minutos. Santi, por Dios, no hables de chuletillas que me imagino los chuletones de algunos domingos. Guau, tremendo, tremendo. Vale, chicos, ya empiezan a venir por aquí en Filita India. Ya empiezan a venir en Filita India. Muy buenas, Torre, Cuchari, Juliet, Oscar, Romeo, procediendo para Yankee 2 con usted. Cuchari, Juliet, Oscar, Romeo, muy buenas. Continúo el rodaje, será número 2 en salida. Número 2 en salida, Cuchari, Romeo. Empieza la procesión. Una pregunta, es nivel de vuelo 1-8-0, Oscar. Nivel de vuelo 1-8-0, son 18.000 pies. Spanel 4-5-2 en mi frecuencia. Hola. Hola, nos fuimos arriba para no molestar. Vale. Buenas, David, ¿qué tal? Perfecto, ya estoy con problemas. Yankee 2, ECO-Charlie Oscar Romeo, mantenga a punto de espera, le llamo. Mantenemos, ECO-Charlie Oscar Romeo. Spanel 4-5-2 en mi frecuencia. Va a tardar, alcanzando Yankee 1, listo. Spanel 4-5-2, Pinar 2, Romeo, viento 2-0, 0-0, grados 4-0, 2-2, pista 3-6, derecha, autorizado a despegar. Spanel 2, Romeo, autorizado a despegar, 3-6, derecha, Spanel 4-5-2. Voy a poner por aquí el corómetro, ya sabéis que son 2 minutos, o 2 minutos y medio. Importante, chicos, una cosa, mira, fijaros en esto, ¿vale? Esto es importante. No podemos autorizar a... No podemos autorizar a los despegues, ¿vale? De la 3-6 izquierda, si tenemos un aterrizaje por la 3-2 derecha, dentro del embudo este, ¿vale? Si hay un avión dentro de este embudo, que es una milla, si algún tráfico salga por la 3-6 izquierda, no se le puede autorizar, ¿vale? Estaría sujeto. Lo digo un poco, pues, como pequeño... como pequeño... Tascarrillo. Dale a la 1-Tango mismo. Echo Charlie, Juliet, Oscar Romeo, entre y mantenga, 3-6 derecha. Entrar y mantener 3-6 derecha, Echo Charlie, Oscar Romeo. ¿Vale? 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 Al final he empezado a rodar a la hora estimada y he salido con 16 minutos de adelanto. Fiquencia canadiense. Grande. Por si frustra, efectivamente, MicroJords, si ese tráfico frustra, mirad, si ese tráfico frustra, la frustrada pasa por la pista, por la mitad de la pista, 36 izquierda. Entonces, van a colisionar los dos aviones en el aire, porque uno está despegando y el otro está frustrando. Entonces, se pierde la separación. Por eso es en ese caso. Igual pasa con la configuración sur. Tenemos aquí el otro embudo, ¿vale? Spanner 452, identificado, salida, llame a Madrid, salidas, frecuencia 124, decimal 23. Hasta luego. 124, Spanner 452, chao. Hand off, approve. Vale, son dos minutos, chicos, dos minutos entre salidas. Ahora que llevamos un minuto y diez, hay que controlar sobre todo los tiempos, ¿vale? Entre estelas turbulentas... Madrid, buenas tardes, Iberia 3092, para prueba de radio. Iberia 3092, 5. Iberia 3092, en stand 364, con plan de vuelo enviado para Asturias, con información al favor, no estaríamos listos para copia. Iberia 3092, está llamando a Torre, llame a rodadura de plataforma T4, por favor. Disculpe, ahora mismo nos ponemos en contacto. Gracias. Gracias. Le confirmo, frecuencia... 1, 2, 1, decimal 6, 2, 5. No, negativo, negativo, 1, 2, 3, decimal 0, 1, decimal 0. Eco Charlie, Julia 2, Oscar Romeo, Pinar 2, Romeo, viento 350 grados, 4 nudos, pista 36 derecha, autorizado a despegar. Dos minutos, clavado, chicos. Autorizado a despegar, eco, chavar, me lo gracias. Delivery de plataforma sur. ¿Cuál de los dos? El que haya atendido a la Europa, 7, 7, 0, 6. Va para Barcelona, pero no tiene etiquetas puestas. Iberia 1, 6, Delta Tango, torre. Buenas, adelante. Iberia 1, 6, Delta Tango, entre mantenga, 3, 6 derecha. Vamos a mantener, 3, 7 derecha, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 8, 8, 9, 10, 10, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, Identificado salida. Llame a Madrid. Salidas 124, decimal 23. Hasta luego. Con salidas 124, 23. Muchas gracias. A la vuelta de coche. Vamos haciendo un contador de cuántos tráficos hagamos hoy. Llevamos ya cuatro, ¿no? Cuántos tráficos. A ver cuántos sacamos hoy. Yo creo que un montón, la verdad. Yo creo un montón. Oye, por cierto, chicos. Si podéis darle un apoyo a este tweet, os lo agradecería muchísimo. A ver si conseguimos que la cuenta de controladores lo vea. Os lo voy a dejar por aquí. Si le podéis dar ahí un retweet y un like, os lo agradecería. Mira en la pestaña de mensajes. Cuenta los transfer accepted. Pues también. Que pongas el squawk. Esto lo da en PVP settings squawk. From mirau server off. Vale, pues aproximamos a llegar a los dos minutos para sacar el siguiente tráfico. Iberia 1-6 Delta Tango. Pinar 2 Romeo. Viento 3-5-0 grados. 4-2 pista. 3-6 derecho. Autorizado despegar. Sí, una forma fácil de contarlos. Pero el problema es que tendría que ir contando. Bueno, sí, los puedo poner luego en un contador de líneas y que los saque. Pero sí, es buena idea. Es buena idea. De momento tranquilos. A ver, si es que torres salidas no es difícil. Lo único que hay que controlar son los tiempos. Ahora a ver cuando empecemos a tener todo el jaleo. ¿Vale? Y mirar todo lo que hay aquí por la plataforma. O bueno, más que aquí os lo puedo enseñar. Más que con el radar os lo puedo enseñar aquí. Fijaros. Todo lo que hay ya preparado. ¡Ey! Mirad que es esto. Es mi pushback. Tenía autorizaciones de tráfico. ¿Vamos a poder hablar con el otro delivery? A ver. Por aquí tiene que haber alguno, ¿no? No, no le veo. Ojo, ese coche. No, es negro. Otro que sale sin modo. Charlie, qué bien. Iberia 1-6 Delta, tan corresponde a Charlie. No, salve ahora. Iberia 1-6 Delta. Iberia 1-6 Delta, tan identificado, salida. Llame a Madrid, salidas, frecuencia 1-2-4, decimal 2-3. Hasta luego. 1-2-4, coma 2-3. Gracias, hasta luego. Para allá se va. ¿Y el chino? Sí. Según esto, tienes dos conexiones activas, eh. Ten cuidado. Tienes una como Madrid, así. ¿Sí? Y otra como Alpha Echo. Gran mío, si tienes algún proceso muerto por ahí. Vale, voy. Ojo a todos los aviones que hay, eh. Tremendo. Tremendo. Impresionante, eh. Por cierto, este escenario de los de... ¿Cómo se llamaban? VFR, Latin VFR, tiene los 380 de British, que están disparados en la vida real en barajas, por el tema del coronavirus y tal. Los tienen aquí aparcados, en la pista antigua. Por cierto, no sé si tenemos ya alguna llegada. De momento no tenemos nada. De momento en llegada no tenemos nada. Está todo el cielo despejado. Meteorología. Tenemos un broken a 5.000 pies, que es lo que estáis viendo aquí. Todas estas nubes, eso es un broken. Y de momento, bien. Por cierto, curiosidades de barajas. Para los que no lo hayáis visto nunca. Estos son los radares de paracuellos del Jarama, ¿vale? Son dos radares. Y son los que dan servicio al área terminal de Madrid. Todo lo que es solo las tracks en aproximación y en salidas están trackeados mediante estos dos radares. Yo trabajo en Indra. Trabajo en Indra y todas estas cosas las gestionamos. Nos llega la información a nosotros y las gestionamos. Son dos siempre. Siempre están duplicados. Uno es el que se llama SDPS. Otro es el que se llama FBS. Fallback System. Y bueno, pues están duplicados por tema de redundancia. Chascarrillos que os puedo comentar, chicos. Chascarrillos que os puedo comentar. Y luego aquí hay otro. Y luego aquí hay otro. Este no le conocía, fíjate. Conocía los de paracuellos, pero este no le conocía, la verdad. Y luego pues la torre. La torre en sí. Fijaros que es donde yo estoy. Tiene este radar giratorio, que este es el modo S. Este es el radar que detecta el SSR. Porque todos estos radares que veis, tanto este de aquí, tanto este de aquí, como los que son en paracuellos, son radares primarios. Estos radares primarios solamente te detectan la track por rebote. En cambio, este tipo de radares, que son los de los radares secundarios, te permiten recibir la información del modo S, que es el radar secundario. Así que nada, pequeños chascarrellos. Lo saco por la izquierda, ¿vale? Porque tendría que salir por la derecha, pero tienes jaleo, ¿no? Por la derecha es bastante difícil. Vale, pues lo saco por la izquierda. Es el Ernostrum, que está encima de otro. Vale, se me ha caído la aurora. Yo llevo un contador de cagadas por parte de los pilotos. Llevamos una, el cual ha sido Enric. Ojo, que habéis puesto un contador. Interger con 0, while avión salida true, con más más. Hostias, pero ¿de dónde sacas tú los datos, AJ Aviation? Tremendo, tremendo. Ya tenemos tráfico en rodadura, chicos. Este es este que veis aquí. Este es el Iberia. ¿Cómo mola cuando los tráficos tienen su librería bien puesta, sabes? Eso mola un montón, tío. Ah, vale, vale. Soy programador de Java. Qué grande. Yo programo en ADA. En ADA. ADA y GTK ADA. La llamada para delivery y los dos transponder en despegue. Ah, ya, ya, ya. Entonces son tres. Eso es, eso es. Bien, pues de momento, de momento tranquilos, chicos. De momento tranquilos. No de abasto en torre sur. Pero ¿tanto tienes? Ah, vale, claro. Es que no tienes a nada de llegadas, ¿no? Ahora ellos no tienen nada. Tengo aquí un pequeño, tengo unos pequeños insets, tanto en la salida como en la llegada, por el tema de los embudos estos rojos. Y de momento no tenemos nada en salida. O sea, que era sarcasmo. No te habían pillado, tío. No te habían pillado. Bueno, aquí de momento tenemos ya dos rodajes. En el stand 553, ¿con quién contactamos primero? Buena pregunta. Pues tendría que ser con delivery. Y tendría que ser con delivery este, entiendo. De los dos que hay. A ver. Creo que es con delivery este. 130 decimal 080. 130 decimal 08. Creo que sería ese. Por cierto, vamos a ver cómo se ve el... Vamos a ver, chicos, cómo se ve el... El hueva ya, ahora mismo. A ver. ¡Hostia, chaval! Fijaros en esto, chicos. Fijaros en esto. Bueno, espérate. ¿Os lo puedo enseñar? Sí, aquí yo creo que en el talking se ve bien, ¿no? Más o menos. Un segundín. Fijaros en esto, chicos. ¡Dios! Impresionante, Madrid. De locos. Claro, tú aquí no sabes ni con quién hablar, ¿sabes? Hostia, es tremendo. Gester 321 Sierra, muy buenas. Villatobas 4, Lima. Pista 3, 6 izquierda. Viento 3, 5, 0 grados. 4, 2, autorizado despegar. Villatobas 4, Lima. 3, 6, izquierda, autorizado despegar. Gester 3, 2, 1, Sierra. Impresionante, ¿eh? Impresionante, chicos. El planner delivery son para los que no tienen slot. Correcto, eso es. Si no tenéis slot, llamáis a delivery y creo que os transfieren con planner delivery. Esos son los de flow. Los que hacen todo el tema de los C-TOT y demás son esos. Esta lucecita roja, tío, me está molestando. Esa luz de beacon. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a intentar subir un poco más. No, pero es que no es realista. O sea, realmente, fijaros en esto. La torre de Madrid-Barajas está simulada, ¿sabes? O sea, realmente tendría que hacer el directo así. O sea, hacer el directo así. O sea, tendría que hacerlo así. Lo que pasa es que se ve un poquillo mal, ¿no? Se ve un poquillo mal. También hay cortinas y demás. Pero no sé qué preferiréis. La verdad es que yo creo que es mejor lo otro, ¿no? Yo creo que es mejor lo otro. Mola más, es más realista. Ya, pero aún así, tío. Yo creo que... No sé. Así mola mucho, Santi. Vosotros qué? Es que... No sé, tío. Igual así... Es que me gusta menos, la verdad. Me gusta menos. Así mejor. Sí, ponedme una encuesta, por favor. Ponedme una encuesta. Ponedme una encuesta. A ver qué prefiere la gente, tío. Es que el problema es que aquí... Bueno, no está mal, pero... Claro, es que ese es el problema. Que los cristales son muy... Iberia, 1-9, gol, sierra. Con Charly a bordo, Yankee, 1. Estamos listos, salida. Iberia, 1-9, gol, sierra. Entre y mantenga. 3-6 derecha. Entre y mantenga. 3-6 derecha. Iberia, 1-9, gol, sierra. Dale ya. Vale, pues vamos a sacar una paralela, chicos. Vamos a sacar una paralela. Porque van espaciados uno para la izquierda y otro para la derecha. O sea que, en principio, la podemos sacar, como habíamos hablado. No hay ninguna llegada, así que para afuera. Iberia, 1-9, gol, sierra. Pinard, 2-Romeo. Pista 3-6 derecha. El viento es 3-5-0 grados. 4-1, autorizado a despegar. Pinard, 2-Romeo, autorizado a despegar. 3-6 derecha. Iberia, 1-9, gol, sierra. No sé si habéis puesto ya la encuesta. Es que a mí me gusta más fuera, tío. Se ve un poquillo mejor. Es que los cristales son muy oscuros. En la vida real es así, ¿eh? En la vida... En la vida real los cristales son oscuros. Pero yo creo que se ve mejor así para el evento. Vale, pues tenemos una salida paralela, chicos. Ponemos ya el crono. Y te hago yo el Excel, como hice con un Iberia. No, sí, pero sí. Si es que el Excel... Salida paralela de un Gester con un Iberia, ¿vale? Ya están los dos en rodaje. Yo lo que hacía con Marco es que yo lo llevaba y que él la volaba. Pero por eso sí que me llaman 3 a la vez. Ahora ya no, ahora ya saqué lo inicial. Claro. Me llaman 3 a la vez y es que es imposible. Sí, pero te digo. 1, 2, 3. ¿Aquí? Para ti. Ester, 5, 8, 6, 8 al sur. Ester, 3, 2, 1, Sierra. Identificado, salida. Llame a Madrid, salidas. Frecuencia, 1, 3, 2, decimal, 2, 3. Hasta luego. Porción, 1, 2, 4, decimal, 2, 3. ¿Puedo, Ester? Iberia, 1, 9, Golf, Sierra. Identificado, salida. Llame a Madrid, salidas. Frecuencia, 1, 2, 4, decimal, 2, 3. Hasta luego. Depende que estarán asignados. 2, 4... 2, 4, 2, 3. Iberia, 1, 9, Golf, Sierra. Gracias, doctora. Están dos personas. Si no es imposible. Es imposible. Es que ya te lo dije. Tiene que ser dos personas. La posición esta, pues... No sé. Yo para soltar copias, valgo. O sea, suelto y... Y ya está. A mí, Gabriel, con que me los pases con la SID asignada, ya sé que están autorizados. Con eso me vale. Ya le pongo yo. Sí, claro, claro. No, a la inicial a la vez yo también la pongo. Antes, al principio se me olvidaba, pero ahora la pongo. ¿Cómo ha quedado la encuesta, chicos? Sí, sí, te pregunto. ¿Cómo ha? Con los nuevos cristales. Nos gusta más, tío. Es que a mí no me gusta. No quiero equivocarme. Es que es la primera vez que trabajo con slots y no quiero equivocarme. No me gusta, tío. No sé muy bien por qué cuando haces las salidas paralelas te lo saca en conflict. Voy a preguntar. Oye, chicos, una pregunta. ¿Hay alguna manera de que las salidas paralelas el Aurora no los detecte como conflict? Es que es un poco raro. Poniéndote en PVP Settings Conflict y que el nivel de vertical esté muy bajo. Tío, muy alto. Lo subes a 4.000 casi. Paracas, Iberia C-444, holding point Yankee 1, runway 36R, ready for departure. Iberia C-444, line-up and way, runway 36R, right. Line-up and way, runway 36R, Iberia C-444. 50-50. Pues nada, decido yo. No se pone. Que me gusta más así. A ver si encuentro esto, chicos. Lo del setting. Ah, mira. Aquí en conflict. Eino conflict below 4.000. O 5.000 mejor. Ahí está. Vale. Vale, dos minutos y medio. Sacamos el siguiente. Iberia C-444, Robledillo 2, Romeo, departure. Win is 3-5-0, 4 knots, runway 36R, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 36R, Iberia C-444. Thank you. Sacamos primero al medium porque después va a ir el heavy. 017 Charlie, Yankee 2, 3-6, derecha. Bernabeiro 017 Charlie, muy buenas. Recibido, mantenga posición. Manteniendo, Bernabeiro cargo 017 Charlie. Los heavy, chicos, son 3 minutos. Iberia C-444, Iberia C-444, en el punto de espera azul, 4 de la 3-6 izquierda. Iberia C-444, entre y mantenga, 3-6 izquierda. Entramos y mantenemos, 3-6 izquierda, Iberia C-444. Iberia C-444, 017 Charlie, entre y mantenga, 3-6 derecha. Entra y mantenga, 3-6 derecha. Iberia C-444, 017 Charlie, entre y mantenga, 3-6 izquierda. Iberia C-444, Iberia C-444, identificado en salida. Llame a Madrid, salidas, frecuencia 1-2-4, decimal 2-3. Hasta luego. Switching to departure on 1-2-4-2-3-0, Iberia C-444, thank you, bye. Bye, sir. Iberia C-444, 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 Iberia C- ¿Cómo va la cosa? Bien Álvaro, de momento tranquila Tenemos aquí el primer heavy de la tarde Y bien, aquí en salida Si es que es fácil, salida no tiene mucho Mucho jaleo Bernubeiro Cargo 017 Charlie, Pinardo Romeo, viento 350 grados 4 nudos, pista 3 y derecha, autorizado a despegar Y con un cronómetro aquí Este es el cronómetro que usó Álvaro para la licencia PPL Para los timing de los planes de vuelo VFR ¿Está tranquila la cosa todavía? En Barcelona hay poca actividad Sí, de momento tranquilo, si no hay mucho jaleo Estamos tranquilos Chicos, ¿os gusta el setup? En plan, ¿cómo lo tenemos montado? ¿Os gusta cómo está? Tabar, good morning, Iberia, 94 Romeo Kilo, 4 Romeo Last station calling, sí, again Last station calling seems to be Ernostrum something Ernostrum, 94 Romeo Kilo, please revise your callsign But sir, in Aurora you are appearing like Ernostrum, 94 Romeo Kilo Maybe you can restart altitude, please, and check again the callsign Stand by Muy buenas tardes, Madrid y Torre, Iberia 877 en punto Yankee 1 Iberia 877, muy buenas, Sentry mantenga, 3-6 derecha ¿Has llamado? Mantenga, mantenga, 3-6 derecha, Iberia 877 Ya, pero si aparece Ernostrum que no me llame como Iberia, tío O sea, ¿qué cojones? Yo le llamo como Ernostrum Ah, pero es que, o sea, Álvaro, pues O sea, está muy bien, pero es que Torre buenas, Europa 1-2-5, Yankee 2 Europa 1-2-5, muy buenas, mantenga Yankee 2 Mantenemos, Europa 1-2-5 Por cierto, chicos, me ha venido un tráfico sin etiquetar El Iberia 877, ¿qué salida tiene? 1-1-2-Romeo Copiado Iberia 877, Pinar 2, Romeo Precaución, Estela Turbulenta Heavy Viento 350 grados, 4-12 Pista 3 y derecha, autorizado a despegar Pista 3 y derecha, autorizado a despegar Iberia 877 Tower Iberia 9-4, Rameo Kilo Holding point, 3-6 left Ready for departure Iberia 9-4, Rameo Kilo, line up and way, run with 3-6 left Line up and way, 3-6 left, Iberia 9-4, Rameo Kilo Europa 1-2-5, entre mantenga 3-6 derecha Entra y mantener 3-6 derecha, Europa 1-2-5 Vale, este tráfico le vamos a sacar con espaciamiento, ¿vale? Porque va para la derecha Oye, chicos, una pregunta de torres salida El Iberia este tal, que pone Randy Hwedin ¿Qué es lo que es? O sea, ¿tiene alguna contingencia o algo? Sí Perdón, me interrumpa Tienes el Doveiro tú todavía y el Iberia Esto saliendo, por fin Iberia 877, identificado en salida Llame a Madrid y salidas Frecuencia 1-2-4, decimal 2-3 Hasta luego Hasta luego, Santi Hernubeiro, cargo 0-1-7, Charlie Disculpe, llame ya a Madrid y salidas Frecuencia 1-2-4, decimal 2-3 Hasta luego Nada, disculpar 1-2-4, coma 2-3 Que tenga algún evento Hernubeiro, cargo 0-1-7, Charlie Chao Ya te los he mandado, salidas Disculpa Hernostrum, 9-4, Romeo, Kilo Follow runway heading The win is 3-5-0, 4 knots Runway 3-6 left Clear for takeoff Clear for takeoff Clear for takeoff From visiting Iberia And I'm 4-1, Kilo Dime Que cuando tengas alguno por la izquierda Madrid Torre Buenas, Europa 7-7 de Sierra Golf pesado ¿Cuánto espera? Yanguino, la otra y derecha Sí, el embudo Sí, sí, sin problema Europa 7-7 de Sierra Golf Muy buenas Mantenga a punto de espera La llama Mantenemos Me encanta estar en algún evento de Iba Porque les tengo mucho respeto Llevo poco tiempo y me da miedo Nahi, pues bienvenido Estamos sacando ahora un tráfico por la izquierda ¿Vale? Vamos a dar dos minutos para sacar el resto de tráficos Porque es que si no Este se nos puede cruzar Hostias, qué susto, tío Joder, qué susto Pensaba que estaba llamando a la puerta, tío Gracias, Pilot de Spain, tío Perfecto, perfecto Hostias, joder Iberia, N4, Romeo, Kilo, identified on the portal Called Madrid departure Frequency 1-1, decimal 2-3 Bye One, two, four, two, three Iberia, N4, Romeo, Kilo Bye Santiago, ahora cambios de dependencia A las 6, MicroJose De 6 a 8 tengo rodadura Vale, pues vamos a intentar acelerar la salida Es que ese tráfico le tengo que dejar dos minutos ¿Vale? Europa 1-2-5, Pinard 2, Romeo Viento 3-0-5 Corrección, 3-5-0 grados 4-1-2, pista 3-6 derecho Autorizado despegar Autorizado despegar 3-6 derecha Pinard 2, Romeo Europa 1-2-5 Europa 7-7 Sierra Golf ¿Me confirma que tiene el tráfico a la vista ahora mismo en carrera? De la 3-6 derecha Vemos al tráfico compañero en carrera Europa 7-7 Sierra Golf Europa 7 Sierra Golf Detrás, entre y mantenga 3-6 derecha detrás Entra y mantenga 3-6 derecha detrás Volan mucho los sonidos Hay que apoyar a esto lo que se le ocurra Garen de Pilot Spain Tío, ¿qué tal estás? ¿Cómo han ido los directos de esta semana? ¿Todo bien? De momento 3-6 izquierda no hay mucho jaleo Está todo más para la 3-6 derecha Europa 1-2-5 Identificado salida Llame a Madrid Salidas frecuencia 1-2-4 Decimal 2-3 Buen vuelo hasta luego 1-2-4 2-2-3 Europa 1-2-5 8 Que salen los de Skizplane Salen todos, chicos O sea, esto es Ibao O sea, junta a todos los multijugadores De todos los juegos, básicamente Iber Express 3-9-1-1-9 Hiber Express 3-9-1-9-1-9 Hello, sir Mantén Hold position Hold position Iber Express 3-9-1-9-1-9-1 Hand off requested Lujanza 3-2-1-4 You are in the ground frequency Please call Madrid radar Frequency 1-3-6 Decimal 4-0-5 1-3-6 Decimal 4-0-5 Hostia, es otra vez el sonido, tío Es que mola un huevo, tío Mola un huevo Digo, la pantalla de la derecha ¿Cómo que es la pantalla? ¿En qué pantalla de la derecha? La del aeropuerto Salen todos, chicos Aunque sea Microsoft Flight Simulator Salen todos Europa 7-7 Sierra Golf Pinar 2 Romeo Viento 3-4-0 grados Tres nudos Pista 3-6 derecha Autorizado despegar O sea, salen todos Aunque sea Microsoft Flight Simulator Ibao lo hace para que salgan todos He empezado a ver documentos Para empezar en Ibao Pues genial Mira, hoy tienes un evento Iber Express 3-9-1-9 Confirma, tiene el tráfico a la vista en carrera Charlie Heavy on Junkie 1 Iber Express 3-9-1-9 Entra y mantenga 3-6 derecha Entramos y mantenemos Pista 3-6 derecha Iber Express 3-9-1-9 Ernobeiro cargo 5-6 Correction 5-6-4 Charlie, hello sir Hold position Que tengas buena tarde Voy a preparar el vuelo Perfecto, Pilot Spain Sí, o sea, chicos Os comento cómo funciona El tema de esto O sea, yo estoy conectado En Aurora También estoy conectado En Microsoft Flight Simulator Con el Altitude Y junto todo Mediante el Artifice Entonces vemos Todos los tráficos De todos los simuladores Solo que mola Así que está súper chulo Ropa 7-7 Sierra Golf Identificado Salida Llame Madrid Salidas Frecuencia 1-2-4 Decimal 2-3 Hasta luego Ojo con Estela Y Turulente Todo O sea, con Estelita Le mando salir a 1-2-3-1-2-4-2-3-0-3-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Si me instalo X-Plane La versión que no es de pago ¿Puedo ver Torre? Sí, claro Podéis hacerlo O sea, lo que tenéis que descargaros luego Es el software de Ibao Tanto el Altitude Sí, el Altitude básicamente No necesitáis más Bueno, Gartolo ¿Sí? Bueno, ¿cuál de los dos? Bueno, yo te lo he dicho aquí por favor Iber Express 3919 Nando 1 Romeo Viento 340 grados Tres nudos Pista 3 y derecho Autorizado a despegar Autorizado a despegar Pista 3 y derecho Pista 3, 9, 1, 9 Gracias Y estando con Altitude También los pilotos de Microsoft Flight Simulator Ven a los del X-Plane, por ejemplo Sí, sí, o sea Nos vemos todos entre todos, chicos Eso es lo que mola Realmente lo que hace Ibao Es coger los tráficos de cada simulador Y te pone los aviones en el simulador que tengas tú Y los ves con la librería que ellos han cogido Vale, pues acaba de caer el Aurora Acaba de caer Aurora Bien Eh, salimos Ibao ah' un segundo chicos un momentín que reinicio un segundo chicos salida se tenía un fallo de aurora en salida píame el tráfico que estaba ya le he dado transfer iberxpress 3919 iberxpress 3919 llame madrid salidas frecuencia 124 decimales 3 hasta luego un segundo chicos un momentín que recupero el streaming un segundín chicos que reinicio también la música y volvemos vale debería de estar ya me falta hacer esto en la aurora vale creo que ya está me escucháis y se escucha la música no otra vez se me ha tirado no me lo puedo creer chicos estoy teniendo muchos fallos con el aurora se me ha vuelto a caer un momentín vale gracias por ver el video Gracias. Ahora me escucháis. Vale, esto ya ha vuelto. Vale, creo que he vuelto. Creo que he vuelto. Vale, chicos, creo que he vuelto. ¿Me escucháis? Vale, pues voy a volver a intentar sacar tráfico. Disculpa. A todas las estaciones en frecuencia de Madrid, torres, salidas, estoy reiniciando el audio. Le llamo por orden. Un momento, manténgase a la escucha. A todas las estaciones en Madrid, salidas. He tenido un fallo de aurora, estoy llamando ahora mismo por orden de salida. Un momento, manténgala en la posición. Dual Station Madrid is having some problems with the audio. I will call you back in order. Stand by. Prueba de radio. Copiado. Vale, hemos vuelto, chicos. Hemos vuelto. Joder, macho. Swift 5668 en frecuencia. Afirma. Copiado. Mantenga posición. Le llamo. Break break. KLM260 en frecuencia. Sí, señor. En frecuencia. KLM260. KLM260. Recibido. Continuo rodaje. Punto espera. Yankee 1. Continuamos a Yankee 1. KLM260. Swiffer 5868. Confirma que tiene el tráfico a la vista ahora mismo alineando. Ahora pongo el Artific, chicos. Un momento. Swift 568. Detrás. Entra y mantenga. Detrás. Entra y mantenga. Detrás. 65868. Rodadura central de torre. Mantenga. Puedes irlos pasando ya. Ya tengo esto recuperado. Vale. Un momento, chicos, que ahora pongo esto. ¿Qué dependencia soy? Madrid salida, chicos. Madrid torre norte. Vamos a ver si podemos recuperar esto. A ver. Vale. Vamos a ver. 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 Vale. Ya salen los tráficos, chicos. De centro para alfawiski. Adelante alfawiski. Está el 358 libre. Afirmo. Recibido. Gracias. Escucháis también a los compañeros de... Escucháis también a los compañeros de Discord, chicos. Me podéis confirmar por el chat. Perfecto. Gracias. Me falta algo. Me falta algo. ¿Por qué se escucha por la... Por la... Sí, está. Por la esta, tío. ¿Sabes? Por favor, request. Pero que le metemos... Ah, vale. Que no te da slot. Vale, vale, vale. Claro, claro, es... Para otros. Sale por la izquierda 1-3.000. Y está coordinado con Madrid. Despegues. Swift 5-8-6-8. Pinardo, Romeo. Viento 3-4-0 grados. Tres nudos. Pista 3-6 derecha. Autorizado a despegar. Pinardo, Romeo. 3-6 derecha. Autorizado a despegar. 6-5-8-6-8. Que KLM260. Confirma. ¿Tiene el tráfico a la vista en carrera? La 3-6 derecha. Confirmo. KLM260. KLM260. Entre mantenga. Pista 3-6 derecha detrás. Entramos y mantenemos. Detrás de tráfico KLM260. Pista 3-6 derecha. Lince 1002. Madrid. Lince 1002. Las cartas son los padres. Lince 1002. Recibido. Mantenga posición. Será número 2 en salida. Iberia 245 en Yankee 2. Iberia 245. Buenas tardes. Número 3 para salida. Mantenga Yankee 2. Número 3. Gracias. Swift 5868 identificado en salida. Swift 5868 identificado en salida. Llame a Madrid. Salida es frecuencia 1, 2, 3, 4, decimal 2, 3. Hasta luego. Desde 2423 hasta luego 65868. ¿Cómo puedo conectar por privado con Discord? No sé utilizarlo. Ah, que no tienes el este. Mándame startup un susurro por Twitch. Y con eso es suficiente. No pasa nada. No da falta que usas Discord. Mándame un susurro por Twitch y ya te lo dejo. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos los follows, el Pelucas. ¡Ojo! Ya empiezan, tío. Ya empiezan los aviones. No, hombre. No, no hagáis eso, tío. No hagáis esto aquí en este evento, tío. Ya volví. Buenas, Pilot Revisión. No, tío. No pongáis el avión ahí a hacer tonterías, hombre. Porque, joder, queda súper falso. ¿Quién es este tráfico, tío? Oye, torre para Madrid Alfa Eco. ¿Qué hace el Iberia ahí haciendo tonterías en la plataforma? ¿El Iberia 3-1-1, Iván? Sí. Está haciendo retroceso, ¿no? Pues me parece que está como loco moviéndose con el Slu Mode en plan súper raro. Eso es bojo, eso es bojo. Sí, pues suele pasar mucho. El señalero 1 no lo estoy viendo, son 2. Sí, está avanzando. Puder. KLM 2-6-0, Pinard 2-Romeo, viento 3-4-0 grados, tres nudos, pista 3-6 derecha, autorizado de espera. Vamos, que en Aurora no sale así. Pinard 2-Romeo, autorizado de espera, pista 3-6 derecha, KLM 2-6-0. Lince 1-0-0-2, ¿tiene el tráfico a la vista en carrera de la 3-6 derecha? Lo tenemos a la vista, Lince 1-0-0-2. Lince 1-0-0-2, detrás, entrar y mantener 3-6 derecha detrás. Detrás y mantener 3-6 derecha detrás, Lince 1-0-0-2. ¿Por qué escucho, tío? ¿Por qué los escucho en...? No lo entiendo. ¿Por qué los escucho...? Por la tele, o sea, por el monitor, tío. No entiendo nada. No sé por qué escucho por el monitor el handoff requested, tío. Es muy raro. Ah, el Sounds. Aquí, aquí, aquí está. Este es el problema. Ahí está. KLM 2-6-0, identificado en salida. Llame a Madrid, salidas, frecuencia 1-2-4, decimal 2-3. Hasta luego. Pasamos a 1-2-4, decimal 2-3. Gracias, KLM 2-6-0. Te voy a seguir porque me gustan los aviones. Me ponen los pelos de punta, ver volar todo tipo, llevando aviones de Glow y eléctricos. Gracias, Pelucas. Muchísimas gracias por ese follow. Europa 7706 sobre Yankee 1. Europa 7706, muy buenas. Es número 3 para despegar. Mantenga posición en Yankee 1. Mantenemos Yankee 1, Europa 7706. Perdonad que nos lea todo, chicos. Cuando estás con Ibao, ¿ves todos los que están en aeropuertos o solo los que estás en Ibao? Tengo quitados todos los del aeropuerto, chicos. Tengo quitados todos los tráficos de aeropuerto para que solamente veáis lo de Ibao. Mirad, este avión, tío. Está volviéndose loco. Menuda rave está montando. Pimba, 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 pum, tum, tum. Tremendo. Lince 1, 0, 0, 2, Pinardo, Romeo, viento 3, 4, 0, grados 3, nudos, pista 3, 6, derecha. Autorizado a despegar. Autorizado a despegar, Lince 1, 0, 0, 2. Queremos la MLTL de piloto en Ibao. Estaría tremendo, ¿eh? Micro Yors. Santi, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 3 de junio. 3 de junio. Fiesta del sábado noche. Tripalovsky, además que sí, ¿eh? Madrid Torre, muy buenas. Bolín 0, 4, Tango Víctor. Alfa, Bordo, en punto de espera Yankee, 1, 3, 6, derecha. Bolín 0, 4, Tango Víctor, muy buenas. Mantenga punto de espera número 4 para salida. Mantenemos con número 4. 0, 4, Tango Víctor. Iberia 2, 4, 5. Entra y mantenga 3, 6, derecha. Autorizado a entrar y mantener 3, 6, derecha. Iberia 2, 4, 5. Ya se escucha todo bien, ¿no, chicos? Ya se escucha todo bien. A la llave ese tráfico. A la llave ese tráfico. Lince 1, 0, 0, 2, identificado en salida. Llame Madrid Salidas, frecuencia 1, 2, 4, decimal 2, 3. Hasta luego, un vuelo. No, es que tengo un despistado, un alemán. ¿Te lo paso? Pero... A ver, no le... ¿Para qué hora? El primer hueco 15-22. 15-22, vale, se lo digo, a ver si le interesa. De 15-22 a... Ahora me verás rodando por detrás de la T4 por alfa. ¿Qué callsign eres, Captain Guerrero, para fijarte? ¿Qué callsign eres? Wailing 1, 0, 1, 7. A ver. Ah, aquel que acabas de llegar. Este eres tú. Con la MTL de Iberia, pero bueno. Santi, ¿cuál es tu usuario de Discord? Ahora mismo te lo mando. Un segundín, Startup. Dame un momentín. Ahí está para asesinar. ¿Puedo conectarme si me viera o no? Sí, adelante. Ahí en otro lado. Dame un Romeo 1, alcanzando la T3 y izquierda. Ernóstrum, 8, 5, 3, 1. Entre, mantenga, T3 y 6 izquierda. Entre, mantenga, T3 y 6 izquierda. Iberia, 2, 4, 5. Pinardo, Romeo, viento, 3, 4, 0 grados. 3, 2, 3, 2, pista, T3 y 6 derecha. Autorizado a despegar. ¿Pero le llamas tú a las 15, 22? Iberia, 2, 4, 5. Autorizado a despegar y carrera. Sí, al 10, no. Vale. Europa, 7, 7, 0, 6. Detrás de la aeronave en carrera. Entre, mantenga, T3 y 6 derecha detrás. Ya, Microyos, pero el problema es que no usa Discord, no lo sabe. Entonces, este es mi usuario, Startup. Ese es el mío, ¿vale? Si lo queréis, si me queréis mandar un mensaje por ahí, con eso me podéis mandar un mensaje por privado. ¿Dónde te vas a poner? ¿Qué cuesta sugerito? No veis, pues soy yo alfa. ¿Los estacionamientos según reserva o...? Ernesto, 1, 8, 5, 3, 1, Zamora, 5, Lima, viento 3, 4, 0, grados, tres nudos, pista, 3, 6, izquierda, autorizado a despegar. Porque si no es un caos. Vale, le digo ya. Autorizado a despegar, 3, 6, izquierda. Y la coordinación la hacéis por frecuente. Ok. Bueno, el Iberia haciendo de las suyas. Pero qué pedazo de bug que tiene el Ibao. La madre. Ibao, as real as it gets. En fin. Argentina Excel, muchísimas gracias por ese follow. Muchas, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Esto parece más un vídeo de Air Force Proud 95, la verdad. Ahora ya va, chicos. Vale. Iberia, 245, identificado salida. Llamé a Madrid, salidas. Frecuencia 1, 2, 4, decimal 2, 3. Hasta luego. Llamamos a salidas. 1, 2, 4, decimal 2, 3. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Europa 7706, Pinar 2, Romeo, viento 3, 4, 0, grados 3, nudos, pista 3, 6, derecha. Autorizado despegar. Autorizado despegar, pista 3, 6, derecha, Europa 7, 7, 0, 6. Pernostrum 8, 5, 3, 1. Responda a modo Charlie. Pernostrum 8, 5, 3, 1. Identificado ya en salida. Llame a Madrid, salidas. Frecuencia 1, 2, 4, decimal 2, 3. Hasta luego. 2, 4, 2, 3. Hasta luego. 8, 5, 3, 1. Wailing 0, 4, tango Víctor. Entra y mantenga 3, 6, derecha. Entramos y mantremos 3, 6, derecha. Wailing 0, 4, tango Víctor. Captain Guerrero deberá estar. Ese es Captain Guerrero, creo. No te hace falta, aunque a lo mejor te quiquea el alto y no lo envías. Mejor manda, manda, mira cómo está por lo mismo, algo así. Manda a uno con Zulu, 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 Zulu. Ah, o sea que este es el Iberia famoso, el que se está viendo mal. Pues nada. Europa 7, 7, 0, 6. Madrid identificado en salida. Llame Madrid salidas frecuencia 1, 2, 4, decimal 2, 3. Hasta luego. Madrid 24, decimal 2, 3. Gracias. Y hasta otra. Europa 7, 7, 13. Ah, en Barcelona. Vale, vale. Es que yo en Barcelona no me lo conozco, chicos. Es que de hecho no he aterrizado nunca en Barcelona en el simulador. A ver si algún día me lanzo. Vale, Startup Ibao, ya te veo por aquí, ¿vale? Te voy a mandar el código de la Ki, de AIRAC. Y así ya te lo dejo dado. Así ya te lo dejo dado. No está viendo en directo, ¿no? Sería un poco F si se viese. Para dar alfa eco. Te lo acabo de mandar, Startup Ibao. 1 y 3. Tres aviones con destinos. Vueling 0, 4, Tango Víctor, Pinar 2, Romeo, pista 3, 6, derecha, viento 3, 4, 0, grados, tres nudos, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pista 3, 6, derecha. Vueling 0, 4, Tango Víctor, Pinar 2, Romeo. ¿Alvaro? Iberia 3, 1, Lima, Lima, manteniendo rumbo de pista. Viento 3, 4, 0, grados, tres nudos, pista 3, 6, izquierda, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pista 3, 6, izquierda. Iberia 3, 1, Lima, Ibao. Estoy disfrutando mucho del evento, gracias. Es una pasada, Jesús, tío. Pues me alegro muchísimo. Me alegro mucho de lo que estoy disfrutando. Sácalo por la izquierda, por Mike y ya está. Pues el evento terminado se ha pasado en un suspiro, la verdad. Pero qué evento, si seguimos todavía, chicos. Si tenemos hasta las 8 de la tarde. Pues... Nada, si quieres, me sácalo por la izquierda, por Mike y ya está. No escuta, no hay nadie. Al oeste, no al este. O sea, te lo tendría que sacar por el cobrado, a la derecha. Ah, bueno, pues... No hay nada. OLE, tú vaya trabajazo ahí en el simulador. Gracias, el Pelucas. Esos están son todos así, eh. No sé, me abre el cobrado. Salidas de torre cuando puedas. Salidas está arriba. Vale, pues nada. Buelín, 0-4 Tango Víctor, identificado en salida. Llame a Madrid, salidas, frecuencia 1-2-4, decimal 2-3. Buen bola, hasta luego. 1-2-4, decimal 2-3. Buelín, 0-4 Tango Víctor, hasta luego. Hostias, que pensaba que me había mandado un mensaje en el Discord, tío. Me habéis troleado. Grande, Najib. Iberia 3-1 Lima Lima, identificado en salida. Llame a Madrid, salidas, frecuencia 1-2-4, decimal 2-3. Hasta luego. 1-2-4, decimal 2-3. Iberia 3-1 Lima Lima, gracias. Entonces tienes que esperar en 11, 14, por ahí. ¿Dónde te digan? Por las puertas de la satélite. Aquí. Ten en cuenta que casi todos te van a entrar, o por Kilo Bravo 1, Kilo Alpha 1, ya directamente por Gol 14. Por donde lo mande Delivery, o sea, oye Delivery Round. Buelín, 1-2-2-0, buenas. ¿Está en mi frecuencia? Esa firma, adelante, Buelín, 1-2-2-0. Buelín, 1-2-2-0, entre mantenga, 3-6 derecha. Entra y mantenga, 3-6 derecha, Buelín, 1-2-2-0. Buenas, tercero, ¿qué tal? Bienvenido. Me refería a la parte del vuelo. Ah, vale, 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 entiendo, entiendo. Por cierto, chicos, ya he quitado el tapón de las salidas. Guay. ¿Qué pasa hoy con los Siberia, tío? ¿Qué pasa hoy con los Siberias? De verdad. O sea, no entiendo nada, tío. O sea, no entiendo nada. En fin. ¿No se ve ninguna llegada? Todavía no, ¿no? A ver si engancho uno y os la pongo, chicos. Te estás saludando, no te asustes. ¿Conseguís solucionar los problemas del CRJ? Casi, tío. Conseguimos subir la 3-3-0 y luego 10 problemas, o sea que no. Me voy a pasar a Airbus. Me voy a pasar a Airbus. Buelín, 1-2-2-0, Pinardo, Romeo, pista... Corrección, viento, 0-5... Corrección, vamos a empezar de nuevo. Disculpe, Pinardo, Romeo, viento, 0-1-0, 5-2, pista 3-6 derecha, autorizado a despegar. Ha hecho todo el lío, tío. Pinardo, Romeo, utilizado a despegar, pista 3-6 derecha. No pasa nada, Buelín, nudo a despegar. Adelante. Son un poco tímidos esos amigos. Iberia llegan tarde por eso hay overbooking. Y ya me estoy meando, ya me estoy meando, joder. Muy buenas, Madrid, Torres, Yankee, Víctor, 2-21, Tango. Adelante. Puerta 1-4 para que lo coja el señalero. Pero es que en la reserva sale Tango 1-4. Ahora, ¿asceso en el plan de vuelo? A mí me voy a joder la discusión. ¿Posición? Ok, pues nada, pues... Puerta 1-4 y el... De un momento, ya se lo digo. Sí, me ha pedido el que tenga más cerca. Ok. Para redirigirle al delivery que sea. Chicos, ¿ahora mismo solo hay un delivery? Sí, sí, sí. Uno se encarga de reservas y yo estoy un poco aburrido. Vale, es que me está llamando uno para probar palme de vuelo. Te lo voy a pasar, ¿vale? ¿Está para el evento? Ahora le pregunto, es que no lo tengo claro. Si está para el evento, para Echo Dell. Si no, al plan. ¿Qué quedo? Estamos en la T4. YankeeVíctor221Tango, recibido. ¿Tiene slot para el evento o es un tráfico sin slot? Ya, disculpe, ¿me puedes repetir? Sí, YankeeVíctor221Tango. ¿Tiene slot para el evento de Madrid-Barcelona o es un tráfico que no tiene slot? Bulling1220, identificado en salida. Llame a Madrid, salida. Frecuencia 124.23. Hasta luego. Nada, se ha desconectado. ISAR136 en mi frecuencia. Ahora va a entrar. Creo que no sabe ni lo que estás hablando, Julio. Nada, se ha desconectado, Ibao. Que es como, tío. O sea, te metes hoy en Madrid-Barajas con este jaleo y no saben lo que es un slot. Bolsa de chetos para mear. Tal cual, ¿eh, Jotabal? ¿Airbus cuál? El 320, chicos, el 320. Voy a empezar a aprenderlo. Tengo por ahí los cuernos. Lo estuve configurando ya hasta las 3 de la mañana con los compañeros. Madrid-Torres, buenas tardes. ISAR136 en Yankee 1 de la 3-6 derecha con información Bravo a bordo. Listo, salida. ISAR136 entre, mantenga 3-6 derecha. Buenas tardes. Pues va, entramos y mantenemos 3-6 derecha. ISAR136. Mirad, chicos, tenemos una llegada por la 3-2 derecha. De hecho, hay dos llegadas ahora mismo. Muchísimas gracias, Real Refe, por ese follow. Muchas, muchas, muchas gracias. ISAR136, Pinardo, Romeo, vientos 0-1-0, grados 5-1-2, pista 3-6 derecha. Autorizado despegar. ISAR136, Pinardo, Romeo, autorizado despegar. Pista 3-6 derecha. Ojo, Zarcero. Muchísimas gracias, Guapetón. Eres tú, petaracido. Ah, o sea, que este eres el tráfico. Pues mira, te hemos pillado de casualidad. Te vamos a hacer aquí un poquito de zoom para que veas tu llegada. Y estate pendiente del aterrizaje, no del directo. Grande, grande. Yo más o menos intento enfocaros a todos, pero es complejo, ¿vale? Es complejo. El A320 de Fly by War está muy bien. Pues vamos a ver qué tal. Yo siempre he sido de Boeing, chicos. Entonces, bueno. Por cierto, por ejemplo, como ahora el eco Charlie Fox of Trango Víctor está aterrizando por la 3-2 derecha, yo no puedo sacar tráficos por la izquierda. Estarían sujetos, ¿vale? Por el tema del embudo que os he enseñado antes. Hasta que no tenga esa toma asegurada, yo no puedo meter ningún tráfico, básicamente. Pues ahí tenemos la toma del compañero. Vamos a ver si ha despegado el otro. Todavía no. Vaya pasada, te has montado de torre control, Santi. Eres un crack. Gran dietoniet. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Isar 1-3-6 identificado en salida. Llamé a Madrid. Salidas 1-2-4, decimal 2-3. Hasta luego. Vale, pues toma segura. Ya podemos sacar tráficos por la otra. Aunque ojo que hay uno en final también, ¿eh? Ojo con esto, ¿vale? Ojo que tenemos aquí otra llegada. Es el Wailing 5-0 Fostro November y va a estar próximo a entrar. Entonces, podemos decirle a este tráfico, al Iberia, que le tenemos ya en la 3-6 de izquierda. Que entre y mantenga, pero no le podemos autorizar a despegar. ¿Vale? Es este de aquí. Planner o Eco. Creo que Planner son los que no son a Barcelona, ¿no? Correcto. Los que no están, no tienen slot. Ryanair 9 Whiskey Unifort tiene destino Palma. Pero tiene slot asignado. Le falta una cosa. El hielo. ¿Cómo va por la derecha? Ah, ya. El primer vuelo en directo de pilotos 22 con el 3-20 será toda una experiencia. Pues sí, la verdad. Me intentaré tomar una biodramina antes o un antialergénico de estos porque el plástico me da alergia, tío. Yo soy piloto de Boeing. A la derecha. Vale, ojo. Que está aterrizando ya. Vale, aterrizado. Pues con toma segura el siguiente tráfico podría salir. No sé si lo veis. Poneros el OS Strip. Un antihistamínico. No sé qué he dicho. Un antihistamínico. Ojo que aquí puede haber... Bueno, esto es de Torre Sur. O sea, no es mi dependencia. Pero tendría que librar por la siguiente. Roaura centro de Torre... De centro para Torre Norte. Sí, ¿hay algún problema con el Iberia en el punto de espera? El 1-0-1-0 sí. No sabe dónde está parado. Este menú sígame. Que va a entrar en pista y lo va a cruzar de 0-4 a 0-3, ¿te parece? Pero... Ah, que va para la 3-6 derecha, ¿no? Claro, sí. Vale, sí. En principio, vale. Sí, que cruce sin problema. Vale, perfecto. Gracias. A ti. Vale, pues va a venir un follow me a este tráfico. Se ha equivocado de pista. Así que vamos a ver un poco cómo... Claro, es que me estaba extrañando porque le tengo aquí en el radar, fijaros, y no tiene mucho sentido que estuviese ahí parado, la verdad. Buah, me estoy mirando un montón, tío, otra vez. Así que vendrá por aquí el follow me. No sé dónde estará muy bien. A ver si le enganchamos. ¿Puede ser este? Sí. Este es. La verdad es que no sale. No sale mi pantalla. Pero el follow me es este que viene por aquí. Me parece. O no, eso es una luz de navegación del otro avión. Ah, mirad, aquí está, aquí está. Este es el follow me, chicos. Va al rescate del Iberia, que se ha perdido en el aeropuerto. Grande follow me. Grande follow me. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan Blanco. Grande Juan al rescate del Iberia. Al rescate del Iberia, que se ha perdido. Se ha equivocado de pista, chicos. Allá va el follow me. Grande Juan. Supongo que me llamarán ahora, ¿vale? Para hacer el cruce. Bueno, no lo sé. Voy a dejar esta vista, que me ha gustado. A ver qué hacen. Me encantan los derrapes del follow me. Se lo pasan pipa, ¿eh? Se lo pasan pipa. Oye, ¿hay pasado el tráfico el que sale? Claro. Sí, ¿no? El Isar sí que lo había mandado. Vale. Perfecto. Que ya tengo, tengo ya un cacao de tráfico, tío. Me han metido dos mal. Hostias, este también, ¿no? Sí, el Air France, este también se ha equivocado. Lo que no sé es si me tienen que llamar para cruzar la pista. Tengo, tengo mis dudas, porque realmente estarían entrando en pista. Hasta luego. Tía, chaval. Joder, la CMT le he llevado. Amor a cinco limas, pista tres izquierda, ¿verdad? Sí. Afirma. Afirma. Lo que acaba en lima, izquierda. Lo que acaba en romero, derecha. That's right. Hostias, no sabías. Hostias, yo tampoco lo sabía. Pero, ¿pero qué hack es ese? Se llama sentido común ese hack. No, no, ya, ya, pero... Hostia, pues qué facilidad voy a tener ahora, tío. Grande Álvaro. Una vez en la vida real me dirigí a un follow me y me creí un Airbus. Qué grande, Antonio, tío. Ahí están, ahí están. Ya va para allá, el follow me. A ver si le sigue el Iberia. Porque yo creo que no le está viendo. Ahora, ya, ya se empieza a mover, ya se empieza a mover. Vas a ser Boeing Comercial. Bueno. Bueno. Ojo que está aterrizando un Iberia, chicos. Un Iberia. A ver si le enganchamos. A ver. Ahí está. Es el Iberia 1-3. 1-1-3. Un Heavy. Es un 3-5-9. Madrid Torre. Buenas tardes, Tor 1-8-0. En Yankee 1 de la 3-6 derecha. Tor 1-8-0. Muy buenas. Mantenga posición. Es número 2 para salida. Mantenga posición. Número 2 para salida. Air France 4-4, Bravo Whisky. On my frequency, sir. Air France 4-4, Bravo Whisky. Go ahead. Air France 4-4, Bravo Whisky. Hello, sir. Robledillo 2, Romeo Departure. The win is 0-1-0. 5 knots. Runway 3-6 right. Clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 2-3-6 right. Air France 4-4, Bravo Whisky. Dice Álvaro, Dios, ¿cómo está Madrid? Pedazo plane spotting. No, no, y tal cual, ¿eh? ¿Cuánto tenemos, chicos? Vamos a ver un momentito en el Google Chrome. A ver cómo está aquí el tema. Os lo pongo en pantalla. A echar un vistazo hacia el web ahí. A ver. Google Chrome. Dios. Madrid, 34 llegadas, 39 salidas. Aproximadamente 70 tráficos. Impresionante, chicos. Hacía mucho tiempo que yo no veía este tipo de eventos. Qué grandes somos los del FI de Madrid. Oye, chicos, un aplauso para todos los compañeros del FI de Madrid. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Muchísimas gracias. Y sobre todo también a ti, Álvaro, por todo el curro que te metes, tío. Impresionante, impresionante. Chicos, ¿os está gustando en el chat? ¿Os está gustando el directo? Ahora que tengo un poquillo más de tranquilidad. ¿Os está gustando el directo? Salvo, bueno, por los posibles fallos y demás. Vale, pues ya el follow me ya está sacando al Iberia. Ya le está devolviendo a su sitio. No jodas, hay uno viendo la repetición conectado y vao. Mola un montón. Da un gran aplauso. Guay el directo. Todo perfecto y perfecto. Primer directo que veo y ya me encanta. Grande, Draeg. Todo muy bien. Santi, me debes un chiste malo de Google Home. Que el de cosecha propia no me ha gustado. ¿Habéis canjeado alguno? Ah, sí, sí. Vale, vale, vale. Pues os lo canjeo. Muteo el micrófono para que no se os salte vuestros micrófonos, ¿vale? Un segundín. Cuéntame un chiste malo. Marchando, cómete el bocadillo de tortilla. Y la pobre tortilla se quedó sin bocadillo. ¿Qué? Dios, qué malo, tío. Tor 1-8-0. Entre y mantenga. 3-6 derecha. Qué malo, tío. Entre y mantenga. 3-6 derecha. Tor 1-8-0. Malísimo, ¿eh? Malísimo. Frans 4-4 bravo whisky identified on departure. Contact Madrid departure. Frequency 1-2-4 decimal 2-3-0. No lo he entendido. Que dice, te puedes comer el bocadillo de tortilla. O sea, el bocadillo de un ente físico llamado tortilla. Y dice, y entonces tortilla se quedó sin bocadillo. Peor que los chistes del libro de Auronplay, la verdad. ¿Sabes que ha metido un coche follow me en el FS gratis? ¿En serio? Migas. No lo sabía, pero ya está subido al store. No lo había visto, la verdad. Bocaía tortilla se refiere a una persona llamada bocadillo. Bueno, vamos a terminar el 4 satélite para Barcelona sin slot. Vale. ¿15-32? O ya ha pasado. Bueno, 37. No, ya ha pasado. Por el 40, 15-40 por lo menos. Sí, el Mitsubishi creo que era, ¿no? Bueno, no lo sé. Iberia 2-4-2-6. En punto de espera Yankee, uno de la 3-7-7. Chicos, sin revisión de aquí. Iberia 2-4-2-6. Buenas como número de espacialidad. Mantenga punto de espera. Mantenemos punto de espera. Iberia 2-4-2-6. Tor 1-8-0. Pinardo Romeo. Viento 0-1-0. Grados 5 nudos. Pista 3-6 derecha. Autorizado a despegar. Autorizado a despegar Tor 1-8-0. En flightsim.to. Hostia, pues me lo podéis mandar por Discord en el chat de Addons. 3-6, ¿verdad? France 2-5-2-5. Hello, sir. You are number 3 for departure. All short of Yankee 1. Grande, Nueva Polar. Yankee 1, number 3 for departure. France 2-5-5. Grande, muchas gracias. ¿Y cómo que vas a darle el try al 320, Boxer? Pues porque no han metido todavía el PMDG, entonces no puedo estrenar el overhead panel que tengo aquí. No lo puedo estrenar. Así que... Y como el CRJ-700 no funciona bien, pues digo, pues mira, voy a darle un try al 320. Y me he comprado el joystick y la palanca de aceleradores del 320. Iberia 2-4-2-6. Entra y mantenga. 3-6 derecha. 3-6-4-2-6. Al final. Entra y mantenga. 3-6 derecha. Iberia 2-4-2-6. Gracias, Alfafa Secas. Luego lo reviso. Tor 1-8-0. Identificado en salida. Llame a Madrid. Salidas. Frecuencia 1-2-4. Decimal 2-3. Buen bol. Hasta luego. 1-2-4-2-3-0. Gracias por su control. Buenas tardes. Espero que te guste. Yo soy Team Airbus. Bueno. A ver, es muy buen avión. Y a nivel de piloto, sí que es verdad que quizás es menos complicado que algún avión más manual. Pero cuando llevas muchos años volando, lo que realmente quieres son facilidades. Entonces, pues facilidades y comodidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante interesante. Es bastante interesante por eso. Piloto de Boeing caída. Además que sí, ¿eh? Además que sí, chicos. Además que sí. Oye, chicos. Quedan ya solamente media hora para el cambio de frecuencia. Después de esto nos vamos a ir a rodadura. Después de esto nos vamos a ir a rodadura. Rodadura sur. Tenemos que hacer el cambio del chip. Y al menos iré a mear, ¿vale? Porque me estoy meando muchísimo. Iberia 2426, Pinardo Romeo, viento 010 grados 5 nudos, pista 36 derecha. Autorizado a despegar. Air France 2525, confirm you have the traffic inside rolling on the runway 36, right? Sorry, can you repeat for Air France 2525, please? Afirm, sir. Air France 2525, do you have the traffic Iberia Colos now rolling on runway 36, right, inside? Yes, I have the traffic inside. Air France 2525, in that case, behind the traffic, line-up and wait, runway 36, right, behind. Line-up and wait, runway 26, right, Air France 25, right. Viva Airbus y su auto-pilot. Qué bien se ha aportado mi quality win 787. Ha sido buen vuelo a Javi Aishon. Ha sido buen vuelo. Vale, Guillermo, te acabo de entender lo siento, ahora te digo. Nada, nada. En el aire, Dividia 2426. Iberia 2426, identificado en salida, llame a Madrid, salidas, frecuencia 124, decimal 23, boom, bolo. 124, decimal 230 para Iberia 2426, muchas gracias por el control, hasta la próxima. Chicos, llega ya el Iberia del follow me. De hecho, el follow me ya no le veo. Lo cual es raro. Efrans 2525, strobler Dio 2, Romeo, departure. The win is 0105, Nodes, runway 36, right, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 36, right, Afonso 25, fight. Buah, voy a tener que ir a mirar, no tardando, chicos. Iberia 1010, en Yankee 1, punto de espera, la 36 derecha. Iberia 1010, buenas tardes, entre y mantenga pista 36, derecha. Iberia 1010, perdone, ¿podría repetir? Iberia 1010, entre y mantenga pista 36, derecha. Iberia 1010, entrando en pista 36, derecha y manteniendo. En el cambio te da tiempo. Vale, gracias. Álvaro, ¿cómo lo vamos a hacer el cambio? ¿Cómo lo vamos a hacer el cambio? ¿Cómo lo vamos a hacer el cambio? Estas secuencias son buenísimas, tío. O sea, qué grandes los aproximadores. Qué grandes los aproximadores. Esto no me sale a mí ni de locos. Air France 2525, identified on departure, contact Madrid departure, frequency 1-4, decimal 2-3, bye. Pedazo de secuencia, tío. Qué grandes, tío. Pero, ¿cómo son capaces de hacerlo, tío? ¿Cómo son capaces de hacer esta burrada, tío? Qué locura, tío. Qué locura. ¿Cómo los ajustan? Impresionante, tío. Impresionante. Pero, ¿cuántas millas hay de uno a otro, tío? Ahora mismo tienen aquí 9 millas. Me parece una burrada, tío. Iberia 1010, en pista 36, derecha. Iberia 1010, recibido. Mantenga posición. Le llamo para salida. Iberia 1430, muy buenas tardes. Mantenga a Yankee 1, le llamo. No tenemos, nos llamo a la Iberia 1430. ¿No habías dicho que habías hecho antes la miradita del miedo? Sí, pero es que veo más que un viejo, tío. Me ves que estoy perdiendo, intentando perder peso y estoy bebiendo mucha agua, entonces... Iberia 1010, salida Pinar 2 Romeo, viento es 010 grados, 5 nudos, pista 36 derecha, autorizado despegar. ¿Cómo se llama la playlist para aprender? Ahora mismo la paso. Os la paso por aquí, chicos. Un momentín. Mira, de hecho os lo voy a enseñar. Mirad. ¿Entráis aquí a YouTube? ¿Entráis aquí a YouTube? ¿Entráis aquí en mi canal? ¿Entráis a listas de reproducción? Iberia 250, que audio, me escucha, cambio. Lo aceptas. Iberia 250, adelante. Acaba de enviar el plan de vuelo para Madrid y Barcelona. ¿Podría confirmar mis contactos? Será la inversa, o sea... Iberia 250, está llamando a Torre. Contacte con Delivery para aprobación del plan de vuelo. Frecuencia es 130, decimal 080. Hasta luego. Creo que es una estación. Ah, vale. Pues se la paso. Hay que notificar. Iberia 250, copió. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Me puede repetir? Disculpe, está medio copiado. Está medio... Se escuchó medio volante. Iberia 250. Si está llamando a Torre, contacte con Madrid. Aprobaciones del plan de vuelo, o sea, Madrid Delivery, en frecuencia 130, decimal 08. 130, decimal 08. Mirad. ¿Entráis aquí, chicos, en inicio? 08, Iberia... Y aquí, ¿vale? Curso ATC y Aurora. Lo tenéis para aquí. Os lo pego de todas maneras en el chat, por si acaso. Ah, mira, te lo ha pegado ahí, te lo ha pegado ahí, Javi. Aquí tenéis el curso, ¿vale? De controlador, tanto clases teóricas como prácticas. Iberia 1430. Entre mantenga, 3-6 derecha. Entre mantenga, 3-6 derecha. 1-4-3. Iberia 1010. Responda modo Charlie. Y luego también tenéis el curso de piloto, chicos, que se está haciendo, ¿vale? Vamos por dos capítulos poco a poco. Iberia 1010. Respondo modo Charlie. Nada, tío, Oscar. Y espero que te sea de utilidad el curso de control. Iberia 1010. Todavía no sale en radar, por favor. Cambie el transpondedor a modo Charlie. Iberia 1010. Transpondedor cambiado. Iberia 1010. Ahora sí, identificado en salida. Llamé Madrid. Salidas, frecuencia 1-2-4-2-3. 1-2-4-2-3. Que tengamos un vuelo. Hasta luego. Buenas. Si no tienes slot, usamos la misma frecuencia de delivery que el resto. Fonac, si no tenéis slot, tenéis que llamar a planificador delivery. Es 1-2-0-1-5-0. 1-2-0-1-5-0. Pero si no tenéis slot y os intentan asignar 1-2. No sé si te ha dado tiempo a copiar la frecuencia. Nada, que se dé bien. Que se dé bien, tío. Buen vuelo. Iberia 1-4-3-0. Pinard 2-Romeo. El viento es 0-1-0 grados. 5 nudos. Pista 3-6 derecha. Autorizado despegar. Autorizado despegar. 3-6 derecha. Pinard 2-Romeo. Bien, 1-4-3. Ryanair 9 Whisky Uniform en mi frecuencia. Afirmativo. Ryanair 9 Whisky Uniform en corto. Ryanair 9 Whisky Uniform. Tiene el tráfico a la vista en carrera. Colores de Iberia. Afirmativo. Tráfico en carrera a la vista. Ryanair 9 Whisky Uniform. Ryanair 9 Whisky Uniform. Recibido. En ese caso, detrás. Entrar y mantener 3-6 derecha detrás. Se han juntado dos aviones. Se han juntado dos aviones. La asistación calling. Repeat call, please. Terminal Airlines 1922. Terminal Airlines 3922. Hello, sir. Hold short of Yankee 2. Iberia 1430 identificado en salidas. Llame Madrid. Salidas frecuencia 13. Corrección. 124, decimal 23. Hasta luego. Está frustrando uno, chicos. Ahora mismo. Con Madrid. Salidas 124, 23. Creo que el primer salido ahí. Veis por lo que os decía de que si sale un tráfico en frustrada no podemos autorizar a despegar por aquí porque se pierde la separación. Este es un tráfico en frustrada. Es el Europa 275 ya frustrado de la 3-2 derecha. Y, ojo, mira, va dejando estela. Y, claro, pierde la separación. Por eso los tráficos que salen de esta pista, si hay algún avión aterrizando por esta y frustra, por eso el embudo de la milla. Entonces, en este caso, que lo tengo aquí, mira, si hay algún avión dentro de este embudo de color rojo, no lo podemos autorizar a despegar porque perdería la separación radar, básicamente. Así que se hace por eso. Perfecto. Buenas, Pefe. Buenas, chat. ¿Qué tal, Pincho? Bienvenido. Manuel, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Bayern Air 9, Whisky Uniforme, Nando 1, Romeo, pista 3-6 derecha, el viento es 0-1-0 grados, 5 nudos, pista 3-6 derecha, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pista 3-6 derecha, vía Nando 1, Romeo, Bayern Air 9, Whisky Uniforme, autorizado a despegar. Chao. Mira, la otra ha llegado, chicos. Bueno, un poco falso. Eso es porque... Eso es porque básicamente usa la CMT Lady Baoban, no es que sea el del multijugador del simulador. Termina Vlogs HD. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. German Airlines 1922, line-up, and we're runway 36, right. Line-up, we're runway 36, right, German Airlines 1922. Andoni de oro. Bueno, ¿los seis meses es de oro o es el diamante? Es que no lo sé. Buenas, piloto, gracias por autorizarme a aterrizar antes, nada. ¿Los seis meses es oro o es diamante? Es que ya no me acuerdo. Pablo Aviation, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Seis meses de oro, qué grande. Andoni, yo creo que eres el primero que tiene la de oro, ¿no? Aparte de mí. Ryanair 9, Whisky Uniform, identificado en salida. Llame a Madrid, salidas, frecuencia 1, 2, 4, decimal, 2, 3. Hasta luego. Diamante nueve meses, vale, 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 entendido. Y 12 el multicolor. Todavía nadie tiene el multicolor, ni siquiera yo. Yo tengo el diamante ahora. Sí, a ver, porque a mí me lo dan. A mí me lo dan. Jorge ha arrancado el stream diciendo que despe... ¿Cómo? ¡Ojo! Mes mayo, resuscripción Prime por dos mesazos. Bienvenido de nuevo a la tripulación, mes mayo. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué grande. Jorge ha arrancado el stream diciendo que despegamos en 16 minutos y es que es un cachindo. Ah, que todavía no ha despegado. ¿Todavía no ha despegado? Tío, me estoy mirando un montón. Necesito ya hacer el cambio de controlador. Ojo, se ha conectado aquí algún tráfico o algo. Sí, mira. Qué pasada, chicos, lo del aeropuerto. Mola un montón, mola un montón. German Airlines 1922, Pinar 2, Romeo Departure. The win is 0, 1, 0, 5 knots. Runway 36, right. Clear for takeoff. El día que digas bien mi nombre. Pero qué digo, mes mayo y es mes mayao. Ah, mes mayao. Siempre lo digo mal, tío. Mes mayao. Y siempre digo mes mayo. Mes mayao. Mes mayao. Vale, vale. Entendido, entendido. No, pero que suele tardar hora y media. Joder. ¿Recomiendas el aeropuerto de Madrid-Balajas de Latin VFR frente al que por defecto está muy bien? El de Latin VFR está muy bien. Añade muchas cosas que molan un montón. Y le da un poquito más de realismo. Yo me lo compraría. Es uno de los más. De salidas. ¿Ha dicho torre norte? Torre de salidas, sí. Dime. Nada, que soy yo el del segundo turno de torre de salidas. Ah, perfecto. Pues me vas a venir genial porque me estoy miando a reventar. Vale, pues de momento acabo de sacar el último tráfico. No tengo nada más para salir. Así que si quieres hacer el cambio, le doy a salidas y hacemos el cambio. ¿Te parece? Vale, pues espera, voy a mirar un momentito quién me relaba a mí y ya lo digo. Perfecto. German Airlines 1922 identified on departure. Contact Madrid departure. Frequency 124 decimal 23 by. Ah, vale, vale, vale. Así que sí, o sea, yo creo que el aeropuerto de Madrid, el de Barcelona y el de la Palma, o sea, perdón, de Palma, Mallorca, yo creo que es de los más. Este aeropuerto tiene un pequeño fallo y es que en la T4 satélite por la forma, por la forma de las ventanas, hay en algún momento que se buguea un poquito, ¿vale? No sé si lo veis ahí, que aparece como líneas, ¿sabes? Ese es el único fallo que le he podido encontrar al aeropuerto. Más allá de eso es que es muy, muy bueno, es muy, muy bueno. Incluso un poquito mejor que la Premium, ¿vale? Está muy, muy bien hecho. Además tienen cosas que la Premium no tiene, como por ejemplo estos Boeing, perdón, estos Airbus A380, que es una pasada. Son los de British Airways que están parados por el tema del coronavirus. También tenemos ahí a DLH, la terminal de carga de Madrid-Barajas. Tenemos por allí la Muñoza. A ver si la vemos. La Muñoza no está. Debería estar, ¿no? Allí está, allí está. Esa es la Muñoza, que son los hangares de mantenimiento de Iberia. De hecho, mira, fíjate, están allí todos los Iberias puestos y mola un montón. Está muy bien hecho este aeropuerto. Está muy bien hecho. Todo lo que es la zona de la terminal de... La terminal está de ejecutiva. Y luego además tiene las torres, que también las añade bien puestas. Mirad qué pasada, chicos. Esto es una pasada. O sea, ver ahí las cuatro torres de Madrid de fondo es una locura. Me gusta, me gusta mucho, la verdad. Vale, pues de momento tranquilos. No tenemos nada más. Así que ahora haremos el cambio a rodadura. Y ahí es donde voy a tener más problemas para controlar. Porque rodadura sur es bastante compleja. Pero bueno, no hay mucho tráfico de momento. Así que veremos a ver qué tal. A ver, es sencillo, ¿vale? Mike al norte. Alfa al sur. Puertas... No sé, a ver. ¿Cuáles son las de entrada y de las salidas? Esas las tengo que revisar. Vamos a ver. Aquí. Vale. Me las voy a apuntar. Me las voy a apuntar, ¿vale? Son... Puerta... 1 bidireccional. Gate 1. B. La puerta 2 es de salida. Aquí estoy. Ah, Juan. Hola. Que me acabo de meter. La Golf 3 es de entrada. Perfecto. La puerta 4. A ver. Estoy mirando aquí la chuleta. Puerta 4 es de entrada. Yo me coloco por ahí. Puerta 5 es bidireccional. Si tienes a alguien muy despistado o alguno tiene a alguien muy despistado por ahí, me llamáis y voy a apuntar. Y la Golf 6 es de salida. Perfecto. Javier, estás por aquí el de Torres Sur. Vale, el relevo lo debí de hacer la hora. Me bajamos, eso sí. Tú sí que molas, qué grande eres, Andoni. Y están los taxiway markings. Sí, sí, mirad. Mirad. ¿Ves? November 4 con Bravo November 1. Por ejemplo, tenéis aquí... Bravo 4, Bravo 5. Con Golf 12. Los markings están bien. También tenéis los cartelitos. A ver si pillamos uno, mirad. Mirad, ¿ves? Estás en Mike 20. Con Mike Eco 1 a la izquierda. Están todos bien. La torre de control está simulada. Fijaros en esto. Está simulada la torre de control por dentro. ¿Cuál, Gabri? ¿2, 50? Bueno, un montón, la verdad. ¡Hala, qué chulo! Plataforma Sur, ahí curraba yo. ¿Currabas en Plataforma Sur, mes mayor? Pues ahora vamos para ir para allá. Yo de rodadura me cuesta un poquillo, pero bueno, a ver si lo conseguimos. Supongo que no habrá problema. Supongo que no habrá problema. Bueno, necesito ya el relevo, tío. Me estoy mirando muchísimo. Álvaro, ¿cómo va en ese tema de los relevos? Que yo creo que ahora es un buen momento para Torre Norte. Sí, claro, pero preguntaba a Álvaro que más o menos cuánto queda para llegar a ese orden lógico. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Ok. De momento parece ser que ahora ya hay como una especie de break, chicos, de tráfico. No hay mucho, no hay mucho ahora. Ah, y el 737, chicos, lo que le echo de menos. Lo que le echo de menos. Cago en la leche. Vale. Oye, igual son problemas ya de... De servidores. Vale. Si quieres, Juan, vete yendo ya para... Chicos, con los follow me por frecuencia. Hand off requested. Ya me han pasado un tráfico. ¿Cuál es? Ah, por la izquierda. Ahí está. Vale. De momento no tenemos ninguna llegada por la derecha, así que podemos sacarle sin problema. Cierro. Ryanair 505. ¿Mi frecuencia? Sí, sí, pues pues. Ryanair 505. Buenas tardes. Tamora 5 Lima. Viento es 010 grados 5 nodos. Pista 3 y 6 izquierda. Autorizado de despegar. Álvaro. Autorizado de despegar. 3 y 6 izquierda. Ryanair 505. Ya ha finalizado. Gracias a todos por el control. Tienes las caps en Discord. Ah, perfecto. Las capturas. Muchas gracias, Lucas, tío. Espero que te lo hayas pasado bien y gracias por haberte pasado por el directo. Grande, Lucas. Ok, pues... No me ha llamado nadie. No me ha llamado nadie, así que anuncio por frecuencia que cerramos y ya está, ¿vale? Una aurora. Alfa Whisky por Discord. Ponte el posto alto. Yanchin, ¿estás en una aurora? Podés irme al canal. Va a despegar el Ryan, chicos. Allá va. Lo que no sé es por qué no se ha puesto la librería del Ryanair, la verdad. Se ha puesto la de Bluerer. La que estoy liando en Barcelona. ¿Qué ha pasado, Jesús? Con frustrada y demás. Pero hay mal... Hay mal... Hay mal metar, chicos. Ponerme exclamación metar Lima Eco Bravo Lima. Porfa. A ver qué hay en Barcelona. En el chat. Exclamación metar. Barcelona. A ver qué... A ver qué pasa. Hola, yo ya llegué hace un rato a Madrid. ¿Qué tal, Noah? Bienvenido. Yo me voy a ir ahora dentro de poquito a... A rodadura. Mirad la manga de viento, chicos. Ahora mismo hay cinco nudos. Y es que cuadra. O sea, cada línea de la manga de viento, dependiendo de cuál es el fabricante, son entre tres y cinco nudos. Entonces, cuando se levanta una raya es que son o tres o cinco nudos. Cuando se levanta dos serían seis o diez, dependiendo del fabricante. Y ahora mismo hay cinco nudos en Madrid. Y fíjate. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Madrid Torre, muy buenas. EcoCharlie, 8541, alcanzando la trase derecha desde Mike. EcoCharlie, 8541, muy buenas. Pinar, 2 Romeo. Viento es 0,1, 0 grados, cinco nudos. Pista tres, seis derecha. Autorizado a despegar. Autorizado a despegar pista tras y derecha. EcoCharlie, 8541. Madrid, Europa 7701. Su compañero de torre nos recibe. Estamos en final 3-2, derecha para la bordo. Europa 7701. Esto es Madrid de salidas. No tengo autorización para darle aprobación para aterrizar. Le coordino y le llamo. Un momento. Chicos, Torre Llegadas no está respondiendo. Tenemos un tráfico y me está pidiendo autorización para aterrizar. ¿Qué hacemos? Sí, es el tercero. ¿Eh? Ya tengo la... Vale. Europa 7701. Pues con viento 0,1, 0 grados, cinco nudos. Pista 3-2, derecha. Autorizado a aterrizar. 3-2, derecha, autorizado a aterrizar. Europa 7701. Ya está dada. Vale, perfecto. Ryanair 5-0, 5 identificado en salida. Llame a Madrid salidas. Frecuencia 1-2, 4, decimal 2-3. Hasta luego. Pues con Madrid salidas. Ryanair 5-0, 5. Ah, ojo, pero tampoco hay tan mal tiempo en Barcelona. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, Jesús. Estoy pasando al perro. Cuando llegue a casa me suscribo, que ya me deja. Voy a tener tres o cuatro meses. Grande, no. Vale, ¿y este tráfico cómo va? Dime. Sí, Álvaro, para luego decirme cuando estés ya para el relevo. EcoCharlie 541, identificado en salida. Llame a Madrid salidas. Frecuencia 1-2, 4, decimal 2-3. Hasta luego. ¿Qué ando? 4, decimal 2-3, EcoCharlie, 2, 1, 2, 4, 1. Muchas gracias. En llegadas por la... Vale, un momentín. Está en motor y al aire, ¿vale? Euro-Europa. ¿Con qué sector le paso? Despepes. Europa 7701, recibido motor y al aire. Llame Madrid salidas. Frecuencia 1-2, 4, decimal 2-3, 0. Hasta luego. 1-2, 4, 2, 3, 0. Europa 7701. Siguiendo labor. Me caí a la plataforma, ¿sí? Sí, sí. Puerta 5. Álvaro. Allampe. ¿Sabes por qué los comandos del disco no me sirven con el IPAC abierto? Inicia y este otro comandos del disco. Qué pasada, ¿eh, chicos? Este es el Euro-Europa que ha frustrado. Señalero 3, si quieres puedes estar en Alfa 9. Me incorpora a la plataforma. Si no, puerta 4 también, pero es que no puedes estar enfrente de una salida rara. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Santiago, de plataforma sur. Dime. Creo que eres mi relevo. Afirma. Estoy esperando a que me hagan a mí el mío. Vale, pues yo estoy igual. Arroba, arroba Álvaro. No, Yasin, ¿tú estás ya parando el relevo? Sí. Pues dale ya con Santi. Pues vale, me encanta. Cuando quieras. Y después Santi le da a... Ibai. A Ibai. Ibai le da a... Ah, despegues. Vale, pues el que me va a sustituir a mí, de momento no hay ningún tráfico en frecuencia. No hay nada para salidas, así que todo tuyo, ¿vale? Te cierro ya. En cuanto a Ibai, tengo que cambiarme a la torre con el Artifice y tengo que ir a Amear, ¿vale? Sí, te aviso. Dame un momentín. Cuenta cinco minutos, ¿vale? Sin problema. Vale, chicos, a los del directo. Se me ha caído Aurora. Se me ha caído Aurora. Así que... Dame un momentín. Voy a aprovechar para ir a Amear. Y nos vamos a ir a la T4. Perdón, a la T1, a la torre, la de allí. Para hacer la segunda parte, que es la rodadura, ¿vale? Ahora vamos para allá. Así que nada, aprovechar este descansito, estirar un poquito, coger aire y volvemos en nada, en cuestión de dos minutos, ¿vale? Cuestión de dos minutos. Os dejo por aquí la vista del aeropuerto, ¿vale? Os dejo por aquí esta vista. Ya vengo, ya mismo vengo, chicos. Os dejo por aquí. Os dejo por aquí la vista del aeropuerto, ¿vale? Una pregunta. Os dejo por aquí la vista del aeropuerto, ¿vale? No os habíamos dicho entre salidas, ¿verdad? Bravo, bravo, bravo. ¡Santi que está bastante! Perdona, que es que me había ido al baño. Sí, dos minutos para Barcelona. Vale, Ibai, pues ya estoy para acá, ¿vale? Voy a cambiarme el artificio y te doy el OK. Espérame un segundo, que doy un par de... Vale, chicos, ya estoy de vuelta. Vamos a ir con el simulador a la torre 1, a la torre antigua. Vamos a coger el dron y lo vamos a mover allá. Volando, volando voy, volando vengo. Por el camino yo me entretengo. Vale, pues por aquí estamos. Esta es la torre 1. Vamos a controlar ahora plataforma sur. Me he pasado. A ver... El señorero 2 nos trae en servicio durante 5 minutos, ¿vale? Vale. Ok, pues desde aquí vamos a ver las llegadas y todo lo que es el rodaje, ¿vale? De momento no se ve ningún tráfico porque me he desconectado de Aurora. Ahora tengo que reiniciar. Entonces, importante, chicos. Bastante importante, de hecho. Cuando me conecte la Aurora se me va a buguear el audio, ¿vale? Ya lo tengo bien en cuenta. Esperáis un momentito y... Le debo para plataforma sur. Estoy acabando de conectar el artificio. Un momentito. Vale, sin problema. Si me quieres ir... ¿El qué? Servidor de voz para no perder tránsitos en frecuencia. Servidor 2. Vale, copiado. Voy a reiniciar Aurora, que se me ha cerrado. Y como supongo que se me petará la tarjeta de sonido cada vez que Aurora Aurora, te aviso. Vale, a ver. Se me va a buguear ahora posiblemente, chicos. No os preocupéis. Ojo, pues ha aguantado. Sorprendente. Vale. Vamos con la plataforma, chicos. Buenas, Pertini. Tienes que ponerte un váter debajo del escritorio, tal cual, ¿eh? Tal cual que sí. Vale, vamos a preparar la conexión. Nos tendremos que conectar como el MD... ¿Cómo era? Alfa Sur, me parece que es. A ver. Un segundo. Alfa Sierra Ground. Ibai, es Alfa Sierra Ground, ¿verdad? Afirmo. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Corre Norte, el centro. Eh... ¿Te llaman tráfico? ¿En qué tengo tres ahí? Eh, sí, me llevan. Bueno, es que he tenido un problema ya con el server de voz, pero debería estar solucionado porque tengo debería. Te encuentro ahí el... Oxtroti. Ibai, pues cuando quieras. Estoy listo. Vale. Novero 005. Retroceso aprobado entrando al norte. Le he dicho para que estime salir por puertas. Agua. Central de Alfa Echo. Abro despedes. ¿Está ya libre rodadura sur, Ibai? Sí. Me conecto. Vale, pues parece ser que se ha mantenido la frecuencia, así que genial. Si me quieres ir briefando un poco lo que tenemos, Ibai. Novero 005. Retroceso aprobado en carnalo al norte para salir por puertas. Copiado. Vale, chicos. Pues voy a poner también el Ibao. Un momentín, que lo pongo de nuevo. Madrid, observador. Conectar. Vale. Ok, pues... Ha aguantado. Ha aguantado. ¡Qué sorpresa! Vale. El Ernubeiro... Debería ser este, ¿vale? Es el único que tenemos de momento. Para salir vía puerta 2 y... Y ya estamos. Ya somos rodadura. Rodadura norte. Perdón, rodadura sur. Aquí estamos. Esta es la torre de control. La antigua. No sé si está... Súbete arriba a ruta 1, Corby. Voy. Álvaro. Álvaro, ¿andas por aquí? No, creo que no. El señorero 2 le han ido a su servicio, ¿vale? Vale. ¿Esta torre a norte? En camincha, gracias. Sí, aquí. Vale, ahora es cuando se me puede buggear, ¿eh, chicos? No, no, no. Es para revisión de pista 3 y sin cierta. Ok. Un segundo. Luego el fliegue stream. Speaker output. Voy a fliegue system. Hernubeiro 005, para prueba de radio. Muy buena, 5. Copiado, gracias. Acabamos de hacer el relevo ahora para comprobar el micro. Perfecto. Vale, chicos, pues ya está. Ya tenemos todo abierto. Ya estamos operativos, así que genial. Vale, vamos a abrir el plan de vuelo. Y ahora tenemos que dar rodaje, chicos. Central del sur, cuando puedas. Vale, pues vamos para allá. Vamos para allá. Un avión militar en Tango 16. Sí, esos son fallos del simulador. Que te pone estáticos militares en estacionamientos que no corresponden. Pero sí, es por eso. Es por eso. Es porque eso ya es cosa de Microsoft Flight Simulator. Oye, saber que Madrid es un aeropuerto civil. Para eso te vas a Torrejón. Cosas que tiene que pulir el Microsoft Flight Simulator. Esto no pasa en X-Play. Esto no pasa en X-Play. Vale, chicos, pues ya estamos listos. Tenemos para gestionar todo lo que es la plataforma sur, chicos. En el momento que el avión está ya en Mike rodando, en el momento en que está ya en Mike rodando, le tenemos que pasar a rodadura central. Vale. Todo lo que es la plataforma sur, todo esto es nuestro. Como diría el padre de Simba, ¿no? El Rey León. Hijo, esto algún día será tuyo. Pues ahora es mío, ¿vale? Es que fijaros. Están hasta los aparcamientos de Aena, tío. Están hasta los aparcamientos de Aena. Los mitiquísimos aparcamientos. O las carreteras y demás. Súper chulo. Solicitamos rodaje a Arnubeiro 005. Arnubeiro 005. Pues por su derecha sí puede. Puerta 2. Mike al norte. Y posterior le daré más rodaje. Sí, eso es. Recibo, pues puerta 2. Y Mike al norte a Arnubeiro 005. Whisky Aproximación. Sí, básicamente este rodaje es facilito. Uy, pero espera. Esta configuración... Ay, he cogido la que no era, tío. Uy, pero espera, a ver. Ah, no, sí, sí. Está bien, está bien. La carta que yo estaba mirando y la de Ibao es la contraria. O sea, es... Esta no es... Esto es rodaduras sur... O sea, con configuración sur, vaya. Por aquí está todo tan bueno, ¿no? Eh, afirma. El troll Sky 225 que está por la izquierda es fuera de venta, así que enviaron a la T1 y ya está, vale. O como donde tú veas, no sé. ¿Alguno de Torre? Yo, eh, sur. Bueno, a partir de Golf 4 ya es de parte de rodadura... Parte de rodadura central. Y la frecuencia me la va a apuntar es... Eh... Madrid, Barajas... Rodadura... Frecuencia 1, 2, 3, 2, 1, 5, 0. Buenas tardes, EcoCharlie, Juillet, OscarCharlie, en el 95, listos, puesta en marcha. EcoCharlie, Juillet, OscarCharlie, puesta en marcha, aprobada. Opiado, puesta en marcha, aprobada. EcoCharlie, Juillet, OscarCharlie. Vale. Ernubeiro, 0, 0, 5, continúe rodando norte y llame rodadura central. Frecuencia 1, 2, 3, decimal 1, 5, 0. Hasta luego. ¿Qué recuerdas esa vista? Me esmayaba, que sí, eh. Bueno, realmente... Realmente la vista que tú tendrías sería esta, mira. Algo más así. Claro que aquí no están simuladas las ventanas, pero bueno, algo más bajita, la verdad. Si quieres la 3, 6, derecha, la puedes hacer, pero ahora vas a tener que hacer corto. Padre, rodadura muy buena. Es el Ryan 1, 1, 2, 6, manteniendo corto de puerta 4. Ryan 1, 1, 2, 6, muy buenas. Pues cediendo el paso a la aeronave que le está cruzando de derecha a izquierda. Entre plataforma, vía puerta 4, interior y continuo de rodaje a Stan. ¿Me confirma alguno en concreto? Sí, si es posible, 2, 2, 7, en la rampa de carga. 2, 2, 7, rampa de carga. Vale. Flyant 1, 1, 2, 6. En ese caso, pues continúe rodando alfa al sur. Están 2, 2, 7. Continuamos rodando al sur por alfa y 2, 2, 7. Gracias, Flyant 1, 1, 2, 6. De hecho, la rodadura es que la podemos llevar así. Oscar Charlie, estamos listos a rodar. Echo Charlie, Juliet, Oscar Charlie, recibido. Ruedes Charlie 2 y Michael Norte, por el momento. Charlie 2 y Michael Norte, Echo Charlie, Juliet, Oscar Charlie. La versión de developer de Fly by Wire del A320 está yendo bastante mal. No me jodas, Jesús, tío, que la iba a probar yo, que era la primera que me iba a usar. Tor 289, manteniendo cortos de puerta 4. Tor 289, muy buenas. Entre interior de plataforma, vía puerta 4, es Stand Tango 1. Interior vía puerta 4, Stand Tango 1. Tor 289, de corrección. O sea, ¿cuál me recomiendo ahí, chicos? ¿Instalarme la estable o la developer? Porque me habían dicho que estaba funcionando muy bien la developer, tío. Me ponía que estaba funcionando muy bien. No lo sé. Más tranquilo después de volar. ¿Qué tal ha ido, Jesús? Has conseguido aterrizar, tío. Por curiosidad, en estos eventos, en los que hay en los reservados, ¿cómo hacéis para verificar que el usuario en cuestión tiene slot? ¿Buscáis su call center en la web de reservas? Correcto. Así funciona. Nos pasan una lista. Yo tengo la estable. La estable nueva es la que antes era la developer. Yo te recomiendo esa. Pero esos slots creo que son para reportar. Esos slots son para salir el rumbo. Estaba funcionando bien hasta hace unas dos semanas. Con la estable sabes que va a ir bien. No sé qué incluirá esta versión de developer con respecto a la estable. Hombre, se podría ver, ¿no? Se podría ver. Voy a intentar aumentar un poco la velocidad de rotación del drone. Tampoco hay... A ver si era mejor. Hombre, mucho mejor, la verdad. Para girar rápidamente, mucho mejor. Vale, lo que tengo que... Tor 289, adelante. ¿Sería posible el Tango 4 para Tor 289? Sí, afirmó. Tango 4 disponible, Tor 289. Sí, espera, no sé. Copio de Tango 4, Tor 289. Vale. Sí, he podido aterrizar bien, pero en visual. Hostia. ¿Algún link para poder conectarme como piloto F-22 como observer? ¿Cómo que algún link? Pertini, para conectarte a la frecuencia, tienes que tener instalado Aurora. Link de explicación. Tienes que tener instalado Aurora. Mírate mi curso de controlador aéreo en YouTube. En la nueva versión de developer están desarrollando un nuevo autopilot, más bien la manera en la que gestiona los sistemas. Oye, pues es bastante interesante. Si funcionase bien, si funcionase bien. Por cierto, aquí en el drone le vamos a poner un poquito más de... Menos de zoom. Corre, corte. Vale, pues el Thor ya ha entrado están, así que genial. Teníamos por ahí luego un avión que iba a rodar. Luego el Flyant también estaba por aquí. En carga. Mira, ahí está. Está entrando justamente donde hay un estático. Así que genial. Es obligatorio cuando la pista solo de salida. Nada, a ti, Pertini. Creo que es este. Estamos en Golf 4, por Gate 7. Sky Travel 225, roger eso. Gate 4, continue taxi Gate 4, inner, and Tango 4. Confirme Golf 4, por Gate 7. Confirme parking. ¿Estás solicitando Tango 4, señor? Negativo, cualquier parking, señor. Está bien. Rode at Sky Travel 225. En ese caso, taxi via Golf, inner, to Stand Tango 22. Tango 22. Stand Tango 22. Traverse service 225. Finalizados en el 2-7, Flyant 1-1-2-6. Flyant 1-1-2-6, recibido. Plan de vuelo terminado a las 2-7. Cambio de frecuencia aprobado. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias por el control, Flyant 1-1-2-6. Gracias. Fijaros en esta vista, chicos. Un Iberia, un Iberia aterrizando con la Muñoza. Fotón, ¿eh? Fotón. Vale, se está rodando por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, tenemos, tenemos el EcoCharlie, YulietoScarCharlie. Norte de center. Y poco más, la verdad, de momento. Tenemos muchos más rodajes. Qué pena que no haya tráfico casi con lo divertida que es esa plataforma. Ya, es que normalmente la gente suele preferir la T4. Fíjate cómo está la T4 satélite. La satélite y la que no es satélite. Pero porque se piensan que es como más antigua, ¿sabes? Entonces se van todos a la otra. Que desde aquí, bueno, se ve un poquito, se ve un poquito. No mucho. Yo cuando trabajaba en Saerco, cuando trabajaba en Saerco. Torre Norte de centro. Todo, todo este, toda esta plataforma en la que se llamamos, al servicio de plataforma, se daba en Saerco. Uno que me ha despegado sin autorización. He recibido, me vas a alisar, por favor. Se lo suelo para adelante, que la gente se queda aquí con otro punto. Hostia, se está entrando por gol 5. Ah, bueno, que es bidireccional, vale. Y va al tango 4. Y justo se le ha caído al que iba adelante, de verdad. Ojo, de aquí también veo los despegues. Justo se le cae al que iba adelante, de verdad. Dale tiempo a los de Fly by Wire. Romano se construyó en un día, ya, normal. Santi, ¿tú puedes ver el follow me card? Sí, eh, juega Crespo. De hecho, antes lo habíamos visto. Toma ya, Noah. Resuscripción Prime por 4 mensazos. Grande, bienvenido de nuevo, Noah. Grande, grande, grande. Ya está, volví de pasear al perro. Grande, Noah. Espero que ese paseo haya ido genial. Mira, por aquí tenemos al avionetí este. Ryanair 1010, 5. Ryanair 1010, un momento, le llamo. Echo Charlie, Juliet Oscar Charlie, continúe rodando Mike. Y llame rodadura, frecuencia 1, 2, 3, decimal, 1, 5, 0. Hasta luego. Delivery de Sur, cuando puedas. 1, 2, 3, 1, 5, 0. Siguiendo rodadura, continuando por Mike. Echo Charlie, llame rodadura. El Ryanair 1010 tiene copia. Está abajo. Ah, vale. Delivery, cuando puedas. Dime. El Ryanair 1010 encarga... Bueno, perdón, en ejecutiva tiene copia. O sea, de plan de vuelo y aprobación. Negativo, esto es WFR, así que... Ah, vale, vale. Es que me estaba pidiendo listo rodar y... O, cojones. Vale, pues ahora, en todo caso, le digo que te llame. Ya te voy a... Ryanair 1010, no tiene el plan de vuelo aprobado y, en cualquier caso, no se permiten vuelos visuales en Madrid-Barajas. Llame Madrid autorizaciones, frecuencia 1, 3, 8. Corrección, 1, 3, 0, decimal, 0, 8. 1, 3, 0, decimal, 0, 8. ¿Puedes mirar el Thor del T4? Sí, vamos allá. El Thor del T4, pero ya no está, ¿eh? Ya no está aquí ni va. Se ha desconectado. Se ha desconectado. Ah, sí, está aquí. Vale, sí. Tengo un tráfico llegando. Yo creo que es este, ¿no? Espera, me están hablando por frecuencias y... Está enfocado. Yo creo que tiene que ser eso. Es que no se ve mucho desde esta torre. Ryanair 1010, el Ecomunicor, en la barrio de Irion, no tiene el número 0, 8. ¿Cómo podría ser para contactar? Ryanair 1010, pruebe a poner 1, 3, 0, decimal, 7, 5. 1, 3, 0, decimal, 7, 5. Me ha dicho que voy a hacer 7, 1, 3, 0, 0. 1, 3, 0, decimal, 0, 7, 5. 1, 3, 0, decimal, 0, 7, 5. Si no sabe que es 1, 8, 33, mal, vamos. ¿Cómo era el comando, chicos, del Altitude para cambiarle la frecuencia de radio? ¿Cómo era el punto algo? ¿Cómo era? ¿Os acordáis? Sí, que la derecha y la izquierda se bloquean, la 3, 2, derecha y la izquierda. Entonces, para coordinar, te diré cuando tenga llegadas por la derecha, ¿vale? Nada, nada, que revise cuando tenga uno por la izquierda. Punto X. No, pero ese es el transponder, yo digo para cambiar la frecuencia. Punto C1. C1 puede ser, vale. Ryanair 1010. Ryanair 1010. En caso de que tampoco le deje, tiene dos opciones. El Altitude tiene una zona de frecuencia donde usted puede pinchar y seleccionar qué dependencia contactar. En este caso, tendría que contactar con Lima Echo My Delta Echo Dell, que sería Delivery. O la otra opción es escribir en el chat punto C1 y la frecuencia, ¿vale? Sería punto C1 130, decimal, 0, 8, 0. No, 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 no. Ryanair 1010, la recibo. Ryanair 1010, copió lo que le dije antes sobre el cambio de la frecuencia. Sí, lo de punto, me ha dicho punto C1, va con espacio, ¿vale? Afirma, punto C1, espacio, 130, punto 0, 8, 0. Copio de Ryanair 1010, voy a intentar. Con espacio entre el C1 y la frecuencia. Creo que está fuera de la frecuencia. Sí, ya, pero ya volvió y ahora a ver si le deja cambiar. ¿Se llega en el stand, please? No le tengo en el radar. No le tengo en el radar. Sí, pues, sigo con este problema. Lo pongo en el chat, pero abajo en la radio me parece que no me puedo dejar. Ryanair 1010, ¿usted ve en el altitude dónde está la frecuencia que está sintonizando? Que pone en este caso Lima, Ecomai, Delta, Alpha, Sierra, Ground. Correcto. Pues pinche ahí, se desplegará una lista y puede usted seleccionar la dependencia con la que contractar. Seleccione Madrid Echo Delivery. Madrid Echo Delivery. ¿Cómo va el punto de espera? ¿Que ahora ya que no hay slots, me sacará off? Sí, el punto de espera está libre. No hay nada. Lo voy sacando. Van unos cuatro o más. Signet 797, now you are appearing on my screen. Pushback and start up is a plus, facing north. Pushback and start up is a plus, facing north. Signet 797. ¿Ya despegas? Eh, sí. Vale. Me debería subir a mí ahora y me tendrían que sustituir, así que a ver. Joder, el Ryanair, tío. Ha cerrado, ¿verdad? Sí, ha cerrado. Vale, pues me quedo un momento. Me quedo un poco al eco-tango, Víctor, hasta que te metas o se lo paso a... O paso a la Whiskey Approach. Ok. Ok. Vale, esto por aquí. Estoy mirando un segundito una cosa, chico, de los slots que tengo por aquí la lista, pero no la he mirado, la verdad. Eh, Micho, mi amigo, ¿cómo estás, hermano? Uh, we are now on a big event, uh, here on Ibao, en España. Uh, we are making a flight between Madrid and Barcelona, and we are having all the dependencies from Madrid, uh, airport connected. We are, like, 15, uh, air traffic controllers, and we are giving ATC to all the traffics that are participating on the event. Right now, I'm, uh, on Madrid's South Ground, and, uh, in the first part of the event, I was, uh, Madrid's North Tower. So, I hope you're doing well, mate, and, and it's really good to have you here on my chat. Cheers. Alex, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas a todos. Me he liado un poco con la manta y la F-Fórmula 1. ¿Cómo va todo por aquí? Pues aquí, en el evento de Trankys. La verdad es que esta plataforma muy, muy tranquila, muy, muy tranquila. Me hubiera gustado que me hubieran dado rodadura, rodadura central o rodadura o plataforma de la T4 normal, pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Así tengo más tiempo para hablar con vosotros en el chat. Barcelona. Sí, sí, es que cuando pongo idioma, o sea, acento inglés, hablo inglés total, chicos. En inglés de América. América. En teoría, tendría que estar ahora en Ibai, en despegues. Sí, ya hubiera todo hecho. I know your events, I'm very happy, seems you. When events will start 2-1 Sulu summer flight, even, I will be joined there. Sí, ya hubiera todo. That's absolutely fantastic, mate. Te lo dirán, droid. Muchísimas gracias por... ¿Qué es eso, tío? Ah, es un... Es un... La hija de Cristiano, ¿no? ¿Se las tengo que preguntar? Pues viene la del pulpo para llegadas. ¿En serio? Sí, pero hasta que si no vienen para rodadura, tampoco hay mucho que ver, la verdad. Por slot, digo. Ah, por slot, ya no hay slots, ¿eh? Ya acabaron. Ah, vale. O sea, pero los tráficos que vienen en llegadas, les tengo que preguntar a qué termina el bando. Sí, sí, bueno, sí, sí, quería, sabes, a la 4. No hay acero. Pero ya acabaron las reservas. Esto es el que primero pide a coche. ¿Saya, me agarraste el 1-0, ¿no lo recibe? Ryanair 1-0-1-0, adelante. ¿Saya, me agarraste el 1-0-0, pero tu compañero me ha estado a decir que ya está aprobado y contacté con usted? Ryanair 1-0-1-0, recibido. Pues con plan de plan de vuelo aprobado, ¿requiere retroceso en su posición? Sí. Siendo que sí. Sí, no hay operativo, ya estoy esperando a acabar el taxi. Dime. ¿Te había dicho el 3-4, puede ser? Ryanair 1-0-1-0, se está dejando el micrófono abierto. ¿Puede rodar inicialmente Charlie 1 y Mike al norte? Sí, según la casa llegó. ¿Hombre, por recíclete ahí en la 1-2-3? Ryanair 1-0-1-0, por favor, deje de pulsar el Pulse to Talk, está bloqueando la frecuencia. Recíclete para la terminal 1-2-3, que ahí sí que habrá más gente. No puedo creer, tío. Y veis, se desconecta. Te dieron lo que nadie quiere, solo para probazos como tú. Bueno, para que... Europa 2-7-5 en el 4-4, listo retroceso. Europa 2-7-5, muy buenas. Puesta en marcha y retroceso aprobado. En el... ¿Me confirma el stand, por favor? ¿3-5? 4-4, remoto va a terminar uno. Copiado, pues... Puesta en marcha y retroceso en el 4-4, encarando al norte. Ah, perdón, encarando al norte, Europa 2-7-5. ¿Te le ha jodido el micro fijo? Pues tiene toda la pinta, la verdad. No se le veía un micro de muy buena calidad. El típico micro ese de 10 eurillos del chino. Bueno, yo también empecé con eso, ¿no? Tampoco necesitamos que sea gran cosa. Tampoco necesitamos que sea gran cosa. Pues nada, se ha quedado buena tarde aquí en Madrid, ¿no? Se ha quedado buena tarde. Por cierto, desde aquí se ven un poquito mejor las instalaciones de Iberia, las que os decía de mantenimiento. Todo lo que es ahora aquí la parte de la terminal ejecutiva. Bueno, primero está la de carga, que eso es de LH. Los que os traen los paquetes desde China, de Aliexpress. Y bueno, pues estos son todo hangares, hangares, hangares. Y por aquí está Iberia Cargo, que es la zona de carga de Iberia. Y un poquito más para acá está la T4, la T4 iba a decir, la terminal de ejecutiva. Esto, si no me falla la vista, es correos. Sí, estos correos, que también tienen su hangar. Y un poquito aquí estaría la... Esta terminal de aquí es la ejecutiva. Signet 797, taxi mic to the north. And contact ground on frequency 123 decimal 150. Este el rodaje lo ha hecho sobre Mike, ¿sabes? O sea, el retroceso lo ha hecho sobre Mike. No sé cómo lo habrá hecho muy bien, pero bueno. Ah, ya se va. Por ahí se verá Senasa también, ¿no? El demonio asomando la cola. Pues debería de estar. Debería de estar. De hecho, no sé si se verá hasta donde yo trabajo en Indra. Yo en Indra estoy debajo de la... Aproximación a la 3-2 izquierda, me parece. 3-2 izquierda o 3-2 derecha, no me acuerdo, la verdad. Creo que es 3-2 derecha. Europa 2-7-5. Pues en ruede Mike al norte de momento, inicialmente. Mike norte, Europa 2-7-5. No sé si se verá... Bueno, supongo que no, ¿no? Indra, Indra no. Pero vamos, estar, estar por aquí, básicamente. Y en cuanto a Senasa, pues no lo sé. Deberá de estar por aquí. No sé si lo habrán recreado en el simulador. Hombre, estaría chulo, ¿no? Que apareciese Senasa. Estaría guay que apareciese Senasa. Y ojo que desde aquí se ven también las 4 torres, ¿eh? ¿Y esta iglesia? Yo no conocía esto, la verdad. Lo que descubre uno. Ah, mira, ahí estaba yo antes, chicos. En la torre de la T4. Ojo, un ascensor subiendo. Eso no sabía yo que estaba replicado. La verdad. Qué grande. Curioso. ¡Ue! El avión ese, ¿lo habéis visto, no? No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. Pues que tarde más tranquila, tío. Aquí en la terminal esta. Lo que yo no sabía, chicos, es que los slots solamente estaban hasta las 7 y media. Mira, aquí tenemos otro tráfico en Europa. Ojo, tu sabro. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Muchas, muchas, muchas gracias. Ojo, que acaba de encajear un chiste malo. Vamos allá. Cuéntame un chiste. A ver este, ¿qué es lo primero que estudian los ayudantes de Papá Noel en el colegio? El elfabeto. Malísimo, tío. Ese escenario de Latin VFR es muy bueno, sí, sí. Es impresionante. Yo creo que merece la pena comprarlo. Yo creo que merece la pena comprarlo. Es que recrea hasta los 3.80 de British. Que están parados justo además con las coberturas de los motores, ¿sabes? O sea, es una pasada, una pasada. Vale, pues vamos. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Y este avión, tío? Se bugean un montón las MTL, tío. Ni vao. No lo sé. Europa 2.75, continúe el rodaje Mike y llame rodadura. 1, 2, 3, decimal, 1, 5. Buen vuelo. Hasta luego. Con rodadura. Muchas gracias, Santiago. Hasta otra Europa 2.75. Hasta luego, Daniel. El de Barcelona de Latin VFR es muy bueno. Ah, joder, eso lo había leído ya. Chicos, que me aburro. Os voy a enseñar una cosa, mirad. Esto es lo que me llegó... Esto es lo que me llegó ayer. Que lo estuve configurando con... Con Microjords, Captain Guerrero, Álvaro y demás. Ayer todo el día. Fijaros cómo mola, tío. O sea, es una pasada. Y también tengo aquí el joystick. Entonces, voy a intentar empezar a volar Airbus. A ver qué tal, a ver qué tal. No he volado nunca Airbus. El joystick es una pasada. O sea, las sensaciones son muy buenas. Yo estuve en la Muñoza. En la Muñoza, que es la terminal esa que os enseñé antes. Ahora os la vuelvo a enseñar aquí en Barajas. Y estuve viendo todos los 320, 330 y 340 por dentro de Iberia. Y la verdad es que es una sensación bastante conseguida. Obviamente, de verdad es de metal, ¿no? Pero en cuanto a la dureza, el tamaño y demás. Está bastante, bastante bien. Y luego, pues el otro. El otro de aquí. Esto es, yo creo que, de lo mejorcito. De lo mejorcito. El tema de los tranceleadores. Que tiene un D-Tent. ¿Vale? Para el Flex, el Toga y demás. Y luego tiene unas reversas. Para bajar. A ver si se aprecia. Reversas. Y ya no baja. También tiene los switches para los motores. Para el Crank y para el Ignition. Tiene dos botones, además. Y la verdad es que está súper bien. Estoy esperando para comprar los flaps. Y los spoilers. Pero es que están agotados. Dispara. Tú estás dando cortos de Julián. Sí, por. O sea, les estoy diciendo que continúen rodaje Mike. Y llamen a Rodadura Norte. A Rodadura Central. Pero es que eso es demasiado. A mí me dan cortos de Golf 5. Vale. Ok, cortos de Golf 5. Porque es que se me vienen aquí. Vale, vale, vale. Ok. Madre, Rodadura, Flyon, 0-2-3. Fostrock, Mike, 12. Flyon, 0-2-3. Fostrock, muy buenas. Llame por el momento. Rodadura Sur. Frecuencia, 1-2-3, encima del 1-5. 1-2-3, 1-5-0. ¿Me confirma? Afirma. Me acaba de pasar el con usted a 21.85. Copiado. En ese caso, pues continúe rodaje Alpha. Y cuando pueda, confirme el stand de carga que me requiere. Pues si pudiera ser el 1-5-4, se la dejo. Flyon, 0-2-3. Fostrock. Vale. Copiado, pues continúe rodando vía Alpha hasta en 1-5-0. Alpha al 1-5-4, si fuera posible. 1-5-4. Flyon, 0-2-3. 1-5-4, sin problema. Alpha al 1-5-4. Gracias. Flyon, 0-2-3. Le reautorizamos para la 2 Delta. La reunión de 2 Delta. Y le cobran. No, ¿verdad? Vale. Emirates 9281, un peso. Y listo es para retroceso. ¿Qué pasa? La gente tiene una cosa es por ahí. Emirates 9281, buenas tardes. Puesta a marcha y retroceso aprobado. Encarando al norte. Copiado. Encarando al norte para el 9281, un pesado. Vale, yo me desconecto ahora que no tengo a nadie y ya revela. Álvaro, cuando puedas. O sea, yo te los paso cortos de Gol 5, pero tú me has pasado un tráfico que acababa de abandonar la pista. No lo entiendo. No, a ver, te lo he pasado pronto, pero es hasta Gol 5. Si ves que está limpio, te lo puedo pasar antes. Ah, vale, vale. Es que me acaba de llamar libre pista. Y digo, ¿cómo? Ah, no, eso no es mío. Pues me ha dicho... Pues me ha dicho... ¿Tú eres central? Pásamelo, pásamelo centro. No, no, si escuchas, si te lo iba a pasar a centro y me ha dicho... El controlador ha dicho que contactes con Sur. Y he dicho, ¿cómo? No, 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 no. Conmigo, conmigo. Nada, ya... Es el Flyant, es el Flyant, ojo. Ah, vale. Ah, no, el Flyant, pero sí se viene al 3-2 derecha. Sí, sí, contigo, es contigo. El Bulling conmigo, el Flyant contigo. Vale, vale, vale. Bueno, sigo con mi este, con mi Speed, entonces, que está bastante bien y como todavía no está el 737 disponible para volar en el Microsoft Flight Simulator, pues muy a muy pesar voy a empezar a intentar volar Airbus a ver qué tal. No lo he volado nunca y, bueno, pues eso, como digo, estoy intentando conseguir los flaps y los spoilers para ver si, bueno, pues simula un poquito más la realidad. Así que eso os puedo contar. Es que creo que la Beatscraft no tiene la primedad que... Ay, estoy cansado ya, eh, son unas cuantas horas, unas cuantas horas. Vale, este es el Bulling, este es el Bulling... Ah, no, este es el Flyant, me parece. Sí, este es el Flyant, el que viene por aquí. Y este que está por aquí es el Bulling, que este todavía no me lo han pasado. No hay una MTL de Bulling en... Aquí en... En Ibao, tío. Debería haber una MTL, ¿no? Money, money, money. Bueno, al final un pequeño caprichillo, la verdad. Un pequeño caprichillo. Bienvenido a Airbus. I have this one and also Quadrant AdWords. It's feeling amazing, I feel such a real pilot when I use reverse flaps and speed brakes. That's what I was talking about, I'm trying to buy the flaps and the spoilers, but the thing is they are out of stock and I'm trying to find a shop where they are available. But for the moment, they are out of stock. Bien, al final te has convencido de lo que realmente vale la pena, no dudes en probar el 320 de FlybyWire. Bueno, a ver, yo sigo prefiriendo y preferiría siempre el 737, pero hasta que lo metan y pueda estrenar el overhead panel, pues no puedo hacer otra cosa. Yo los tengo y es una pasada. Y los addons también, joder, macho, pero que os habéis puesto dos de acuerdo para comprarlo y ahora darme envidia. ¿Qué está haciendo? Ay, 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 ay Empieza a echar ya de menos la aproximación de Madrid Las cosas como son, ¿eh? Te voy a echar de menos Dime ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El qué dices, Álvaro? Vale, y ahí... Ah, que va, que es una salida Bueno, yo creo que no va a ser necesario Porque está haciendo un 180 O sea, madre mía Ryanair 2-1, Julius Quebec Para inmediatamente rodaje Repito, para inmediatamente Álvaro, tengo el bowling Que no sé qué está haciendo, tío O sea, he parado al Ryanair El 6-4-2-5 para el Ryanair Y ya lo tengo yo para cambiarlo a Mike Sí, el Ryanair ya está parado Está parado En cuanto me libre ese alfa Te sigo con el autotráfico Sí, perfecto Me ha echado ahí 1-2 en su guitarra Ryanair 2-1, Julius Quebec Continúe rodaje alfa al sur Y cortos de puerta 4 por el momento Pues alfa al sur y cortos de puerta 4 Ryanair 2-1, Julius Quebec Bueno, algo interesante, ¿no? ¿Voy no adopta el side-stick por cabezonería? Yo creo que no Yo creo que no Aparte el que el side-stick tiene sus problemas Un side-stick no lo puedes Al menos como lo tiene diseñado Airbus No los puedes unir en cuanto a movimiento Entonces tienes el problema De que si uno pulsa más el side-stick Que el otro Le quita los controles Entonces eso para instrucciones Es un poco complicado No sé cómo lo harán, la verdad ¿Cuándo estrenarás el Airbus? En directo cuando lo sepa volar No voy a hacer el ridículo De ante vosotros Te va a encantar Airbus No lo sé yo, ¿eh? Y tan contento que estoy Con mi 737 NGX de PMDG Buah, yo estoy deseando Que lo metan, tío Porque es que tengo aquí el panel Que hice por mi trabajo finegrado Muerto de risa Y la verdad es que no Es una pena Ryanair 2-1, Julius Quebec Puede continuar rodaje Y entré por Puerta Golf Tango 23 Si le parece bien No aparece Ah, es ese tráfico, vale Es este de aquí Este es el Ryanair, chicos Tripalovsky 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 Adidas Krasovsky No hay mejor 737 en simulación El Cibo está muy bien, ¿eh? El Cibo está muy bien Pero claro, el PMDG es el PMDG La verdad Es más tranquilo Madrid Whisky Aproximación Madre mía Tal cual, ¿eh? Mallplay Tal cual Por cierto, como dice Javi Ahí tenéis el link del overhead Por si queréis Echarle un vistacillo Están subidos Todos los documentos Los archivos 3D de impresión Por si lo queréis replicar Lo tenéis por ahí disponible Que Mario llevará a dos pasajeros Que sí, ¿eh? ¿Es posible el stand número 2? Tango 24 Tango 24, sin problema Ryanair 2-1 Jules Quebec El Cibo está bien para empezar Pero para nivel avanzado 737 el PMDG No, ahí tal cual O sea, cuando tú ya sacas el PMDG O sea, cuando sacas el Cibo De los fallos un poco estándar Ahí ya se nota la diferencia Entre PMDG y el resto O sea, eso es súper importante La verdad El PMDG para los fallos Era una pasada, tío Era una pasada Y yo estoy muerto aquí de risa, tío La T1-2-2-2-3-3 Meterme en tráfico, hombre Para comerse 20 minutos de tráfico De taxi que tiene mucha gana Ya Eso se lo hacen los ejecutivos Eso es imposible Es cierto, ahora tengo que hacer cambios Perfectamente ha cambiado más No sé, es que vamos Yo creo que Central Podría hacer perfectamente mi trabajo Es que no estoy haciendo nada, tío Bueno, bueno Sinceramente Porque si como alguno te empieza a rodar mal Te enteras Bueno, pero ¿qué va a ser, Álvaro? Un tráfico de 20 De los 15 que voy a tener en toda la tarde De hecho, tenía más ajetreo en Torre Norte Que en rodadura, tío Y yo pensaba que iba a ser al revés y todo Hay que diferenciar dos cosas El Cibo es gratis y PMDG no Claro Pero también hay mucha gente trabajando Para los open source XNVFate Muchísimas gracias por ese follow Ponte una carra de canicas Hostias, qué buena idea Además os debo una de ayer Que ayer no la hice Ayer no, el viernes Os debo un par de canicas 100 favos para el PMDG Además que sí Oye, pues vamos a poner una carrerita de canicas ¿No? ¿Os parece? Bueno, de hecho Os debo dos Os debo dos La del viernes y la de hoy ¿Por qué aparecen aviones haciendo cosas raras? Porque las M-Teletivados no van muy finas Pues vamos a echar una carrerita de canicas ¿Os parece? Y así nos entretenemos un poco ¿Cuándo estrenarás el 3-20? Pues... No lo sé No sé si me dará tiempo el 3-semano Buenas, ¿cómo va la tarde? Pues Hopico hará muy tranquilos En rodadura muy tranquilos Vale, chicos Vamos a echar una carrerita de canicas Darme un momentín Que os lo activo por aquí Que se vea bien Es que hay un botón A nivel por la T4 Se ve fatal, ¿no? Mira que salieron bastante espacios Salieron bastante repartidos Eso es otra vez Ah, esta es, esta es Vale Ahora sí Vale Pues vamos a echar una carrerita de canicas Venga Vamos para allá Este dura poco Vamos a echar otra Legendary Keskassen Me gusta Yo creo que entre MTL Y algún paquete de red Por ahí perdido Yo creo que el mejor avión ahora Para el MFSX Es el La Cessna Citation C4 Muy bien Sí, yo creo que sí Yo no veo nada Que no ves nada de qué, Álvaro De tráfico Dices, ¿no? Chicos, exclamación play En el chat Me has hecho una carrerita de canicas Echar carrerita de canicas Exclamación play Vayan metiendo sus canicas Vamos a hacer dos carreras Que además Os debo una del viernes Que no la hicimos La primera un poquito más larga Ojo Toma ya Los dragones Qué grandes Mola, mola el circuitillo, ¿eh? Muy buen circuito, la verdad Buah, tío Estoy cansadísimo ya Yo creo que hasta se me nota La voz Empezando el streaming Con energía Y ahora ya Todo reventado Vale, chicos Le voy a dar ya start Tenéis 30 segundos Para poner el chat Exclamación play Tampoco mucho tráfico Yo estoy también con uno Ya Hombre, la que parece Que estaba muy bien Era la T4 normal Y en torre Tenía un montón de tráfico También De hecho, en torre Me lo he pasado Está bien Ahora aquí en rodadura Un poco parado Acostumbrado, Álvaro, al jaleo Que tengo siempre La aproximación y demás Pero bueno A ver si un día Nos sacamos el APC tuyo A ver si van alguna vez Sí, 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 sí Vale, chicos Pues mucha suerte En la carrera del domingo Como digamos Hacer dos carreras Porque Os debía una del viernes Y vamos allá Arranca la carrera del domingo Carrera de Canenicas Para esas Personas que se han quedado En el directo Vamos a ver Quien cae primero En esa zona central De momento liderando Van Juan Crespo J.Ball Y Joran Bok Vuelven a subir Las canicas Y entramos ya En esa zona central De caída David que parece ser Que empieza a ganar Varios segundos Ojo con Itchapela Y con Alfafasecas Que se hacen Bastante sencillo Ese descenso Y entran rápidamente En ese Boost Que hay en esa zona central Del carril fino Ojo Cuidado con los láser Chicos Que no se eliminen Cuidado con los lásers Entramos ya En la zona del molino J.Ball Luchando Ahí con Ay que se han quedado parados Vale, vale, vale De momento A Troika Que consigue Mantener esa primera posición David segundo Jesús Arenas Tercero Alfafasecas Cuarto Cuidado con No poneros nerviosos Si vais en esas primeras posiciones Jesús Que han entrado En esta especie De Embudo Y yo creo que va a ser complicado Que salga ya de aquí Vale, ha conseguido salir Ese ascensor Hasta la cima Me mola mucho Este circuito La textura Es como la piel De un dragón Ahí Chamusca Artroica Que va liderando Primera En caer La canica A esa zona Ya prácticamente Final Le sigue muy de cerca David Ojo con ese boost Jesús Arenas Que ahí Se ha quedado Enganchado En esa zona Central Fernando Ajax Ojo que Fernando Va potente Ojo que Fernando Va potente Y se hace la curva Bien Se podría llevar La primera posición Ahí Esa chican Y el David 2021 Ha conseguido Esa primera posición Artroica Segundo Pelegrino Acaba de entrar Tercero Fernando Ajax Cuarto Quinto Jesús Arenas Sexto J Bal Séptimo Moll Play Octavo Micro Jors Tango Treinta Noveno Y Juan Crespo Décimo Así que voy a apuntar Tu nombre Para ponerlo Luego los paneles El David 2021 Genial Vamos allá Y vamos a echar La segunda Carrerita Esta va a ser Un poquito Más rápida Vamos para allá La Mación Play Chicos Exclamación Play En el chat ¿Qué es esto tío? What? Creo que circuito es este ¿Qué es esto tío? Delivery Loose Aeroflot Zero To Radio Check Last Station Calling Five Aeroflop 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 2022 This is round Contact Please Delivery Frequency 130 130 0.080 0.080 Madrid Delivery Frequency 130 130 0.080 130 0.080 130 0.080 Que voz tan potente tenía Vale chicos Ya estoy Pongo mi canica Y vamos para allá Join Y start Vale Microjobs acaba de entrar Vamos a revisar esa línea Esa parrilla de salida Toniel Jesús Arenas Andoni Oscre Mallplay Nibai Polar Oran Bok Campul Fernando Yatz Tango 30 Tusa Bro Jotaval Job Music Pablo Artroica Helter El David Jopico Itzapela Joa Crespo Microyors Alex Pip Javi Alfa Fasecas Y Pelegrino Justo a tiempo Arroflop Arranca la segunda carrera Y última del día de hoy Como os digo Os debía una del viernes Que se me olvidó hacerla Por falta de tiempo Así que vamos allá Estas dos personas Ganadoras de hoy Serán añadidas a mis paneles Durante una semana Hasta que la semana que viene Llega otra persona Y le quita el puesto Entran ya las primeras canicas En esa zona central De momento liderando Mallplay Cuidado Mallplay Con esa chica No te vas a salir A tomar por saco Le acaba de pillar Esa especie de espíritu Y entiendo que se le va a llevar Ojo Hay espíritus buenos Y hay espíritus malos Podría ser El malo que te destruye O el que te lleva A la línea de meta No Efectivamente Era el que te funa Funadísimo Mallplay Fernando Ajax Va liderando Ojo con Fernando Ay compañero Oye pero What Tú, 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 tú Pero ¿Cómo se pasa entonces Este circuito? Solo queda Solo queda Javi No ha ganado nadie Tío ¿Qué es esto? ¿Pero qué circuito Es este tío? No, escucha Esta carrera no ha valido Pero ¿Y este circuito? ¿Qué ha sido esto tío? Un 15% de eliminación Mis huevos Pero si ha quedado Todo el mundo eliminado No entiendo absolutamente nada Vamos a poner este Santi, sigo estancado En el ATP El skill de Trapa 3 Oscar Pues lo vamos a hacer El próximo domingo Así que Estad atento Que haremos la aproximación BOR y NDB de Ibiza Es que este domingo Como teníamos lo de Ibao 7 millones Pues Es lo que ha pasado Que tenía que hacer el parón Clamación Play chicos Clamación Play Eso tenía un 99,99 Además que sí Ese circuito Lo hizo a Sobo Perfecto Al fin Estoy aburrido Yo estoy jugando Con la gente El streaming A las canicas Ya hay que tener ganas Para hacerse un Nueva York Joder Me cansé yo ayer En el evento El Santiago Ibiza Pues imagínate Un oceánico Chaval Sí, sí Estuve yo contigo Desde el Santiago Con el Volotea Sí, sí Tal cual Vale Le diría yo Y le diría estar ya Que si no Álvaro se me Se me impacienta De Santi Te viene uno Deja las canicas Pues haberme dado Otra plataforma Más entretenida Vale Ojo que entra Tu Sabro Justamente a tiempo Este circuito Parece ser normal Bueno Ojo con este salto A ver Pone que es tasa De eliminación 0% Vamos a ver Si no nos equivocamos Allá vamos Tercera carrera Y he dicho que había dicho dos Pero es que la segunda Ha sido un completo desastre Entran ya las canicas En esa caída vertical Ojo Pablo En sus arenas Y Jotaval Van flying Vamos allá Oscar liderando Le sigue Peregrino Jotaval Tercero Ten esos loopings Ojo 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 Dios Vaya salida Oscar De locos Salió disparado Ojo Jotaval Jesús arenas Pablo Dios Jotaval Que pedazo de adelantamiento Oscar se le ha atascado Oscar Que te ha pasado Compañero Vamos hombre Pablo Áviles Liderando Ay Pablo Que se te ha complicado Ojo Mallplay Dios Pero Pero que estáis haciendo Tío Y esos boost Ojo Mecanica Ojo Mecanica Tremendo Esos boost Tremendo Tremendo Alfa Fasecas Se ha complicado En el laberinto De momento Pablo Áviles Es que si no la lía Podría ser el ganador Vamos a ver Cómo hace esa salida Y aterriza perfectamente Y se lleva la La medalla de oro De la segunda carrera Jesús que entra segundo Se lleva la de plata Oscar que entra tercero Se lleva la de bronce Y el resto Pues ahí estamos Así que apuntarme su nombre Para añadirlo ahora a los paneles Se me va la cámara Pablo Áviles 14 Álvaro ¿Estás por aquí? Sí, estoy ¿Qué tal vais? F más grande Mecanica Perfecto Pues ahora Estamos dando ya Toques fuera de revento O sea Fuera de los slots Sí, sí Ahora Solo a tope Ahora es reventar Madrid Vale Están diciendo Para que ir con los compañeros Que ya están Fuera de slot Que más se han mandado A mí estas carreras Pablo Áviles 14 Enhorabuena Por esa Carrerita Volvemos ya al simulador Y ahora Os apunto los nombres De los paneles Chicos Bueno Se han ido entreteniendo Pero Ha estado Números normales Sí A ver Es que son Madrid Y Barcelona Estás acostumbrado A números altísimos Vamos Yo he visto que estos Con el doble De números Y sin slots Vale Pero Pero bueno Aquí hay aviones conectados Ahora os pongo Los nombres en los paneles Chicos Voy a ir haciéndolo aquí Un poquito con calma Voy a compartir la pantalla No Este no Vale Vamos allá Carrea de canicas Del domingo Quitamos a Andrea Aviation Y ponemos por un lado A El David 2021 Ese es el primer ganador Y también vamos a poner Esto por aquí Esto por allá Y el segundo Es Pablo Hasta luego Pablo Áviles 14 Voy a bajar un poco El sonido del simulador Me está taladrando los oídos Sabio que está ahí Uf Que descanso Muy bien Vale Entonces quitamos esto ya De la edición Y entonces esto ya estaría por aquí Aquí está el David Y Pablo O sea que son streamers El David No Y Pablo Áviles Ojo que igual sí Transmite xplain Pero hace mucho que no transmites Porque no te ha detectado nada Bueno pues ahí tenéis Sus dos canales Ganadores de la carrera del domingo Así que enhorabuena A ambos Y Y nada El resto pues F por vosotros Ya estamos de vuelta al simulador Chicos ¿Cómo va La situación en Madrid? Hace un vistazo Por allí A ver que tenemos Tenemos aviones En carrera de despegue Tenemos un avión Que acaba de aterrizar Y está ya esperando rodaje Por ahí Por ahí también tenemos Rodaje a la T4 Y en cuanto a aterrizajes Ahí tenemos alguno más Ojo Un aterrizaje Prácticamente en paralelo Vamos a verlo en radar Pues no No hay Ah porque el radar No me llega Al ser rodadura Vale 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 Ahí es uno Y otro Y otro Ojo Tenemos un tráfico Ojo No sé cuál será La verdad No me aparece nada Creo que Eh Lo dicho Tenía que haberme cambiado A A Al Alfa Mojada Para aprovechar La caída libre Tenía el slot De Madrid A las 16.35 Y salí sobre las 16.55 Joder Lucas Pues sí que ha habido ahí Retrasillo De todas maneras Cuando tenéis un slot Tenéis Menos 5 Más 10 Para salir Desde 5 minutos antes Hasta 10 minutos después Que bueno Me apareciste Hace poco Buscando simuladores De Fórmula 1 Y ahora salgo A los paneles De locos Grande piloto Bueno Es que no son simuladores De Fórmula 1 Te salí como simuladores De Fórmula 1 Si yo No sé Cosa más rara Un Highfly 1274 Se está llegando Hasta el stand de carga A ver ¿Por dónde? No veo nada La verdad No veo ningún tráfico Eso no se puede En barajas ¿El qué? Jotaval ¿Aterrizajes en paralelo? Ya, ya, ya Lo sé Tiene que tener Una distancia De 2,5 millas En diagonal Entre 2,5 y 3 ¿Qué tal la nueva configuración Vigilando desde Torre? Un poco aburrido La verdad Gol 5 Si fuera posible Para el Tango 27 Con usted Gol 5 Pues no me aparece En el radar Echo Charlie Juliet Oscar Romeo No le tengo En el radar Gol 5 Estamos en la misma Alcanzando Gol 5 Echo Charlie Juliet Oscar Romeo Pues es curioso Porque en el Aurora No sale Pero en el En el Artificio Me confirma Por favor El stand Que requiere Si fuera posible Tengo 27 Ya sabes Las meiras informáticas Pues debe ser Pues Echo Charlie Juliet Oscar Romeo Continúe rodando Alpha Y entre plataforma Vía puerta 4 Al Tango 27 Pues puerta 4 Tango 27 Muchísimas gracias Echo Oscar Romeo Que raro ¿no? Que en el Que en el Aurora No me salga Y en el Y en el Artificio Bueno La verdad Es un poco más realista ¿no? En plan Que puedo mirar Y dar Y dar Y dar Rodaje así Pero debe ser Que el Aurora Se me ha bugueado Álvaro cuando puedas Es raro O sea Veo el tráfico En Artificio En el simulador Pero no en la Aurora ¿Hay alguna forma De desbuguear Ese Eso? Sin idea O sea Es que veo Todos los tráficos Parados en el En el Aurora Curioso Plataforma Buenas tardes Gester 321 Sierra Cortos Wolf 4 En Alpha Cortos Wolf En 4 En Alpha Gester 321 Sierra No le tengo En el radar Parece ser Que es un fallo De Aurora Posiblemente Tenga que reiniciar Le llamo Ah, vale Eh, sí Vale Un poquito de vuelta Ah, sí Vale Eh, Gester 321 Sierra Sí, ahora mismo Le tengo Confirma Están Por favor Si quieres A plataforma Ejecutiva Gester 321 Sierra Recibido Pues continúe Rodando Alpha Por el momento Aviación Ejecutiva Copiado Rodamos Alfa Gester 321 Sierra Eh, G Con Charlie Yulieto Oscar Romeo Pare Rodaje Un momento Por favor Sí, sí Hemos parado Cuando hemos visto Al compañero De coche Oscar Romeo Recibido Eh, ahora En un momento Reiniciaré Aurora Eh, por el momento Sigo controlando Como se hace La vida real Mirando por la ventana Es la mejor forma Eh, libre De tráfico Continuamos Por Golf 4 Tengo 27 Cochado Oscar Romeo Esa firma Continúe rodaje Puerta 4 Eh, Cochado Yulieto Oscar Romeo Pues nada, chicos Controlando Como la vida real No tengo radar Así que mirando Por la ventana De todos modos Es menos aburrido Eh, que sin verlo De forma visual Sí, hombre Eso es así O sea, tú puedes En el 26 En vez del 27 Desde el que hemos salido Sin problema Todo libre Al Tango 26 Tango 26 Gracias Cochado Oscar Romeo Pues nada Controlando un poco Cómo se hace la vida real Mirando fuera Y ya está Qué faena Lo de la aurora Tendré que reiniciarlo No llegas a tener Artifice Y a reiniciar Ahora Pues sí La verdad que sí Eso es Hay que buscarse Las castañas Totalmente Y la verdad es que Mola un montón Mola un montón Porque así Es como se controla La vida real Vaya Bueno Finalidad del 26 Muchas gracias Por vuestro control Y muy buen trabajo Hasta la próxima Hasta luego EcoCharlie Y Julietoscar Romeo Plan de vuelo finalizado A las 2.1 Cambio de frecuencia aprobada Gracias Hasta luego Vale El Gester 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 3, 2, 1 Sierra Posterior Alfa Continúa el rodaje Puerta 1 Interior a aviación Ejecutiva Copiado Entraríamos al FBO Vía Charlie 1 Todo alfa Hasta el final Copiado Ya me podrías haber tocado Tu enrodadura Madrid La vida real Se controla también Con radar En Baraja Sí En Baraja Sí Porque es un aeropuerto Muy grande Pero en otros Es visual Con Bustor Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido Última Aurora Funciona un poco mal Muy mal De hecho Muy mal Y sobre todo Cuando hay tanto jaleo Funciona bastante mal La vista desde Torres Como se hace en la realidad Depende del aeropuerto Halter En este caso En este caso Madrid tiene servicio De De radar tierra Tiene Tiene los radares Estos que se llaman Ojo mira Un tráfico aterrizando Tiene los radares De superficie Pues nada Se ha quedado buena tarde Sí Está todo muy tranquilo Álvaro Álvaro Veo que viene un tráfico Por alfa ¿Me lo puedes mantener Un momento Mientras que Ah vale Bueno Nada Es que estoy dando control Por el artifice Básicamente O sea Visual No tengo aurora Ahora mismo Hombre Como en la vida real Pues venga Pativa Venga En la vida real No hay No hay radar Sí En Madrid Hay radar de superficie Pero bueno También te digo Que teniendo dos tráficos En frecuencia Tampoco es que creo Que se vayan a chocar Muy mal Lo tendría que hacer La verdad Para quitarme la DC ¿Tienes algún vídeo De cómo entrar en IVAO Desde el Microsoft Flight Simulator? Lo hago en todos Mis directos Realmente Tu Sabro No tengo un vídeo Como tal Realmente lo tengo En todos mis directos Si te refieres Un poco a iniciarte En IVAO O no sé Si es más Del software Te recomiendo IVAO Ya Si lo sé Si llevo controlando Toda la vida Con IVAO De hecho Llevo en IVAO Muchos años Y siempre he controlado Con IVAO Pero es que aurora Mola mucho Ya ya IVAO Lo sé Lo sé En mi época Era IVAO E IVAO Sí No Con Booster Si yo también Si yo también vivía Esa época Yo también vivía Esa época Lo que pasa es que Ya cambia aurora Y claro Las posibilidades que da aurora Pues mola un montón Lo que no sé Si hay compatibilidad Dayback Con Artifice Y Altitude No sé si se pueden mezclar Ya Mola mucho Hasta que pasa esto Pero bueno Que tampoco Tampoco vamos mal O sea De hecho Muy buenas tardes Muy buenas tardes Iberia Iberia 7-1-1-5 En cortos De cobrado Iberia 7-1-1-5 Muy buenas tardes Me confirma por favor El stand Que tenemos caído aurora Y estoy controlando Vía Artifice Yo ya me voy No mando notificado Están Si me quiere asignar uno No tengo ningún inconveniente Pues Iberia 7-1-1 Sierra Por su derecha Puerta 4 Al Tango 26 Disculpe Que el Tango 26 Justamente está ocupado Al Tango 24 Tango 24 Tango 24 Iberia 7-1-1-5 Continuamos por Eco Bravo Entiendo ¿Verdad Madrid Continuamos por su derecha Puerta 4 Y ya interior Recibido Por mi derecha Puerta 4 Interior Iberia 7-1-1-5 Y el otro El Kiva Ejecutivo Madrid Buenas tardes Arronava 7708 Mantiene Puertas de Golf 4 Requerimos Tango 6 Airnova 7708 Recibido Cortos de Golf 4 Me confirma Tango 7-1-5 Y ya tiene a la vista Una aeronave De tipo Iberia Ahora mismo corto También de Golf 4 Bueno, es este Adelante Sí, dátenos Por detrás A la vista A la vista A la aeronave 7708 Arronava 7708 Cediendo el tráfico A la aeronave Continuó el rodaje Puerta 4 Al estacionamiento Me dijo Tango 20 ¿Qué tango era? Tango 6 Arronava 7708 Pues continúe el rodaje Por interior Al Tango 6 Recibido Continuamos rodaje Por interior Al Tango 6 Arronava 7708 Es que una No aparece, tío Me tiene que reiniciar El Aurora En algún momento Buenas, imagino Que el simulador De la foto Es el tuyo El panel superior Imagino que es el custom ¿No? Chop a flying Sí, el panel de arriba Lo hice yo Por mi TFG Hice yo por mi TFG Así que Buenas tardes Panel 906 Con información delta Estamos en el Tango 17 Terminal 2 Estamos listos Para puesta en marcha Y retroceso Spanner 906 Mantenga Le llamo para el retroceso Mantenga con 906 El panel lo hice yo Fue mi trabajo Fin de grado A todas las estaciones Madrid Rodaura Tengo que reiniciar El Aurora Debido a un fallo De radar Mantengan esta frecuencia Y continúen como autorizado To all station in this frequency I have to To restart Aurora So remain in this frequency I continue as clear Vamos a cerrar un momentín Estamos en el servidor De voz El 2 Vale Vale Se puede ser mal Vale 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 Para iniciar Un 3-6-0 A ver que hace Y el Iberia Es que a mí no me llama Bueno no te llamo Alfa-Eco Creo que voy a tener que reiniciar En Aurora Pues se me ha vuelto a quedar Pío Sí La tengo que reiniciar Completo Segundin chicos Ahora leo el chat Un momentín Casper Muchísimas gracias Por ese follow Muchas, muchas, muchas gracias Vale Esto por aquí Esto por allá Ya supongo que saldrán Los tráficos En un momentín Vale Hemos reinició A ver si veo Los tráficos por aquí Alguien Tengo algún volume Por aquí Sí Me aparecen Yo tengo A todas las estaciones Palma Rodadura Está Correción Palma Digo yo Plataforma Sur Está abierta de nuevo Spanair 906 En mi frecuencia Afirma Spanair 906 Listo Spanair 906 Puesta en marcha Y retroceso aprobado Encarando al norte Puesta en marcha Y retroceso Encarado al norte 906 Un segundín Chicos Me ha caído por cuarta Creo cuarta Quinta Sexta Creo Solo uno Solo cinco Vale Aeronova 7708 En mi frecuencia Adelante Aeronova 7708 Sí Aeronova 7708 Está ya en estacionamiento Afirma 7708 7708 Recibido Plan de vuelo Finalizado a las 3.0 Cambio de focuencia Aprobado Que tenga buena tarde Hasta luego Cambio de focuencia Hasta luego Vale Como 100 stories 10 stories Ordenadas De cual fue el proceso De montaje Y también Si te metes en ese link Del github Y te descargas el pdf Que es mi trabajo Fin de grado Tienes miles y miles De fotos De como se imprimieron Las piezas en 3D De como se conectaron Los cables Está todo explicado Así que si lo quieres ver Pues lo tienes ahí Tardé un año exacto 500 horas de trabajo Ah te vi el linkedin Si 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 Lo de linkedin Eso es Lo del overhead panel Por tu pregunta de antes Si se puede tener Artificio ni back Perfecto More play Bueno Alfaico Lo mismo Link me sale Un enlace de amazon No pero tienes que Chopafly Pulsar el de github El enlace este Mira Este de aquí Mira Despera en vertical Unicom 22 8 Si sabes como se usa IBAC 2 Pues decime donde se descargan Los FIIR de España Estaban publicados Al menos hace tiempo En el En el En la página de descargas Del FIIR de en concreto Y presupuesto del overhead Pues fueron aproximadamente Unos 1200 euros En materiales No cuento En lo que cuesta El trabajo El trabajo de mano de obra La verdad Por cierto Este es el Spanner República De De Cotet Buaj Yo lo sigo Lo haga bien O le haga mal Ya lo estoy viendo Muchas gracias Perfecto Vaya locura Lo que estoy seguro De haberlo visto En algún sitio Se volvió a virar El post De hecho Llegó a Canadá Me acuerdo que Una compañera mía Estaba en Estaba haciendo Bueno no es un Erasmus Es el equivalente al Erasmus Pues los Erasmus Son de Aquí en Europa Estaba en Canadá La chica Y me dice Santi no me puedo creer Lo que estoy viendo Mi universidad de Canadá Están poniendo tu overhead panel En el proyector Y digo no me lo puedo creer O sea llegó al Canadá El post El link No sé si tuvo Un millón de me gustas Perdón Medio millón de me gustas No sé cuántas Reacciones Buah fue una locura Tienes impresión Impresión a 3D O por servicio prestado Usé la del club de vuelo De la universidad Politécnica de Madrid Como sí miembro Nos compramos una Para hacer las piezas De los aviones De los prototipos Y demás Y pues eso Utiliza eso ¿Qué sacaste en el TFG? 10 con mención honorífica Me pusieron una mención honorífica De todas las que dan Que creo que eran Dos o tres cada año Para 600 alumnos O 400 alumnos Me llevé yo una No quiero saber Cuántas horas llevo Ya metidas en el TFG Dos semanas Para terminarla ya Pues Choba Flying Muchísimo, muchísimo ánimo Yo le metí 500 Spanair 906 Spanair 906 Pues abandone Plataforma Vía puerta 2 Y ruede Michael Norte Cortos de Golf 5 Abandonamos por puerta 2 Mile Norte Corto Golf 5 Spanair 906 Entonces yo Aunque el TFG Normalmente suelen ser Medio año Yo empecé con un año De antelación Porque aunque estaba Fuera de fecha de TFG Quería hacerlo Era algo que me hacía Mucha ilusión La verdad Yo en LinkedIn Me llegó varios contactos Y le di reacción Gracias con Buster Yo también estoy con el TFT A tope La defensa 9 de junio Pues nada A tope Hopico Mucha, mucha suerte A todos Por cierto Ya se empieza a animar Aquí un poco la plataforma ¿No? Parece ¿No? Tenemos varios tráficos No sé qué habrá sido El de la T El de la terminal Ejecutiva Spanair 417 Muy buenas Continúa el rodaje Puerta 4 Interior al Tango 22 Esa firma Vale, pues esto ya está rodando Puerta 2 Así que genial Esto es lo bueno chicos Que mola un montón Controlar solamente con la vista Sin ayuda del radar Este va al Tango 22 Que es el Spanair Tor 350 Le escucho muy bajo Tor 350 Puesta en marcha Retroceso Aprobado En Carando al Norte Es este de aquí chicos Está justo aquí metido Debajo Ojo Mira mi carrito De las libreas Del canal Chicos Como mola El handling El handling De hecho metimos también Coches Lo que pasa es que no No suelo pillar a ninguno El 208 Es con alfa sierra 1-2-8 Ese soy yo Grado de aeroespacial Sí correcto Con Buster Hice ingeniería aeroespacial En las stories También aparece la impresión Tendré con el diseño Y todo Sí, sí Jotabal Tenéis tres stories Tenéis Mira de hecho os lo voy a enseñar Fijaros No había visto que había alguien conectado Es para matarle Segundo No lo he visto nadie Pero esto ¿No es en el aeropuerto de Angola? No Mira Si os metéis en mi perfil Si os metéis en mi perfil De Instagram Aquí tenéis tres stories Overhead 1 Overhead 2 Y Overhead 3 ¿Vale? Si os metéis por orden Por ejemplo Nos metemos a Overhead 1 No sé por qué no carga Ahora Mañana retomo el TFG Así empezó el TFG ¿Vale? Fijaros Haciendo las pruebas con Arduino Estos son los paneles individuales Con el prototipo en Arduino Explicaba Pues eso Cada chip Que yo estaba haciendo las pruebas De cada panel Que me llegó las piezas Realistas del panel de 737 Todo el montaje Los switches Mira la impresora 3D El club de vuelo Las piezas Que como las diseñaba En el FreeCut Y como quedaban Luego Los botones Esto los saqué De una página Y la Ender Creo que era la Ender 3 Son muy buenas Las Ender Cuando ya pintamos El bastidor Mi padre echándome una mano Que mi padre Ha sido toda la vida carpintero Me eché una mano Bueno Afinar un poco El gasito Fran775 Hello sir Pushback and start Abyss approved Facing north Fran775 Está por aquí Metido Spanner 906, llame ya Rodadura central 123, decimal 15 Hasta luego 23150 Muchas gracias, Spanner 906 Vamos a seguir viendo las stories Pues como digo, pues eso, mi padre ha hecho una manilla a ajustar algunas cosas Sobre todo el tema de la madera Y yo pues fui un poco el que hizo la electrónica Programando todo el software Creo que el software tenía como unas 6.000 líneas de código No son muchas Panel por panel, quitándole las estas Probando la retroiluminación Así como quedó cuando se puso en todas las piezas Empezamos ya a meter los LEDs Hacer las conexiones Para todo el tema Ah, mira, esto es el bastidor Esto es lo que tiene por debajo Son unas patas Y aquí el día de la presentación Le pusimos una especie de enganche Para poner una bolsa con ladrillos por la parte de atrás Y que no se cayese Todas las conexiones El código De hecho, mira, aquí se ve Esta es la primera versión Ah, he dicho 6.000 líneas No, no, fueron menos Fueron menos 1.300 y pico Me sobra un poco La verdad que recordaba que tenía más ¿Pero de qué estás? Tor 3.5.0 Pues continúe rodando interior Puerta 2 Michael Norte Cortos de Golf 5 Copiado Pues interior Puerta 2 Michael Norte Cortos de Golf 5 Ah, José Que esto es guarda Me he equivocado de canal Yo como en el 208 No hay nadie Es que tío Ahora 40 veces Y no sé dónde explico ya Madre mía Qué risa No, no Fueron menos Es que 6.000 líneas Es lo que trabajo yo ahora en Indra Fueron menos Fueron menos 1.300 y pico Ah, no, no Espera, espera, espera No Que esto solamente son 4 paneles No, pues entonces Sí que fueron 6.000 líneas Bueno, lo vamos a comprobar Mira Madre mía Ah, otra vez Podemos ver el GitHub A ver cuántas líneas fueron al final Si yo recordaba que eran 6.000 Esta es la última versión La 1.6 A ver Sí, sí Fueron Ah, pues mira 5.359 líneas 5.359 fueron al final Madre mía Qué risa Qué caro Aquí ya estaba haciendo las conexiones Las placas bases son muy caseras Las placas bases son muy caseras Dice Me voy para que no recordéis mi nombre Y yo en plan ¿Cómo te llamas? Madre mía, qué risa Eso queda como anécdotado del evento A ver El panel es muy casero, chicos El panel es muy casero ¿Qué? Y bueno, pues aquí tenéis Todas las historias O sea, aquí cuento un poco Cómo fui haciendo la electrónica Explicando un poquillo Los apaños que hacíamos Para colgar las placas Y demás Como íbamos probando LED por LED Ya podemos ir reduciendo La verdad es que fue un trabajo Un trabajo súper chulo Me lo pasé muy, muy bien ¿Cómo? Desactiva la bomba Amarillo o blanco O por eso Un cuarto de hora La verdad que fue una pasada Hacer este panel, tío Me lo pasé muy, muy bien Ya metiéndole la fuente de alimentación Porque me había quedado sin potencia En el Arduino Mira, cuando le dabas a la batería Encendía todo Las stories, chicos, están muy chulas Si las podéis echar un vistacillo Están súper, súper chulas Ya digo, hay aquí en mi Instagram 3 Está la 1, la 2 y la 3 Y bueno, pues lo tenéis por aquí Arroba piloto F22 Si queréis echarle un vistacillo Creo que eres tú mismo Tienes que esperar un minuto ¿Vas a por máster? No Con Bustor No me interesa el máster Yo quiero ser piloto de línea aérea Estoy trabajando como ingeniero espacial en Indra Y nada más que hice el grado Porque en mi caso no necesitaba el máster Yo creo que no Para trabajar no se necesita el máster Me parece que se aprende mucho más en el mundo empresarial Pero bueno, hay dos filosofías, ¿no? Tengo un Emirates Buf, yo suelo programar al Arduino Lo veo currazo A ver, 6.000 líneas son pocas, chicos 6.000 líneas son pocas A un año de trabajo son pocas Estoy trabajando en Indra Sí, estoy haciendo como auroras En la vida real Hacemos el software de control aéreo De países como Reino Unido Alemania Lituania Rumanía Y ahora recientemente Polonia Por Santiago Pero voy a dejar de ver el directo ¿Por? Tengo que volver a ver otra cosa Llevo viendo otro celular, joder Vale, vale, vale Es que no sé Si estás en el directo Yo qué sé Es como Me voy a dejar de ver el directo Algo dicho mal Algo dicho mal Como yo no tengo la artritis puestrona A través de santo Estaba enseñando ahora El overhead panel del 737 Que dice como OTFG Si miras hacia el cruce De Mike Este El giro ahí Al lado de Sierra Está una Friada Llevan dos Por cierto Hostia, pues sí, sí Aquí hay un poquillo Bueno Álvaro Es que hay que confiar Un poquito más en la gente Eres muy hater De la gente No, a ver Yo confío Pero después me la lían Pero yo confío Aquí he confiado La deja confiable Entonces pues eso chicos Estoy haciendo Estoy haciendo software De control aéreo En Indra No trabajamos Acta Acta es un equipo Exclusivo No se meten otros proyectos No se meten otros proyectos Easy 1177 Taxi en Alfa South With you Easy 1177 Continued taxi And hold short of gate 4 Holding short of gate 4 Easy 1177 Air France 775 Roger that Taxi Inner 6 Inner 7 Then Mike To the north And hold short of Golf 5 Gate 5 Está todo lleno de dupes ¿Eh? Sí, lo que oyes A ver, a mí de español Que clarito Que va todo el mundo Con el mismo Squawk Air France 775 ¿Te copias? Configuración Squawk Sí Air France 775 Por favor Recuerda Taxi Cleaners Por favor No lo quito No Eso es Que está en no Me huele Que voy a necesitar Un salón Sí Air France 775 Sorry Pero No entiendo El taxi Air France 775 Brake brake Tor 350 Continúe rodando De momento Por interior Corrección Continúe rodando Michael Norte Y vaya llamando ya En rodadura central Frecuencia 123 Decimal 150 Tor 350 Tor 350 Copio Una colación AC 1177 Tiene el tráfico A la vista De colores De Thor Cruzándole De derecha Y izquierda Ah, es Victor Buena ambulancia Ah, hello Es el 1177 Sí Tiene el tráfico Dentro Sí Tiene el tráfico Y la derecha Es el 1177 Es el 1177 Roger that Diving way To the traffic Continúe taxi Golf Gate 4 To stand Tango 24 After the traffic Gate 4 To stand Tango 24 Es el 1177 Buenas Ternubeiro cargo 017 Charlie En corto De puerta 4 Ternubeiro cargo 01 Charlie Buenas tardes Me confirma Al están que requiere Espérate Que es libre Liberia El 6-9 Si es posible Caballero Ternubeiro cargo 017 Charlie Confirma el 6-9 Confirmo 6-9 6-9 69 Copiado Pues continúe Rodaje Alfa al sur Y posterior al 69 Pues alfa al sur Directitos al 69 No vino cargo 017 Charlie Gracias Informo Posterior al alfa Sería Charlie 3 Si esa firma Gracias No vino cargo 017 Charlie Alfa al alfa Alfa al sur Alfa al sur India Oscar Víctor Alfa Ambulancia Lima 7 Alfa Cortos de golf 4 Última estación Llamando Repite indicativo Que se pisó Somos el Dioba Delta India Oscar Víctor Alfa Ambulancia Lima 7 Alfa Cortos Golf 4 Para el 80 Dioba Recibido al 80 Continúe por el momento Rodando alfa Al sur Y Dioba Posterior alfa Charlie 2 Al 80 Esa firma Disculpe Charlie 3 Airfan 775 Taxi Via Inner Gate 1 Mic To the north And hold short Of Gate 5 Otra cosa Que no entiendes No Casa 1 Anil S Vasco Asbin Otto B Y En vez de hacer el procedimiento Cogen y se dan ahí Un vector Porque ellos lo van En cortos de golf 5 Tor 350 Disculpe Que no se nos ha salido Sin querer Te digo Tor Estar los lils Es por el que Si no te iría Ponen el rumbo Tal Tor 350 Llamé ya Rodadura centro Frecuencia Le confirmo Frecuencia 123 Decimal 150 Hasta luego Copiado Pues Yo voy a escribir En el chat El taxi Clearance Sir El taxi Para mí En el chat No es correcto No puedo No encuentro Tu coordinador Veo Romeo 5 Se va a la derecha Y tú No tiene un poco dañado A la derecha A la mitad de madre No tiene los escenarios Yo creo Air France 7-5 Confirme Es que se fue Buenísimo 2-0-8 No sabe F7-5 That's correct Thank you Veo que no has tenido problemas Para encontrar Curro Congrats Si Nada más salir De la carrera Tuve trabajo Pero también depende mucho De la persona De la personalidad Quiero decirte Yo fui con esto Y esta fue mi llave de entrada Para entrar a programar Easy 1-1-7-7 Roger that Flight plan is closed At 5-1 Frequency change Approved Bye Cheers Depende mucho De la persona Pero claro Ya te digo yo Que tienes que tener Muchas habilidades Intra y extra Personales Saberte vender Y sobre todo Hacer un producto Como el que hice yo No lo hace todo el mundo Entonces al final Para una empresa Eres un caramelo Y eso es lo que me pasó A mi con Indra Y tuve un montón Más de ofertas Obviamente Indra En ese momento Pues era la que Más dinero me ofrecía La que mejores condiciones Tenía Que me interesaban a mi Para poder ahorrar dinero Para las licencias de piloto Estaba ahí al lado de Barajas Pues la verdad es que Fiché por Indra Y aparte porque Indra Para mi es una empresa Muy buena De hecho es como el Airbus Para la gente De la especialidad de vehículos Hice navegación y sistemas Y para mi trabajar en Indra Es una pasada De hecho poder Trabajar haciendo software De control aéreo Pues es una Es una locura Toma ya Toma ya Di que sí MicroJores Bienvenido al directo Tío Con esa raid De 22 personas Toma ya Pues si Javi podéis poner Un shoutout a MicroJores A ver que se cuenta El clip El último clip De su semana Muchísimas gracias a todos Los que venís Estamos aquí en el evento De los 7 millones de horas Full ATC Madrid En el puente aéreo Madrid-Barcelona Y bueno Estoy de ahora mismo De plataforma sur Tengo conectado Tanto lo que es El Vale que está El clip Allá está Ese ha sido el clip Que poco Estamos ahora De plataforma sur Tengo conectado El Artifice Con el Aurora De hecho estamos Controlando también Un poco por vista Más que por el radar Y nada Pues muchísimas gracias A todos los followers Para los que no me conozcáis Soy PirotoF22 MicroJores es un grande Y me alegro mucho De que hayáis aterrizado En este canal Así que bienvenidos todos Coerhard Muchísimas gracias Por ese follow Atómico Bienvenido también Muchas muchas gracias Yo en la carrera Algunas de mis prácticas Estaban en 15.000 Y 20.000 líneas Si o sea Es que 6.000 líneas De código 5.000 y pico Eran pocas O sea Tampoco os creáis Que el código Del overhead panel Era muy profesional Era muy De andar por casa Me hubiera gustado Hacerlo Más con interrupciones Y cosas de esas Pero era todo El serial Iba con retardo A ver Para el TCG Está bien Pero tendría que Ponerme a desarrollar Una versión Un poco más comercial Pero es que Acabé tan harto Después de un año De trabajo Que la verdad es que Hernubeiro 017 Charly Recibe Pues espero que se lo haya Pasado bien Plan de vuelo cerrado A las 5.3 Y cambio de frecuencia Aprobado Hasta luego Gracias por todo Y buen evento Hernubeiro 017 Charly Chao Por cierto El Hernubeiro Es este de aquí Vale A ver Está en el estacionamiento En el 69 O sea que es este de aquí Y bueno Pues bien La verdad es que A ver Lo que moda de estos eventos Es controlar con el Artifice Porque ves a los aviones Moverse Y es un poco más real De hecho ya está cayendo Aquí la noche En Madrid Estamos Ya se empieza a notar Esa caída del sol Y bueno Pues quedan de evento 5 minutillos A las 8 Posiblemente Cambiamos un ratito A Jack Chatting Hablaremos un ratito Entre nosotros Y luego me iré a hacer El vuelo de Bilbao Vale El evento este de Bilbao De operaciones nocturnas Lo que pasa es que No sé si volarlo en directo Chicos Estoy un poco cansado La verdad Entonces a lo mismo Lo hago fuera de directo En la Cessna Citation Porque hostias Meterme un directo Tan grande No lo he hecho nunca Llevo ya 4 horas de directo Y aparte luego Para el resubido Sería un poco Un poco locura Podríamos hacerlo en directo Pero necesitaría haber Mucho apoyo Por vuestra parte En el chat Dice casero Es que estoy todavía Leyendo los mensajes Casero Eso es lo mejor que hay No hay nada mejor Que hacer algo Que ha sufrido De esa calidad Wilson Muchísimas gracias Señor Wilson Pero y como lo conectaste Luego con el simulador J Bal Pues explico un poco Todo lo que son Los inputs Y outputs Van a través de Arduino De Arduino No pasan al software Ideal Arduino Que es bueno Es el código Y antes de llegar Al F-Sweep Air France 775 Roja dad Contact now Madrid Central ground Frequency 123 Dezimal 150 Good fly sir Bye Air France 775 Contact at 123.150 Thank you And good day Entonces Antes de pasar Al F-Sweep PC Pasa por un software Que me hicieron Un middleware Que se llama Que estaba programado En C++ Y era como una especie De conversor Del lenguaje de Arduino A lo que entiende El F-Sweep Entonces Si yo por ejemplo Movía un switch En mi panel Eso generaba Un código De dos letras Y un número El código De dos letras Identificaba Que switch era Y el número El estado Entonces Apagado encendido Para los LED Igual pero en sentido contrario El F-Sweep mandaba la señal El middleware Cambiaba el lenguaje Y convertía En dos letras Y un estado Para los LED Cero apagado Uno encendido Entonces a lo mejor Era IC1 LED encendido Pues el que sea Muy buenas tardes Baraja rodadura Highfly 1274 Rodando por alfa Hasta el stand 69 Highfly 1274 Muy buenas Recibido 69 Continúe rodando Alfa al sur Seguimos rodando Alfa al sur Highfly 1274 Y Highfly Y Highfly 274 Le confirmo El 69 Por el momento Está ocupado Le puedo dar El 67 Que está justamente al lado El 67 Está justamente al lado Del 69 Copiado Pues continúe rodando Hasta el 67 Alfa al sur Y Charlie 3 ¿Cómo llevas el ATPL? Con suerte en el futuro Nos cruzamos Pues Chopafly Me examino este mes El día 18 Tengo el clase 1 El certificado médico El día 20 Me examino De las dos navegaciones General NAV Y RENAV Y el 31 Me examino De principios operacionales Y de principios de vuelo Así que con esas serían Si las apruebo Otras 4 más Para el este Llevaría 8 Me faltarían todavía 6 Ahí está Cruzando la línea De la mitad Ahora mismo Pero muy Hasta los huevos Ya La verdad El ATPL Sabes que hay uno En Bilbao Y lleva 8 horas casi Joder Y como llevaste Ese arma toste A la presentación Se quedarían flipando Hay fotos Hay fotos Jotaval En la Story 3 En la Story 3 Está puesto Si queréis verlo Ir a mi Instagram En la Story 3 Cuento la maravillosa Odisea Que tuvimos mi padre y yo Para meter el panel En la furgoneta Llevarlo allí A la escuela Y compensarlo Con una bolsa De esparto Del Mercadona Y de Mercadona Con no sé cuántos ladrillos Dentro Es Bueno Una historia Para ver Está en Instagram ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Central? Dime ¿Pero qué pasaba? Un tráfico Con un wallop Para wallop ¿Y qué pasaba? Pues que estaba en tu zona Con ese punto de mover Así lo tenías Pero y ¿Qué os ha causado Para hacer un wallop En mi zona? Por hacer que cruzase dos pistas ¿Qué dices? Hombre Y ahora despegar Y ahí están en el aire A 30 pistas Pero ¿Pero de dónde ha salido? Que no Yo no he visto nada En el radar Tío Ha sido rápido En verdad Ha sido súper ágil El hombre me encanta Stephen Bababola ¿Qué call sign es? ¿Es el El JBUS? ¿Quién se queda por aquí? Buenas tardes El Canadá 5-2-2-0 Estarían listos Para pasar marcha El Canadá 5-2-2-0 Puesta marcha aprobada Puesta marcha aprobada El Canadá 5-2-0 Pero elementos acabados Si alguien se quiere quedar Se puede quedar ¿Hay más posiciones de Madrid En directo en Twitch? Pues no lo sé Con gusto La verdad Eh... Senolauda Muy buenas ¿Quién se queda? Esa es la pregunta Torre sur Cierra también Yo cierro ¿Alguien para relevar? Yo estoy cansado ya chicos Y además quiere hacer el vuelo de Bilbao Entonces Igual cierro Eso mismo Digo Yo plataforma Alfa Vale Yo ya estoy cerrado Y fuera ¿Alguna? O sea ¿Se va a quedar alguna torre Por pasar los tráficos Ahora de plataforma sur? No ¿Entonces ¿Qué se queda? ¿Aproximación? Eh... Entendemos Que se sube alguna raura No, de Madrid Se va la luz Nos vamos todos O sea No se queda nadie Cero Buenas tardes Madrid Delta India Oscar Víctor Alfa Ambulancia Dioba Adelante Buenas tardes En el 8-0 Autorización Para Bilbao Misión Ambulancia Ninguna torre Se queda así Eh... Dioba Tiene aprobada El plan de vuelo Por delivery No, negativo Justo está cerrando El ¿Lo ha llamado alguna vez? Dioba Eh... Recibido Pues nosotros íbamos a cerrar ya Reviso el plan de vuelo Y se lo aprobo Un momento Gracias a todos Van a cerrar todos Entonces comenzamos el rebajen Eh... Dioba Pues en principio sí Estamos hablando ahora mismo Por frecuencia interna Y yo creo que va a cerrar barajas entero Copiado Adiós Hasta luego Venga anda Hasta luego Pues chicos Yo voy a cerrar ya, ¿vale? Iba a darle tráfico al Dioba Pero me voy ya Hasta luego Ya estoy cansadísimo Chicos, gracias por el evento Nos vemos El portugal 99er Mike Correction 995 Mike All Madrid frequencies are closing So switch to Unicom For traffic For traffic monitoring ¿Vale? Yo creo que nadie Pero vamos a quedar a la próxima 100 Creo que sea ¿Qué demuestro me queda en ground? Te lo paso a ti Ah, ¿os quedáis torre? Torre ha seguido todo el mundo Puedo entrar yo Bueno, como veáis Yo los mando a Unicom Y ya los cogéis vosotros ¿A quién? Ah, vale, vale Vale, vale Pues escucha Este... Álvaro Haz un Haz un force ATC Al tap 995 Mike Y al Dioba Que está rodando sin colación El Dioba me ha pedido copia Pero es que me iba a cerrar Entonces Hazme un force ATC ¿Vale? Debería de tener el La aproximación ¿No, Álvaro? ¿Qué? El JetBlue Tendría que estar ahora en aproximación A todas las estaciones Palma Correción Madrid A todas las estaciones Madrid Rodadura está cerrando Llame en Madrid Central Frecuencia 123 Decimal 150 Dual Station Madrid Alpha South Is closing Switch to Madrid Central Ground Frequency 123 Decimal 15 Bye 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 Santi Muchas gracias por el evento Hasta luego Vale chicos Yo desconecto ya Que tengáis buena tarde Hasta luego Hasta luego Vale chicos Vamos a ver Vamos a ver Hostias es que son muchas horas ya de control Vamos a estirar un poco ¿Qué hacemos chicos? ¿Hacemos el vuelo de Bilbao nocturno en directo? ¿O lo hago en pijama? Estoy cansado Cansado A ver Que os lo en el chat Enseña la parte de control Que hay gente nueva Pues es que Me pillo un poco mal Pero bueno Aquí está Tenéis todo en mi Instagram Tengo aquí la pantalla Es que la acabo de cerrar Acabo de cerrar la pantalla Entonces Si queréis verlo Pues podéis Mantélos en mi Instagram En mi Instagram Y en mi Twitter Me acabo de meter En el stand 13 Para Bilbao Así no te aburres No pero Pero no No de controlador Si no quiero volar el vuelo Quiero volar el vuelo Un fly in a Bilbao No sé si lo haré desde Palma de Mallorca Tienen que ser 40 minutos Yo creo que Palma de Mallorca A Bilbao Cumple las estas Así que podríamos incluso Hacer el vuelo en directo Os parece Habría Habría gente interesada En hacer el vuelo Buf Creo que he visto el mensaje Un poco tarde MicroJores Más uno Si queréis directo Vamos chicos Convencedla Para que haga directo El vuelo Tati tiene cara De que necesita cenar algo No Es que estoy cansado MicroJores Que son 4 horas De control O sea Y Madrid además Con el evento Feliz día de la comunidad de Madrid También es el día De la madre Un saludo a las madres A esas mamis Que nos hacen la vida Más sencilla Por cierto Modeladores Cambiame a ya Chatín Please He dejado unas cuantas fotos En el canal de fotos A ver Vamos a echar un vistacillo Bueno No sé si los No puedo compartir pantalla A ver En multimedia Ojo Fotazas Ha dejado Lucas Fotos en este chat También Chipon Flying Andrea Larcón Ojo Con la torre de fondo Me encanta Qué grande Las fotos Tremendo Tremendo Si queréis ver las fotos Chicos Meteros en mi Discord Y coger el rol De simuladores De vuelo Están en el chat Que se llama multimedia Qué pasada Tío Oye Unas fotazas Las de Andrea Larcón Son brutales Son brutales Tías Pero eso es X-Plane Tío Ah Prepar 3D Hostia Ya decía yo Qué buenas Hostias Oye Pues Andrés Tremendo Tío Andrés Andrés Perdón Andrés Preciosas las fotos Si queréis verlas chicos Están en mi Discord Chat solo emotes No ahora no David Que estamos en just chat Y nombre Pero bueno venga Lo has canjeado Dos minutos A partir de Chat solo emotes Moderadores Please Vale entonces Estábamos discutiendo Si hacer el vuelo De Bilbao Con la Cessna Citation En directo La verdad es que estoy cansado Pero por dar cierre Al Ibao 7 millones de horas Estaría bastante bien De chill De chill Sí Tómate un Rebull Directo Ya me estás vestido En vez de con pijama Aprovecha Hombre Piloto La misma red Online Que puede ser De cualquier De los simuladores ¿Qué hace esto? Pues que Lo que consiguen Es que Todos los tráficos De cualquier simulador Se vean entre ellos Y que se Recreen Por así decirlo Pues todas las Todos los procedimientos Mejor dicho Ojo David Bienvenido Suscriptor De Tier 1 Muchísimas Muchísimas gracias Qué grande David Muchas 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 gracias Pues nada Bienvenido a la tripulación Entonces pues eso Se intentan recrear un poco Como habéis visto hoy Pues los procedimientos reales De control Entonces está muy bien Es gratuito además Que es lo más chulo de todo Así que os lo recomiendo Y eso es un poco El resumen ¿Qué necesito para empezar A streamear Santi? Ganas Jotaval No sé ni de otra cosa Y un ordenador Más o menos mediano Vente a Sevilla Y salimos juntos Tía Sevilla es Bilbao Es muy largo Sevilla es Bilbao Es muy largo Me gusta más Palma A más que el aeropuerto De Palma Mola un montón Porque es súper realista Lo tengo instalado Vuelvo en directo En directo Directo Hola David ¿Qué tal? Que ya No había visto tu mensaje De hola Pero ya ha visto La suscripción Qué grande Si te quedas en directo Aquí seguiremos 5 horas en directo No, no A ver Lo que vamos a hacer Es cortar No cortar el directo Pero cambiar un momento A la transición De estamos acabando ¿Vale? Para luego yo poder recortarlo Para la gente de YouTube Y volvemos a abrir ¿Vale? Pero no cortaré la emisión Que es lo importante Lo siento por mi inactividad No pasa nada Tío Faltaría más Soy André Soy André Ah, OJ Vale, perfecto Tremendo Pues André Las fotos que has pasado Por el Discord Brutales Muy, muy chulas De hecho Sube las a redes sociales Seguramente Ibao te dé un retweet O sea Son muy buenas fotos Es que parece Plane Spotting Es una pasada Oye Que ya ha pasado El modo motes Que ya llevamos 3 minutos Quitarlo ya Quitarlo ya Puedes anotar la hora Igualmente Son 5 horas justas Eh, sí Pero quiero que No O sea No, ni va a ir polar No voy a cortar la transmisión O sea No voy a cortar la transmisión Lo que voy a hacer es Eh Hostias Espérate un momento ¿A qué hora empieza el A qué hora empieza el vuelo? De ¿A qué hora empieza el vuelo? A las 9 era, ¿no? El vuelo Era Puede ser a las 9 Puede ser a las 9, chicos Pisa, pijama y a volar, Santi 9 horas local O ya están en directo El evento acaba de empezar Hace 10 minutos Hostias Pues vámonos Vámonos ya Vale A ver Lo que pasa es que Lo que pasa es que Para hacer el cambio De templates A la del simulador Lo primero que tengo que hacer Es quitar la pantalla Que no se me crease el ordenador Vale Tengo que montar el setup Lo haríamos en Just Chatting Tendría que montar Todo el setup de vuelo Con vosotros Así que bueno Pues estaríamos un poquito De Just Chatting Como digo Cerraría Cerraría La template Con la de acabando No nos vamos a ir offline Así yo luego puedo recortar El directo Y resubir el vuelo De Bilbao ¿Os parece? Lo hacemos juntos Un palma Un palma Bilbao Y os explico un poco Cómo lo hago Todo lo que haga Más de fuera de directo De montar los volantes Y demás ¿Os animáis? ¿Por qué no lo haces Con el panel? Porque JVAL No está todavía El 737 De PMDG Metido en el simulador Estamos de Just Chatting Ahora Cuando digas Volvemos a Microsoft Y pruebas ahora No hombre no El 320 ahora no tío Porque si me meto A hacer un evento Con ese No no Ni de coña Vale pues vamos a hacer El vuelo Bilbao Lo vamos a hacer en directo Y Y Vamos a Vamos a hacerlo Entonces Lo que necesito Es ir un momentito abajo A lavarme un poco la cara Echar una meada y demás Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a poner el streaming En pausa Con la template de pausa Nada Dos minutos Aprovechar también vosotros Para estirar Daros una vuelta Beber un poquito de agua Y en dos minutos Volvemos Y Volvemos al Just Chatting Y os enseño un poco Cómo pongo mis paneles Hago las conexiones Y demás No sé si petará Pero bueno Vamos a Vamos a probarlo ¿Os parece? Vamos un momentito a pausa Comienza en la televisión Y volvemos Vale pues 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 Estaremos por aquí Pum 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 Vale Chicos pues para los que estáis viendo En el directo resubido En Youtube Espero que os haya gustado La sesión de control aéreo Muchísimas gracias A todos los controladores Que habéis participado De la división de Madrid A todos los tráficos Que habéis venido De Barcelona a Madrid O que habéis salido De Madrid a Barcelona Incluso a aquellos Que no habéis seguido El plan de vuelo De Barcelona a Madrid Pero que habéis hecho Algún otro vuelo En este aeródromo Como digo chicos Muchísimas gracias A todos los que estáis Viendo el directo Desde Youtube Y nada pues El próximo día Veréis en otro vídeo nuevo El vuelo que voy a hacer Ahora en directo Volando a Bilbao Desde Palma de Mallorca Con la Cessna Citation CJ4 Para los que estáis ahora En el streaming Muchísimas gracias Por verme Nos vamos a pausa Un momentín Y volvemos en dos minutos Ahora nos vemos chicos Chao chao